Comienza Tiempo de Juego, programa patrocinado por Marcos Automoción, líder en el sector automovilístico de la provincia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Juego, Cope Elche. Bienvenidos a este Elche Albacete que pueden seguir en vivo en esta casa, en Cope Elche, en el 100.8 de la FM. Y también ya estamos en directo en nuestro canal de YouTube, Cristian Egea, los 90 minutos. Menudo domingo en el Estadio Martínez Valero, después de un día lleno de actividades, de esa fanzone que ha organizado la Federación de Peñas del Club. De toda la previa además que se ha montado entre ambas aficiones, no solo en el estadio, también por el centro histórico de la ciudad, porque ha venido mucha gente de Albacete. Ya queda menos para lo que nos gusta de verdad, que es el fútbol y la pelotita. Dos equipos en rachas completamente contrapuestas se enfrentan esta tarde en el Estadio Martínez Valero. Un Elche que depende de sí mismo para volver a colocarse en puestos de ascenso directo, después de esas tres últimas victorias seguidas, contra un Albacete en un momento deportivo complicado, porque acumula tres partidos seguidos sin conocer la victoria, y los dos últimos los ha perdido. Objetivos diferentes, pero los dos equipos necesitan los puntos. Se viene ambientazo en el Templo Frangiverde para animar aún más el partido, con la que seguramente será la mejor entrada de aficionados en el campo de toda la temporada. Al micrófono encuentran a un servidor, yo soy Manu García, dirigiendo esta retransmisión y ofreciéndoles, como siempre, cada previa de los partidos del Elche Club de Fútbol en esta casa. Es un verdadero placer saludarles una tarde más. Sin más dilación, vamos con esa previa del partido que corresponde a la jornada ya 31 de la Liga Hypermotion y que comienza en menos de una hora. A las seis y media en frente tendrá el Elche, que como decimos, se encuentra ahora mismo decimoctavo con 31 puntos, 19 menos que el Elche Club de Fútbol, que antes de empezar el partido es tercero con 50. Vamos con las convocatorias de ambos equipos. En el rival de hoy, el Albacete, su entrenador Rubén Alves no podrá contar por lesión con hasta cuatro jugadores. El lateral derecho, Carlos Isaac, el media punta inglés, Sashowa, ni tampoco los delanteros, Iginio, ni tampoco un ex franje verde, Dani Skriche. Vamos con la convocatoria del Elche Club de Fútbol. Para el día de hoy, Sebastián Becasese no podrá contar por lesión seguro con Óscar Plano. Veremos esas dudas que teníamos esta semana con Pedro Vigas, con Carreira y con Mario Gaspar. Enseguida les traemos el once. Y para seguir con la previa, nos movemos en Cope Elche hasta el Estadio Martínez Valero, porque allí se encuentra el equipo de retránemisión de partidos del Elche Club de Fútbol de esta casa en esta tarde de domingo. David Montoya, José Carrasco, Ismael Ruiz y de vuelta por fin la voz de esta casa, Cristian Egea, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludo, Manu. Buena, ¿qué tal a todos los oyentes de Tiempo de Juego? ¿Qué ganas tenía de volver con ustedes? ¿Qué ganas tenía de nuevo de estar en este estadio? Siento mucho faltar tanto, ¿no? Como me ha pasado esta semana, pero al final la gripe me cogió. ¿Y de qué manera? Bueno, a mí y prácticamente todo el equipo de deportes de esta casa que nos ha ido dejando caos poquito a poco. Pero bueno, ya estamos a medio gas, pero estamos, no podíamos perdernos la cita en el día de hoy. Que me disculpen en algún momento la fase de afonía que voy a tener seguro y yo a ustedes se lo anticipo. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí, por estar siempre con todos los programas. Estupendo trabajo el realizado durante toda la semana. Manu, sé que ha sido hasta arriba de trabajo, pero Sarra con gusto no pica, amigo. Totalmente. Y dando la información del Elche, siempre disfrutando de la misma. Así que muy buen trabajo, Manolo, el que ha realizado. Lo digo Manolo porque estuve viendo otro día lo de Carrasco, ¿eh? Impresionante. Impresionante como Carrasco. Hay confianza. Cristian, Manolo, Manolín, el hijo de todo lo que podía. José Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. También con muchas ganas. Emocionado de la afición. Una afición que está volcada, que está ilusionada con su equipo. Césped en perfectas condiciones. Aquí nadie, si pasa algo, que nadie se queje. Que el campo está de categoría. Afición ilusionada. Equipo lanzado. ¿Qué más esperamos? Ganar, ganar y ganar. Bueno, pues ahí está la intervención de Carrasco. También le damos la bienvenida, como no, señor Daís Montoya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Estamos los dos con una voz. Estamos con una voz que poco a poco esperemos que se vaya atemperando durante la retransmisión. Puede ser que se vaya del todo. Puede ser que se vaya del todo. De más posibilidades de eso. Soy yo. Ya, pero está Carrasco aquí que nos va a sacar. ¿Tú te das cuenta? No te das cuenta. No tengo pastillas, ¿eh? ¿Sí? Otra en otra cosa. Yo pastillas. A ver, a ver, ¿por dónde las tienes? A ver, que nos van a hacer falta. Las tiene aquí. Ah, las tiene ahí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Tiene pastillas y todo, pero para la afonía, ¿eh? Sí. Para la afonía. Bueno, Montoya, ¿qué partido espera? A ver, a ver, a la semana llevamos, ¿eh? Una semana complicada, pero como dices, había que estar aquí porque una vez más, partido más importante de la temporada, seguramente, y una vez más, sí que lo hemos dicho en las últimas jornadas, pero es que esta semana el Elche defiende plaza de ascenso directo. Y eso son palabras mayores. Y defiende plaza de ascenso directo, y no se lo van a poner fácil, porque de hecho le han quitado ese puesto durante la jornada, durante la jornada de ayer, con esa victoria del Eibar en Ipurua, y el Elche con gol de Sergio León, ese 2-0, y por supuesto el Elche va a tener que dar el do de pecho hoy, confiamos absolutamente, sabemos que el Elche está en un momento muy dulce de juego, en un momento en el que incluso la suerte le acompaña, como pasó en algunos momentos en el partido contra el Villarreal B. Así que, muy confiados de que el partido sea un partido en el que el Elche vuelva a ser protagonista, dominador, un Elche arrollador por momentos, y esperemos que todo eso se convierta en tres puntos no importantes, sino importantísimos. Qué importante sería agarrarse ya a esa posición de ascenso directo, sobre todo para empezar a abrir hueco, incluso con los equipos que están en plaza de playoff, para de momento ir poco a poco asegurando al menos eso, pero llegar a esa recta final de diez partidos en posición de ascenso directo para defenderla con uñas y dientes. El ambiente de hoy va a ser espectacular, hemos estado en la previa, hemos estado viendo el ambiente, mucha gente, muchos aficionados del Elche, del Albacete también, mucho mancheo, como no puede ser de otra manera, prácticamente un derbi, ellos también, ojito al Albacete, un equipo con el que el Elche empató en el Belmonte, en un partido que tenía de cara y que con la impulsión de Nico Castro se complicó mucho, y que, bueno, pues no lo va a poner fácil, porque ellos también vienen peleando por algo también muy importante, que es mantenerse en segunda división, ellos se han metido en problemas, están en posición prácticamente rozando el descenso y tienen que, por supuesto, salir de ahí, porque un club como el Albacete y un equipo como el Albacete, que yo creo que tiene más equipo que la posición en la tabla que ocupa, seguro va a poner las cosas muy difíciles, pero el Elche a la suya, el Elche a intentar ganar el partido, a seguir con esa magnífica racha de tres partidos con victoria, para que sea un cuarto, y nada, muy ilusionado en esta previa. Bueno, y también con nosotros le damos la bienvenida a Imael Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vienes hoy en sustitución de David Caballero, que no ha podido llegar, este sí que no ha dado tiempo que pudiera estar al 100%, así que desde aquí a David Caballero, que sé que está escuchándonos desde casa, una pronta recuperación David, que por todos ha pasado, hijo, que vamos a hacerle, a ti ha cogido el más tardío y no ha podido soltarlo. Un fuerte abrazo, crack, ha sido duda hasta última hora, como Mario Gaspar, como Pedro Vigas, pero finalmente se queda escuchándonos desde casa, no pasa nada David, intentaremos hacerlo lo mejor posible sin tu ayuda, y bueno, qué decir, ¿no? Y si lo hago bien, pues que no vuelva más. Efectivamente David, un fuerte abrazo, ¿eh? Y mucho ánimo. Esa es la idea. Nada, qué decir del partido, después de la intro que nos ha hecho nuestro David Montoya, un Elche que viene lanzado, que viene con tres porterías a cero, tres victorias consecutivas, ojalá que sea la cuarta, la previa ha sido espectacular, todos los miembros del canal de YouTube de Cristian Egea tendrán en exclusiva ese videoblog que hemos hecho tanto José Gopar como yo en la previa, en esta fanzón, desde las 12 hasta esta hora prácticamente, que estamos, no me ven, pero tengo los brazos ya, parece que estamos en verano, ya estoy completamente moreno, es lo bueno de esta fanzón dentro de todo lo que se ha hecho, y nada, a disfrutar, a gaudir, como no, con este Elche Albacete, al que le tenemos muchísimas ganas. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausita, enseguida volvemos, vamos a repasar los resultados y clasificación, y luego posteriormente entraremos en tiempos de alineaciones, no se vayan, en directo les contaremos todo lo que va a pasar en este Elche Club de Fútbol Albacete, con la mejor entrada de la temporada, así que no se pueden perder el choque en el 100.8. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras, es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo, entra en marcosocasion.com y elige tu modelo. Espera, espera, y si quieres vender tu coche, también te lo compramos, marcosocasion.com Disfruta de la calidad de los neumáticos Bristol con neumáticos J. Antonio y llévate hasta 100 euros en tarjeta de visa digital y participa en una experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 con todos los gastos pagados. Neumáticos J. Antonio, oferta válida hasta el 30 de abril. Nos encontrarás en calle Torres Quevedo número 21, Elche. Con más de 40 años de experiencia en Goma Royal hemos sabido adaptarnos a los tiempos actuales. Somos especialistas en la fabricación de goma para bios, goma corcho, goma dura y esponja. Recuerda, con Goma Royal quedará fenomenal. Estamos en el polígono Cachapet número 75, Crevillente, teléfono 965-4008-71. Vamos, vamos, no me dejes tirado ahora. ¿Sabes lo que necesita tu coche? Que le des un poco de cariño. Hasta el 30 de junio en Juan Agulló, cambio de aceite y filtro, más repaso para la ITV, solo 70 euros. Y con el cambio de dos neumáticos, Juan Agulló te regala un aliviado de dirección valorado en 35 euros. Aprovechalo, cambia tus ruedas, dale cariño y que la dirección de tu coche te lleve a buen puerto. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida de la Libertad 60. Regresan los bocadillos más míticos a la cantina de la ciudad deportiva. Vuelve ese completito, de salchichas, de tomate, uy, de esa deliciosa tortilla, con el sabor tradicional de la cantina de la ciudad deportiva. Los clásicos en la cantina de la ciudad deportiva. Ah, también los bocadillos de calamares. La cantina de la ciudad deportiva. Él fue quien te hizo sentir la música como nadie. Ahora es el momento de ir juntos a ver las actuaciones de sus estrellas favoritas. Mikel Erenchun, Coque Maya, Revolver, Los Morancos, Día del Padre. Entradas ya a la venta en salmayalife.com. Vive la experiencia Salmayalife Festival. Cárnicas Hortolá. Especialistas en la elaboración y comercialización de alimentos precocinados ultracongelados. La calidad e innovación nos sitúa como referencia a nuestro país. Cárnicas Hortolá. Apoyando al Elche Club de Fútbol. Seguimos en directo. Tiempo de juego. Cope Elche en el 100.8 de la FM. También, por supuesto, en YouTube. Cristian Ejea los 90 minutos. Y antes de volver al Estadio Martínez Duvalero para conocer esas alineaciones, repasamos lo que llevamos ya de jornada 31 de esta Liga Hipermotion con resultados de todo tipo que benefician al Elche y otros que no tanto. Una jornada que empezó el viernes con el empate a cero entre Eldense y Cartagena. Ayer sábado se disputaron cinco partidos. Burgos 1 Levante 1 También tuvimos ese Oviedo 1 Racing 1 Eibar 2 Villarreal B 0 Tenerife 0 Huesca 0 Y Sporting de Gijón 1 Alcorcón 0 Hoy domingo Un partido finalizado El líder que no falla y de qué manera Leganés 4 Mirandés 0 De momento minuto 70 de partido Racing de Ferrol 2 Valladolid 0 Y a las 6 y media dos partidos Ese El Chalbacete que les contaremos en esta casa y el Zaragoza Español Cierra la jornada mañana lunes a las 8 y media Andorra a Morevieta Y de momento la clasificación faltando esos partidos por jugarse está de la siguiente manera líder sigue intratable el club deportivo Leganés con 56 puntos segundo momentáneamente porque no ha jugado ni el Elche ni el Español está el Eibar con 52 en zona de playoff tercero Elche 50 cuarto Español 49 quinto Sporting 49 sexto Burgos también 49 si pierde el Valladolid sale de esa zona y se queda con 48 séptimo octavo Oviedo 48 dos equipos con 47 noveno Racing de Ferrol si gana décimo Racing de Santander un décimo Levante 44 duodécimo Eldense con 42 décimo tercero el Tenerife con 41 dos equipos con 37 décimo cuarto Huesca décimo quinto Zaragoza décimo sexto Mirandés con 36 décimo séptimo Cartagena con 31 décimo octavo el rival de hoy del Elche justo por encima de esa zona roja el Albacete con 31 y en la zona de descenso dos equipos con 30 décimo noveno Villarreal B vigésimo Alcorcón vigésimo primero Andorra con 29 y vigésimo segundo Amorevieta con 24 Enseguida estamos de vuelta y nos iremos con imagen al Estadio Martínez Valero para conocer esa última hora de ese El Chalbacete que se presenta como decimos con la mejor entrada de toda la temporada en el estadio pero antes les recordamos las formas de contactar con este programa y con esta retransmisión porque pueden participar con nosotros en nuestro chat de Youtube Cristian Ejea los 90 minutos pueden participar a partir de suscribirse que es ese botoncito rojo que lo tienen abajo a la derecha si lo tienen aún en suscribirse solo tienen que darle es completamente gratis y a partir de pueden participar en el chat a nosotros nos ayuda una barbaridad si quieren apoyar un poco más el canal pueden hacerse miembros que por 0.99 al mes pueden tener contenido exclusivo como la fanzone que hemos tenido hoy en el Estadio Martínez Valero y también pueden contactar con esta retransmisión en el Whatsapp de la emisora 637-672-640 repito 637-672-640 hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta en el Estadio Martínez Valero porque hay muchas cosas que contar como los onces que traen novedades Quesos Cantó los quesos de cabra más tradicionales bajo en grasas alto en proteínas que no le confundan pida el queso por su nombre Cantó el queso de toda la vida ¿Cansado de esperar horas para que reparen tu ascensor? Llama a Ascensores Serki te daremos una solución a la medida de tus necesidades en Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio llama ya al teléfono 965-42-2376 o visita serki.es La venta y distribución de materiales de construcción Materialescano Más de 35 años de experiencia avalan la calidad de nuestros productos para el particular y el profesional en La Olla Día del Padre Día del Padre entre en drsoler.com Dr. Soler Elche aún con gafas Cristian Dime Carrasco Tenemos alineaciones Tenemos alineaciones Vamos con ellas Vamos Por música Alineaciones titulares de ambos conjuntos Arnaud Puchmal y Nico Mercado Y arriba Solo Solito Solo Mourad Quedan como suplentes Carrasco Sanromán Méndez Diego González Bermejo Nieto Febas Borja Garcés Cernia Salvador Rodrigo Mendoza David López y Núñez Por parte del rival por parte del Albacete Balompié En portería Tomás Línea de 4 lateral derecho para Álvaro Lateral izquierdo para Silva Centrales Kaiki y Glauder Medio del campo para la línea de 3 Ola Echea Ray y Ricky por delante Alberto Quiles Agus Medina y Manu Fuster Quedan como suplentes Dos porteros suplentes Bernabé y Alcube Dijete Ros Juanma Fidel Pedro Benito Alonso y Pacheco Bueno pues el colegiado encargado de impartir justicia será El riojano Sesma Espinosa Le asisten Otro riojano Ortuño Sierra y también Bernal Martín este madrileño Cuarto árbitro Ojaos Valera Murciano Es que para ser Ojaos 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 Ojito con Ojaos Eso es En el bar Galvez Rascón Y esperemos que no rasque mucho el Albacete Ojalá que no Y el chiste fácil ¿No? Y ayudante de bar García Urbaneja El catalán Bueno también hay que destacar que hay observaciones en el partido Ismael Pues si Cristian Los jugadores de ambos equipos saltarán al terreno de juego con la camiseta conmemorativa de la iniciativa La Liga contra el Racismo Los capitanes de cada equipo lucirán un brazalete personal Parece que hemos perdido el sonido con el estadio Martínez Valero Hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta en tiempo de juego Coppel Si no se vayan con esas novedades en la alineación con Carreira que entra directo al once y se cae Rodrigo Mendoza ¿Pensado de esperar horas para que reparen tu ascensor? Llama a Ascensores Serki Te daremos una solución a la medida de tus necesidades En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio Llama ya al teléfono 965-422-2376 o visita serki.es Ahora sí estamos de vuelta en tiempo de juego Coppel Me voy al estadio Martínez Valero porque allí compañeros estabais analizando esa alineación del Elche Club de Fútbol os doy paso Pues sí No terminamos de ubicar Montoya el esquema de Kler, Salinas Tete Morente por la izquierda ¿Cómo hacemos esto? Bueno vamos a ver vamos a intentarlo primero de todo dos cambios respecto al once titular del Villarreal B han caído Vigas y Rodri Mendoza y entran Carreira y Salinas parece un 4-1-4-1 en el que podríamos poner a Carreira de lateral derecho y a Salinas en el izquierdo pareja de centrales con John y Klerk por delante Nico Castro después Josan por un lado por la derecha Tete Morente por la izquierda y que estén ahí Nico y Puchmal Nico y Puchmal en las medias puntas y Mourad arriba yo lo veo así pero yo te digo la mía aunque no la he puesto así no la he plasmado así yo creo que va a jugar con Carlos Kler de central puro Salinas yo también central izquierdo escucha escucha Salinas central izquierdo medio del campo Nico Castro con Jun Chetauya ojo lo que digo lo compro lo compras y Tete Morente de carrero izquierdo yo creo que John va a jugar hoy en el medio del campo que Carlos Kler va como jefazo de la defensa que Salinas va de central izquierdo y el carrilero no se toca que este es de Morente y a mí me da pues que vamos a ver una pareja de medio centros más defensivos con Nico Castro y con John Chetauya John Chetauya puede ser a mí lo de Verdos Carrasco es que es lo único que a mí me encaja Carrasco lo único que que va a jugar con dos bandas bandas es decir José y Tete bien abiertos a bandas si no no si ahí yo creo que va a estar claro pero también creo que Arnau Pujmal va a ir moviéndose de fuera adentro pero creo que parte desde el interior en la posición que ocupó Rodri Mendoza entiendo y yo lo de los dos centrales no lo acabo de ver porque además son dos centrales zurdos que puede ser pero a mí me cuesta verlo hay otras veces que se ha puesto pero dos centrales zurdos parece que a veces cuesta entonces por eso quiero ubicar a John como tercer central central diestro y quizás ahí pues pues esté Nico Castro solo por delante de la defensa puede ser también que John y hagan un doble pivote con John y con Nico Castro de todas formas una cosa no quiere decir que quite la otra porque muchas veces John parte de central derecho y luego en fase ofensiva acaba siendo un medio centro más incorporándose a la posición de medio centro cuando el Elche tiene posesión y salía de balón creo que pueden ir por ahí los tiros pero vamos ahí la buena noticia de la reaparición de Carreira que por suerte ya está recuperado y creo que estaba aportando muy bien y mucho y mantener también a Josan yo creo que por eso Arnau es el que se va a meter por ahí por dentro que también está haciéndose con el puesto de titular haciendo muy buenos minutos entonces bueno pues vamos a esperar porque después todo se desorganiza y aquí lo difícil a veces Carrasco es organizar en la pizarra es que yo me da la sensación que van a poblar mucho el centro del campo es decir ahí va a estar mucha gente lo que sí está claro que tanto Giles como La Echea van a jugar muy en bandas también entonces van a meter mucha gente por el centro del campo y van a intentar dominar el centro del campo bueno al final si algo tiene este Elche también es que no se no se ata a ningún sistema tanto con balón como sin balón vamos a ver posiblemente cosas distintas y yo creo que sí que es cierto que vamos a ver Arnau Puchmal posiblemente lejos de la banda derecha más pisando zonas interiores y eso no es raro para él no es nada nuevo va a jugar por dentro va a jugar por dentro con Nico Fernández por detrás de Murad yo creo que está más que acostumbrado a eso de hecho el año que asciende con el Almería juega por ahí y hace muy buenas cifras genera 9 goles 5 asistencias perdón 5 goles y 4 asistencias así que yo creo que buena alineación sí que es cierto tranquillo a Diego González y a David López no es que no confíe en ellos sino que piensa que para este partido lo mejor es salir con estos tres atrás y vamos a ver cómo se da seguro que con una victoria ojalá que sea así ojalá que ese optimismo que tenemos hoy pues también se plasme en el terreno de juego yo creo que es un escenario hoy donde al futbolista le gusta además también hay que destacar que el Elche ha hecho un llamamiento a los clubes de la cantera los conveniados los convenidos y hemos también un gran colorido en la parte de arriba lo decía la posibilidad de que los padres pudieran traer a esos niños y a precios reducidos para ellos y ha hecho efecto yo creo que el llamamiento ha sido perfecto Carrasco y estamos cerrado pues está abierto exceptuando la parte de preferencia que siempre estaba abierto pues ahora mismo está todo el niño de preferencia anillo de fondo norte el fondo sur menos el anillo de tribuna pues llenándose poquito a poco bueno vamos a ver porque va a ser un momento bonito ojalá que hoy disculpen el equipo pues de ese de pecho lo decíamos anteriormente es difícil en segunda división encadenar tres victorias consecutivas el Elche lo ha hecho conseguir la cuarta sería un hito no sé nos tendríamos que remontar a los datos que siempre da Pamies al respecto pero haría muchos años que el Elche Club de Fútbol no llega a encadenar esas cuatro victorias consecutivas yo además es verdad que lo veníamos veníamos diciendo durante toda la semana euforia en este caso alegría por parte del aficionado hay lo que no tienen los que no tienen que volverse locos los que no tienen que caer en ese error de haber conseguido algo esos son los futbolistas del Elche yo en eso confío en que Sebastián Becasese les haya metido en vereda y les haya dicho oye la única manera de seguir estando en el sueño la única manera de seguir estando ahí de demostrar que el Elche tiene mimbres para poder estar en lo más alto de las clasificaciones no creyéndonos nada porque cualquier equipo te puede pintar la cara yo creo que nos vino hasta muy bien esa derrota en Amor Evieta para no confiarte para saber que esta liga Hypermotion te puede colocar y te puede quitar en un momento determinado si no estás centrado quedan 12 encuentros para la finalización de la temporada son 12 partidos después de este serán 11 y la verdad es que entras perdían perdón 10 solo 11 lo que resta o 12 12 contando el de hoy 12 contando el de hoy jornada 31 yo estoy diciendo 11 12-12 12 quedan con el de hoy Carrasco después 12 yo iba por delante ya ya te veo ya feo con tetes feo con tetes estoy así como un poco raro ¿verdad Manu? sí que estáis feo con tetes y estas cosas hay que llevarlas preparadas claro si preparado yo lo llevo el que no lo lleva es Carrasco Carrasco tiene prisa el Elche se ha metido en ascenso directo y quiere que se acabe de pronto claro restarán 11 jornadas a partir de hoy y yo creo que bueno pues este Elche tiene mimbres suficientes yo he sido de los que desde el principio de temporada a pesar de que por ahí alguno quiera mandar un mensaje equivocado por mucho repetir una mentira o se va a convertir en una verdad querido no va a ser así pero desde el principio de temporada lo dije tenemos una de las mejores plantillas de la temporada está entre las 5 mejores yo creo que está entre las 3 pero ciertamente al principio no se confiaba tanto ni nosotros quizás por los resultados pero ni tampoco por el entrenador ¿no? y quizás después de esa pregunta que formuló el bueno de Maí Montoya en Gijón desplazado hasta allí a pesar de que de que se no lo veía bueno pues cabe destacar que a partir de ahí hubo un antes y un después después del encuentro de la Andorra ¿no? con ese gol que marcó Borja Garcés por cierto a la postre el único que ha marcado pero qué importancia tuvo ¿eh? totalmente totalmente entonces bueno vamos a ver si hoy el Elche no se cree nada el Albacete hoy va a venir muy motivado 2.000 personas Carrasco y eso también ayuda sí el día del Leganés fueron 16.154 cuando más gente vino hoy se superará ¿no? Carrasco yo creo que vamos a pasar de 20 hoy bueno firmamos 20 ¿no? yo creo que sería una gran entrada ojalá lleguemos a 20 si alguien más viene pues muchísimo mejor pero ya se nota en la previa queda bastante tiempo todavía casi media hora para que empiece el partido y el aspecto del Martínez Valero ya es bueno pues muy colorido con mucha gente ya sentada en la grada hace un magnífico día también recuerda Primera División sí sí a estas alturas estaba así ya el Martínez Valero ¿no? y es hacia donde vamos Cristian es hacia donde vamos lo vemos desde la misma posición el año pasado y la verdad es que yo estoy viendo esto y digo es que tengo ganas de estar ahí es que tengo ganas de volver a estar en Primera División y volver a ver esto cada fin de semana ¿no? ese ambiente lo que hemos vivido esta mañana que también me ha acercado a la fanzón es que no tiene nada que ver la segunda con la primera sí que es verdad que si estás en la parte de arriba pues te lleva a poder tener alguna que otra visión como en la actualidad en el día de hoy porque estás predispuesto a todas estas cosas hay más cercanía claro en segunda división es cierto que hay más cercanía y qué importante también es Cristian saber y poder disfrutarlo ¿no? porque ahora mismo el Elche vive un momento magnífico y qué importante también saborear este momento estar en ascenso directo ya vendrá Primera División estoy convencidísimo de que vamos a ascender pero es que siempre vivimos con esa ansiedad llegará el verano y se va este jugador este no renueva hay que fichar se vuelven los cedidos quién se queda becas ese qué pasará renovará no renovará hay que estar también viviendo el momento el lunes pedí la renovación lo pediste abriste ya el melón y yo ya te dije que estoy en ese barco desde hace ya un tiempo creo que el míster merece continuar se lo ha ganado va a ser yo creo que su decisión pero disfrutar quedan 12 jornadas vamos a disfrutar este momento del equipo paso a paso ya por la victoria el equipo es cierto Ismael que es momento de disfrutar estamos disfrutando y ojalá esto además el equipo le ves una fiabilidad que puede tropezar como decías tú Cristian como decía la morevieta pero el equipo no entra en barrena que era lo que le pasaba en otros momentos de la temporada que un tropezón pasaba mucha factura ahora el equipo sabe a lo que juega y un día puede darse porque es fútbol y se pierde como pasó en la morevieta pero luego el equipo vuelve a reaccionar y vuelve otra vez a la senda de la victoria eso es lo importante y por otro lado hablando de renovaciones importantísimo esta semana tanto la de Nico Castro como la de Jonche Taúya y espérate porque la de Mourad está cerrada está cocinada ya la de Mourad está cerrada lo dijimos en lunes será oficial es oficioso ahora mismo pero está cerrada es verdad que Mourad son tres temporadas tres años más con esa cláusula de primera división de 25 millones de euros y 15 en segunda pero bueno yo creo que la noticia de Jon de Mourad son dos piezas vitales para este Elche de Becas es el autor y viene bien esa renovación y bueno y ya la contratación de Nico Castro en propiedad para este Elche Club de fútbol es una noticia enorme como las noticias que siempre traemos con Marcos Automoción Carrasco Marcos Automoción estás buscando David cambiar ese vehículo la otra vez me subí contigo y dije ay David esto ya está anclado te subí por eso te subí por eso para que me recomendaras Cristian me recomendaras claro estás anclado un poco en el pasado Montoya y hay que modernizarse hay que modernizarse con un buen coche ¿no? un coche pues de gama media alta que te ofrece Marcos Automoción lo sabía ese Peugeot tú crees coches pequeñitos Peugeot 2008 que es como una especie de SUV pero no es un SUV de esto que diga ostras tengo que aparcarlo no me cabe en el sitio esto es una locura que mal como lo meto yo esto aquí bueno no no tienes ese problema con el Peugeot 2008 porque es un coche con unas medidas de utilitario pero siendo un SUV imagínate muy cómodo para la ciudad que es por donde yo me muevo con el iCopy efectivamente que no tienes que mirar por dentro del volante sino por encima del volante me convenciste me convenciste voy a Marcos Automoción claro que si vas a Marcos Automoción a Peugeot y disfrutas de las mejores promociones como no con el Peugeot 2008 por ejemplo y si quieres también híbridos o quieres también eléctricos tienes toda la gama con Marcos Automoción los líderes del sector de la automoción en la provincia de Alicante bueno dicho esto hacemos una pausita y enseguida volvemos desde el estadio Martínez Valero para contarles todo lo que va a pasar todo lo que va a ocurrir en este Elche Albacete en tiempo de juego Cope Elche Acabas de heredar y tienes problemas necesitas resolver una disputa contractual te enfrentas a un proceso de divorcio no te preocupes más llámanos y tendrás el mejor asesoramiento protegemos tus derechos para obtener el mejor resultado 966-6161-5085 Bufetepicot.com Bufetepicot.com digitalización global nos encontrarás en calle Bufetepicot.com 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 Miquel Erenchun Coque Maya Revolver Los Morancos Día del Padre Entradas ya a la venta en Salmayalife.com Vive la experiencia Salmayalife Festival 6 y 10 de esta tarde de fútbol de domingo en el Estadio Martínez Valero ese Elche Albacete que le vamos a contar en esta casa claro en tiempo de juego Cope Elche Y ya se ha convertido en parte fundamental de cada retransmisión de tiempo de juego esa sobremesa que tanto le gusta Carrasco El Cantaweset claro que sí Y les contamos ese trofeo Cantueso Oro patrocinado por nuestros amigos de Noara Mediterranean Destillery y que les contamos un poquito como funciona por su aún no están habituados hicimos una clasificación en la primera vuelta la cual se llevó con mucha diferencia a Leix Febas pero en la segunda vuelta está todo bastante apretado la clasificación la clasificación de ese trofeo Cantueso Oro la lidera en la segunda vuelta Nico Castro con 11 puntos con 8 Nico Fernández Mercau y Jonche Taúlla con 6 Rodrigo Mendoza con 5 Febas con 4 Pedro Vigas con 3 Carreira Klerk y Vituro y con un puntito Mourad Josán y Tete Morente y les contamos como participar en ese trofeo Cantueso Oro pueden hacerlo nosotros cuando estemos prácticamente llegando al final del partido en esta jornada 31 contra el Albacete nos iremos a la cuenta de Twitter ahora se llama X pero nos entendemos de Diario Franji Verde es arroba diario FJV ahí nos pueden seguir además porque el compañero Ismael Ruiz nos actualiza a diario todas las noticias del Elche Club de Fútbol pues ahí pondremos una encuesta con 4 nombres preguntándoles quién les ha parecido ese jugador Cantueso Oro ese jugador que ha destacado entre los demás del Elche Club de Fútbol contra el Albacete el que se lleve esa encuesta se llevará 3 puntos y el equipo de tiempo de juego Copa Elche diríamos quién se lleva 2 y 1 que bueno ese Cantagüeset el trofeo Cantueso Oro patrocinado por nuestros amigos de Noara Mediterránean de Stillery Hacemos otra pausita recomendado ese trofeo Cantueso Oro y enseguida estamos de vuelta no se vayan muy lejos que volvemos al Estadio Martínez Valero cuando apenas faltan unos 15 minutos 17 para que empiece el partido en el Templo Frangiverde Sueñas con una cocina a la vanguardia en diseño cambiar el suelo de tu casa por tarima o parquet en Madecor hacemos posible que tus sueños en madera sean una realidad visita nuestra exposición en calle Concepción Arenal número 128 Elche o en el teléfono 966-093-106 Madecor tú imagina nosotros te ayudamos a construir tus sueños en madera Restaurantes Tanquet apostando por la cocina tradicional y mediterránea destacando nuestra especialidad de arroces a la leña o el pescado fresco de la bahía de Santa Pola estamos en carretera de Dolores kilómetro 6 reservas al 645-052-692 Si buscas inspiración prueba a conducir la gama SUV de Kia diseño y tecnología de la mano gama SUV de Kia también en versiones híbrida híbrida enchufable y 100% eléctrica con condiciones especiales hasta el 25 de marzo consulta condiciones en Kia.com Kia descubre lo que te inspira Ven a Marcos Automoción concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en Kia.com Buscas invertir en inmuebles y obtener rentabilidades superiores al 30% Has llegado al lugar indicado En OLC Property somos expertos en el mercado inmobiliario y te ofrecemos las mejores oportunidades de inversión No pierdas más tiempo y contacta con nosotros al 699-914-200 para obtener más información y comenzar a ganar dinero con tus inversiones en inmuebles Te esperamos Asistelch es una empresa acreditada por la Consellería de Bienestar Social para la atención de la Ley de la Dependencia En Asistelch te pueden ofrecer servicios de asistente personal a domicilio asistencia interna 24 horas acompañamientos y cuidados en el hospital Estamos en calle Lepanto 16 y en Asistelch.com Disfruta de la calidad de los neumáticos Bristón con NeumáticosJ.Antonio y llévate hasta 100 euros en tarjeta de visa digital y participa en una experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 con todos los gastos pagados NeumáticosJ.Antonio Oferta válida hasta el 30 de abril Nos encontrarás en calle Torres Quevedo número 21 Elche 6 y cuarto de la tarde seguimos en tiempo de juego Cope Elche 15 minutos para que empiece ese Elche Albacete y yo me voy a donde van a pasar las cosas al Estadio Martínez Valero Ahí está todo el equipazo de retransmisión de esta casa Os pregunto compañeros faltando 15 minutitos y pensando que se iba a tener esa tan gran entrada en la mejor de la temporada ¿Cómo están las gradas del Estadio Martínez Valero? Bueno pues yo tengo que decirte Manu que cada vez sigue entrando más gente al Coliseo Frangiverde qué espectáculo el que estamos viendo hoy en el Coliseo Frangiverde teniendo presente que se han repartido por un patrocinador del club más de 15.000 banderitas y la verdad es que el aspecto Manu es formidable a falta todavía de 14 minutos para que arranque el choque a mí particularmente me recuerda a esa ese ambiente en primera división de esa 20.000 personas 23.000 24.000 que siempre estaban presentes bueno yo creo que hoy sí podemos decir a pesar de que no tenemos el dato de que va a ser Carrasco la mejor entrada de la temporada por lo que vemos ya 16.154 es el récord contra el Leganet yo creo que hoy nos vamos a 22 23.000 personas es emocionante ver a la afición una afición entregada al equipo una afición que creen que creen el equipo una afición de verdad esto esto es muy emocionante ver las nuevas generaciones aquí con su equipo lo que viene de abuelos de padres esto es muy importante y esto los jugadores son los grandes culpables y que tengan que seguir manteniendo esta ilusión por supuesto no estábamos comentándolo aquí a micrófono cerrado qué ambientazos empieza qué color empieza a tomar esto blanco y verde qué color empieza a tomar el Martínez Valero en esta fase final de partidos de la temporada y hoy con todo el ambiente con el rival también que ha desplazado a mucha gente pues es un día absolutamente de fiesta esperemos que siga siendo el final del partido eso es lo importante pero sí que vemos un público entregado ya en los minutos previos del inicio del partido con esas banderas todo el tiempo al viento precioso el la panorámica podemos divisar desde aquí del Martínez Valero y bueno pues muy muy ilusionados para poder contárselo a todo el mundo porque sabemos que también hay mucha gente al otro lado también fuera del estadio muy pendiente del partido muy pendiente del enche y muchos que están llegando también al estadio y muchos que están de camino efectivamente que les decimos que con calma pero que vayan acudiendo porque se está poniendo el Martínez Valero a falta como dices de algo más de 10 minutos con un ambiente ya absolutamente de primera división por cierto yo quiero hacer un breve inciso y es que bueno yo particularmente a mí la sensación que me da o que tengo quería mandar un fuerte abrazo a una personita que ayer pues bueno yo me llevé una grata sorpresa estaba comprando en el centro comercial de corte inglés y se me acercó un papá con su hijo su hijo tendría 12-13 años no tendría más con autismo y el niño nos ve estaba comprando deportes con el chico de fútbol con nosotros vale la pena por esa gente tenemos que pelear estaba súper nervioso sabemos que con el tema del grado de autismo estaba muy muy nervioso todo el rato diciendo mi nombre entonces el padre se acercó a mí y me dijo por favor puedo hacerse una foto con mi hijo que le hace mucha ilusión y demás qué bonito de verdad y gracias porque yo me llevé una experiencia espectacular estaba más encantado yo de hacerme la foto con él es una recompensa Cristian es una recompensa increíble y quería mandarle un fuerte abrazo a él y a su padre porque me dieron una experiencia y en general una persona que bueno pues con sus cosas está ahí y le haces feliz nosotros nos hacemos más felices todavía por ello trabajamos eso es yo también quiero saludar ahí a un equipo del Elche de la base ahí está equipo femenino que está jugando en regional infantil masculina y están haciendo una gran temporada bueno ayer tuvieron un pequeño tropezón en Santa Pola pero están haciendo una gran temporada esas chicas jugando en una categoría masculina que van terceras que les mandamos toda la suerte del mundo para la próxima jornada que juegan contra el líder contra el elda y que bueno también van a jugar un torneo en crevillente un gran torneo en crevillente a lo largo de la semana la crevillente cap que impulsa el crevillentino Juan Flan Torres y ahí van a tener un bueno pues con rivales una competición un torneo con rivales de altura Valencia Villarreal les mandamos toda esa fuerza y ánimo a ese Elche C infantil femenino que también está compitiendo esta temporada en regional infantil masculina bueno pues hacemos una pausita porque enseguida va a llegar también el momento de alineaciones titulares ahora vimos están cantando en el estadio Martínez Valero ahí están los aficionados dando el do de pecho una pausita y enseguida volvemos para seguir en esta premia para contarles todo lo que va a pasar entre el Elche y el Albacete él fue quien te hizo sentir la música como nadie ahora es el momento de ir juntos a ver las actuaciones de sus estrellas favoritas Mikel Erenchun Coque Maya Revolver Los Morancos Día del Padre Entradas ya a la venta en Salmayalife.com Vive la experiencia Salmayalife Festival Disfruta de la calidad de los neumáticos con Neumáticos J.Antonio y llévate hasta 100 euros en tarjeta de visa digital y participa en una experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 con todos los gastos pagados Neumáticos J.Antonio oferta válida hasta el 30 de abril nos encontrarás en calle Torres Quevedo número 21 Elche Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión No, no es un juego de palabras es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones Es sencillo Entra en MarcosOcasión.com y elige tu modelo Espera, espera Y si quieres vender tu coche también te lo compramos MarcosOcasión.com Él fue quien te hizo sentir la música como nadie Ahora es el momento de ir juntos a ver las actuaciones de sus estrellas favoritas Mikel Erenchun Coque Maya Revolver Los Morancos Día del Padre Entradas ya a la venta en Salmayalife.com Vive la experiencia Salmayalife Festival Cárnicas Hortolá Especialistas en la elaboración y comercialización de alimentos precocinados ultracongelados La calidad e innovación nos sitúa como referencia a nuestro país Cárnicas Hortolá Apoyando al Elche Club de Fútbol Quesos Cantó Ahora nuevo producto Queso de cabra Cantó Ligero Menos grasa Más proteína Ideal para tu dieta Quesos Cantó 6 y 23 de la tarde 7 minutos apenas para que empiece el partido en el Estadio Martínez Valero Ese Elche Albacete que les vamos a contar en esta casa en tiempo de juego Cope Elche Y hasta allí me voy porque menuda envidia me está entrando compañeros de escuchar el ambientazo que se oye en el Martínez Valero Esto es de primera división de primera división en todos los sentidos lo que estamos viviendo lo que estamos ahora mismo observando siguen entrando aficionados por los túneles de acceso así que vamos a tener una entrada preciosa hoy el aroma va a sonar como nunca como hace tiempo como hace una temporada pasada en la que estábamos en primera división en la que en la actualidad pues hoy se va a ver yo creo que hoy sí que podemos decir que van a estar todos los aficionados frangiverdes y vamos a recordarles alineaciones titulares de ambos conjuntos por parte del Elche Club de Fútbol de Itulo en portería línea de tres centrales en el centro Carlos Clero en la izquierda Salinas en la derecha Carreira Carrero derecho para Josán Carrero izquierdo para Tete Morente en medio del campo para Yonche Tauya Nico Castro Arnau y Nico Mercau y arriba solo solito solo Mourad por parte del Albacete Tomás en portería lateral derecho para Álvaro lateral izquierdo para Silva centrales Kaiki y Glauder en medio del campo para tres Olaechea Ray y Ricky por delante Alberto Aquiles Agus Medina y Manu Fuster así que por tanto ahí están las alineaciones titulares de ambos conjuntos que hoy se van a dar cita en este coliseo frangiverde donde pues esperemos que se sume la cuarta victoria consecutiva el Elche está obligado hoy si quiere mantener el estatus de ascenso directo a conseguir la victoria con el resultado del Sporting de Gijón así que por tanto vamos a ver cómo se da Montoya Carrasco esperamos todo todos a la vez todos a la vez el Valladolid también ha perdido verdad con el Racing de Ferrol que era otro equipo que podía haber adelantado al Elche antes del partido al que vamos a asistir bueno pues otro que se queda ahí aunque sí que es cierto que le ha ganado el Racing de Ferrol imagínate Carrasco cómo está el tema que el décimo ahora mismo que es el Racing de Santander junto al Racing de Ferrol noveno y décimo 47 puntos a nosotros nos vale ganar nos vale ganar ganar y ganar porque si ganamos seguimos segundo ¿qué quiere decir segundo? hacerse directo a ganar y lo demás son historia no hay que mirar para atrás para adelante para adelante y para adelante el Elche depende de sí mismo David ahí está esa es la clave para ser conscientes de que una semana estás en ascenso directo y pierdes y puedes estar hasta fuera de play yo con la siguiente sí por eso vamos a ganar y la semana que viene Dios dirá estamos a tiro y dependemos de nosotros mismos yo sobre todo en estas 12 jornadas que quedan veo le gana Eche y Bar Elche y Español como una pelea entre 4 yo no veo yo veo que gana el Elche no veo yo veo que gana el Elche y los demás que hagan lo que quieran potre Carrasco no veo nada potre no eso que gane el Elche y ya está a mí que los demás que le den que le den deportivamente siempre siempre ya está suena el aroma si nosotros lo escuchamos como va a sonar hoy madre mía que le den ¡Gracias! 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 Sin palabras. Esto es el Elche. Yo... ¿Qué les digo? Nada. Esto es el Elche, como ha dicho David. Esto es el Elche. Esta es la afición. Increíble, Manu. No sé cómo tú lo has visto desde el estudio. Como si estuviera allí. Tengo los pelos de punta, pero además, de verdad. Es impresionante la reacción de la gente y cómo se está volcando con este equipo. Manu, si no te emociona, es que no eres de aquí. O sea, tal cual, ¿eh? No te gusta el fútbol. ¡También! Bueno, pues... También ahora la campaña de Stop Racismo sonando en el Estadio Martínez Valero. Así que, bueno, pues... ¡Vaya ambientazo! Vamos a meternos ya en vereda. 31ª jornada de liga. No sé si me aguantará la voz. Porque como el partido de Desi lo que está dando en las gradas, no lo va a dar. Pero vamos a intentarlo. Así que, por tanto, vamos a contarles este Elche Albacete, lleno prácticamente total, menos en la parte del anillo superior tribuna, en el Estadio Martínez Valero. Se lo vamos a narrar. Se lo vamos a contar. Hoy el Elche buscando la cuarta victoria consecutiva. Hoy el Elche buscando el seguir estando en puestos de ascenso directo. Y es que hoy, más que nunca, se está demostrando que esta afición quiere estar en Primera División, compañeros. Bien. Gracias, compañeros, por asistirme una vez más. Cuando os pido, os doy paso. ¿Verdad? Un placer, Cristian. Entrega Fidel la placa. Os aplausos para Fidel Chávez, tanto del aficionado del Elche como también del Albacete. Yo os agradezco que cuando os pida ayuda, me rescatéis hoy. 235 partidos, Cristian, de Fidel como Franciverde, eh. El jugador que más partidos ha jugado en este siglo. Cuanto peor estés, más solo te sentirás, Cristian. No te preocupes. Muchas gracias. Mandilla de apaches, aquí. Queríamos que la afición escuchase. Premiando a Fidel. Efectivamente. Y queremos que se escuchase los gritos de Fidel, Fidel, de la afición Franciverde. Eso es un atajo de apaches. Estamos aquí emocionados. Mira, el ambiente. Fidel mostrando la camiseta de 235 partidos con la camiseta del Elche. Demasiadas emociones y no somos capaces casi de trasladarlas. Vamos al fútbol. Y sacará al Elche. Sacoya arrancó el partido en la sintonía del 100.8. Se lo contamos donde, si no, ya lo saben. Este encuentro entre el Elche y el fútbol de Albacete. No me señales, Carrasco, dime. No, te digo yo que John sí que se queda central. Sí. Sí, es verdad, eh. Y es un 4-1-4-1, ¿no? Con... Carrera por delante, eh. Carrera por delante, eh. Sí, sí, sí. Y Arnaud Puchmal por dentro por lo que venía jugando Rodrigo Mendoza en las últimas jornadas. Bueno... Hay un canario que lo sabía. Hay un canario que lo sabía. Bueno, pues juega. Lo hace el Elche. Balón de John Chetaulla. Banda derecha para que pueda llegar Josán. Josán que envía por arriba para que pueda llegar Mourad. La corte lo hace Glauder. Glauder, ¿qué quiere? Despegarla. Pone presión del Elche. Club de fútbol. Sacará de banda porque tocó en última instancia en el jugador Manchego. Primeros 50 segundos. Y ya vemos cómo el aficionado del Elche sigue aplaudiendo, sigue animando. La grada 1923 que mueve también muchísimo. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Y saque de banda ya. Ahí está el perico para Josán. Josán buscando la entrega. Ganó la corta. La va a recuperar el Elche. Bien Nico Castro. Atrás como el cangrejo. ¡Sebastián! Ahí está. Ahí está el cangrejo. Ya salió del agua. De la tumba. Bienvenido de nuevo. Del agua. Asusté. Lo que más llama la atención es, compañeros, la posición en banda derecha de Josán más atrasado que Carreira. Es una cosa poco habitual. Carreira parece más lateral que Josán. Josán más extremo aunque ha actuado los dos de carrilero. Pero sorprende que sea Josán el que empiece lateral y Carreira por delante de él. También es posible que se cambie, ¿eh? Durante el partido. Igual que Klerk y Salinas. Sí, sí. Bueno, pues está moviendo. Y lo hace el Elche Club de fútbol en defensa por mediación de Ituro. Con Vox Mecánica Reyes ya saben, en calle Sabadell número uno. Se lo contamos. Esos neumáticos maravillosos con Vox Mecánica Reyes. Ya saben que no tienen ningún problema. Y si ahora llega la Semana Santa quieren irse de viaje y tienen que hacer la revisión. Tu sitio de Carrasco es... Vox Mecánica Reyes sin ninguna duda. En calle Sabadell Cristian número uno frente a la ciudad deportiva que apunten 966-60-0682. Pues con Vox Mecánica Reyes te lo contamos. Balón para Mourad. Mourad que no puede llevársela. La va a recuperar el Elche. Bien ahora Tete Morente. Tete Morente la juega para que pueda llegar perfectamente Puigmal. Puigmal para Salinas. Fuerte el saque de banda. Importante arrancar bien con toda esa fuerza que está retroalimentando el equipo. El Elche tiene... Espero un poquito que venga la Albacete. Bueno pues vamos a ver... El saque de banda para que Salinas la ponga en movimiento. Ahí está el esférico. La van a meter dentro del área buscando la prolongación de Mourad. Que la prolonga perfectamente. Balón para Ana Puma. La deja para... Mourad. El disparo impacta en la defensa. Otra vez la va a poner Kler dentro del área. El esférico suelto. Despeja más la Albacete. Recupera Tete Morente al borde del área. Quiere buscar la salida de balón. Le intentan quitar la bola. Se la roban. El balón rechazado. Se la lleva Álvaro. Se envía por arriba. Pero la corta bien Carlos Kler. La jugaba para que pueda tocar Mourad. Le dura poco a Albacete el balón. Mourad ahora para Salinas. Salinas para Carlos Kler. Carlos Kler tocando al barán Nico Castro. Y Castro para Carlos Kler. Y toca hacia atrás como el cangrejo. Sebastián. Que vaya a dar faena al cangrejo. Sí. Odea. Sí, porque... Se la lleva. Había mucho tráfico. Han hecho bien. El Elche ahora lo intentaba con Puigmal por derecha. Pierde Elche. Perdió porque apareció Silva. Primeros tres minutos y medio de partidos. Se lo contamos en tiempo de juego. Se lo contamos en Coppelche. Se lo contamos en el 100.8. Balones largos. Cuidado tiene que salir Dituro. Bien Dituro con tranquilidad. Tocando para Carlos Kler. Carlos Kler que la revienta arriba. Ha podido haber falta. El colegiado no la pita. Y ese esférico dividido que la va a pelear. Arnaud Puigmal la va a dejar para que pueda llegar Mourad. Mourad que amortigua. Le van a robar la cartera. Fue Ole Achea. Y el esférico a saque de banda. Por cierto, hoy vuelve a estar ahí en el banquillo. Sebastián Beccasese. Tres partidos. Arquitecto, ¿no? De este gran equipo. El autor. El autor. Después de esos tres partidos. De lo que también hay que destacar. Que Guillermo Marino ha estado muy bien. Son tres victorias. Ningún gol encajado. Es evidente que Beccasese también tiene gran parte de culpa, ¿no? De estos dos encuentros. Pero qué bien también Marino. Bueno, pues se la quiere llevar el Alba. Ha podido haber falta de colegiado no la pita. Se la lleva el Elche Club de fútbol. La va a perder Nico Castro. Pero aparece el apoyo de Salina. Buena salida de balón en medio metro. Uf. Ahí está Puigmal. Qué calidad tiene este. No, es Nico Castro. No, Mercado. No hay una, oye. Eso es, eso es. Es lo que hay que cambiar de juego, hombre. Está el partido trabado. Ellos están presionando con tres, cuatro futbolistas. Sobre todo en los primeros minutos a Mourad. Hemos visto que le han tendido ya un par de emboscadas entre tres, cuatro jugadores. También Nico ahora. Y con inteligencia lo que hay que hacer es descargar al otro lado. Como ha hecho Nico en esta última jugada. Y ahora el Elche descarga por derecha de nuevo. Carlos, el enemigo largo. Tocaba Carreira para que pueda llegar Josan. Que se proyecta en ataque. Esta es Josan. Que le va a poner central al segundo palo. Para Tete Morente. El balón que queda suelto al segundo palo. Quiere llegar Tete. Tete se rehace. Piteó. Falta. Falta de noche. Un pequeño empujón esperando el centro del segundo palo de Tete. Quizás puede haber sido. El árbitro lo ha visto bien. No ha sido demasiado ostentoso. Pero quizás lo suficiente como para impedir que el defensa pudiera disputar ese balón con Tete. Y al final, aunque Tete no consiguió rematar bien, el árbitro pitó la falta. Pero, partido. Ellos están también con mucha intensidad. Aquí ya saben los equipos que como no le metan intensidad al partido con el Elche. Mueren. El Elche les hace sufrir mucho. Y vamos a ver si el Albacete tiene aguante, ¿no? De momento, estamos viendo como tres o cuatro futbolistas. Es que lo que está realizando esa presión, David, el desgaste es importante, ¿eh? Por eso, por eso. El Elche sabemos que es el equipo que más corre. El equipo que más piernas tiene en segunda división, según dicen los datos. Y mantener ese ritmo al Elche es complicado. Vamos a ver si el Albacete lo hace. Cuidado, cuidado. Que ataca el Albacete por banda derecha. Tiene a llevarse la Manu Fuster. Manu Fuster juega hacia atrás. Quieren buscarla de centro. La ponen con Rosca. Carlos Kler. El Efrico al borde del área. Vuelven a prolongarla dentro. No salió bien, pero va a llegar Agus Medina. Agus Medina encarado con Josan. Le hace un traje a Josan. Cuidado que llega Agus. Agus que la va a poner. Tocón Carreira en la ayuda. Saque de banda. Pero fijaros que deja cuatro o cinco jugadores detrás, ¿eh? Siempre no se van todos arriba, ¿eh? Sí, hemos visto que con Mourad, con Nico… Acumulan más de uno, ¿eh? No dejan en uno contra uno ni con Mourad ni con Nico porque saben que uno haciéndose grande y el otro con la habilidad son peligrosos. ¡Ojo, que meten el balón dentro del área! ¡Esa cámara de defensa! ¡Puede marcar a Albacete, acaban de reflejarla! ¡Madre mía! Clarísima, ¿eh? Qué bien Salinas. Qué bien Salinas en la primera. Qué mal el despeje ahí dentro del área, perdonadme. Ha quedado el balón muerto ahí. Siempre hay que despejar a un lado. Bueno, pero en cualquier caso nos quedamos evidentemente con ese despeje de Salinas que ha estado providencial. Sí, en el primer remate Salinas tapa bien y se le da en el rechazo una segunda opción. Por suerte la tiró fuera también. Casi era un penalti, ¿eh? Solo ahí para poder rematar, pero la tiró desviada al futbolista de Albacete. Primera gran ocasión y de ellos, importante, ahora que ha llegado esa ocasión, saber el Elche que la eficacia defensiva le ha traído hasta aquí y tiene que en estos partidos, aunque se prevea que el Elche tiene que ser el que domine, el que lleve la voz cantante por eso de la clasificación, de jugar en casa, del ambiente. Importante mantener esa intensidad defensiva que ha puesto Salinas para que le echen el encaje, que es el auténtico secreto de estas últimas jornadas del equipo. Minuto 7 de la primera parte, Elche 0, Albacete 0. Aquacar Parking, en el aeropuerto de Alicante. Disfruta de nuestros aparcamientos low cost y de nuestros servicios de reparación, ITV y limpieza para aprovechar mientras vuelas. Aquacar Parking, reservas en aquacarparking.es. Ya sabes, aparca, vuela y despreocúpate del coche. Restaurante Gallego Playa. Disfruta del auténtico sabor mediterráneo frente al mar. Especialistas en arroces de todo tipo. Nos encontrarás en la playa del Pinet en la Marina. Reservas al 965-4193-34. Restaurante Gallego Playa. En Ficaba te ofrecemos el camino hacia una vida más saludable a través de nuestro servicio de nutrición personalizado. Nuestro nutricionista te guiará paso a paso, brindándote el apoyo y la orientación que necesitas para alcanzar tus objetivos. Pérdida de grasa, rendimiento deportivo. No esperes más para transformar tu vida. Visítanos. Nos encontrarás frente a la pista de atletismo en Elche. Y comienza tu viaje hacia una mejor versión de ti mismo. Tu cuerpo te lo agradecerá. Ficaba. Minuto ocho y medio en el Martínez Valero. Elche cero, Albacete cero. No está cómodo el Elche, ¿eh, Cristian? No, no termina de estar cómodo. No termina de encontrar los espacios. Lo estábamos diciendo que bien Mourat. Qué bien Mourat ahí a punto de recuperar. Le pinta la falta. Árbitro, nada, nada. No hay nada, hombre. No, de verdad, pero yo... Nada, nada. Es verdad que está algo incómodo el Elche en la creación de juego. Está incómodo. Sí. Sí que está incómodo. Sí, porque ellos te están haciendo, como ha dicho David, emboscadas por todo el campo. Pero bueno, eso también lleva un desgaste físico importante. Exacto. Esa es la cuestión, ¿no? Que el Albacete ha salido con las ideas muy claras. Con cinco detrás, más tres por delante de la defensa. Cuando el Elche tiene balón, hemos visto como Nico Mercado tiene que venir muy cerca del campo del Elche para buscar la pelota porque hay mucha gente detrás, acumulan mucha gente. Y después, cuando el Elche tiene balón, dos o tres futbolistas por el poseedor del balón. Eso hace que ellos lleven un desgaste físico que va a ser difícil que lo soporten. Ellos querrán mantenerse con eso, intentando, por ejemplo, hacer un gol que les dé oxígeno y aire para aguantar con el marcador a favor, como en esa ocasión que tuvieron. Pero, de momento, ninguno de los dos equipos domina al Elche, que era el que tendría que partir con ese dominio. No puede, no puede hacerlo. Bueno, es partido para masticarlo, Cristian, es evidente. ¡Ojo! ¡Ojo ese balón! ¡Madre mía! Menos mal que Gozán estuvo providencial robándolo y abriendo para Salinas, pero Belón está cómodo, como bien apuntamos, como bien dicen nuestros compañeros, y es lógico y normal. Es verdad que al Elche le va a hacer falta estar bien. ¡Ojo ese balón que va a meter! ¡Perfecto! Nico Castro, ahí, demasiado cerrado. Demasiado cerrado, sí. Era una buena idea, quizás. Era mejor idea que se le... Buscar una carrera. Sí, se le ofrecía, en esa misma dirección del pase, se le ofrecía más cerca a Carreira o Arnau, no recuerdo quién era el que la hacía el desmarque. No hace falta que tengamos tanta prisa en llegar. Eso es, ¿no? Pero al final, cuando te sientes incómodo, tiendes a eso, ¿no? A intentar buscar un pase que aclare todo de un chispazo, rompar líneas, porque se te hace muy complicado, ¿no? La presión del rival. Nico, quizás, tenía que haber dado un pase más de seguridad y no lo hizo. Ahora Dituro va también a buscar el largo, fíjate… ¡Ojo, Dituro! ¡Ojo! ¡Ojo al error de Dituro! ¡Cuidado, que no se han cogido! Son dos para dos. Tiene posibilidad de marcar el Albacete. ¡Quiere girarse el Iparol! Golazo. Golazo. Vaya golazo acaba de marcar el Albacete. Fuster, ¿no? Fuster, qué golazo ha marcado. Y vaya cagada de Dituro. Sí, se equivocó Dituro queriéndola poner jugada. Sobre todo por una cosa, porque él estaba en una situación muy alejada de su portería para sacar con la pelota jugada y con la presión que estaban haciendo los jugadores del Albacete. Estaba en una situación muy, muy alejada de su portería y una pérdida le podía provocar, pues eso, que el equipo estuviera demasiado abierto. Es, perdóname. Es un error imperdonable, ¿eh? Es un error… No se puede… No se puede… En un partido como el de hoy no puedes tener ese error, perdóname. Claro. Al final el ambiente también puede que te sobrepase el ingreso de… Sobrepase, pero si no tienes ningún tipo de presión de nadie para dar la entrega de balón a 6 metros de ti… Bueno, hay que seguir. Es un error en la salida. Hay que asumirlo. Es un error. Dituro lleva 10 jornadas haciéndolo… Y es cierto que Manu Fuster, que de hecho otro Manu como nuestro Manu García me apuntaba por la interna, que lo tiene fichado a Las Palmas. Se comentaba que tenía Traspasiti, lo comentábamos también con los compañeros de Cope Albacete en la previa, pero desde luego que se lo ha olvidado en este momento, ha clavado un auténtico golazo… Golazo, ¿eh? Sí, sí. Hay que ver el Elche cómo reacciona también ante esta situación, minuto 11, minuto 12… Queda mucho partido. Queda muchísimo partido. El error es evidente de Dituro, el error es evidente, pero el golazo de Fuster casi que tampoco tiene nada que ver con el error. Es decir, al final lo único que ha pasado es que ha perdido el Elche en una situación en la que la defensa no estaba… No estaba ahí, ¿eh? Sí, por eso, no estaba bien posicionada, pero el gol que hace Manu Fuster es de auténtico crack, ¿no? Y una pena, ¿no? Una pena al gol por eso, ¿no? Porque el Elche lo decíamos que estaba incómodo y ellos, lo decíamos, han salido con mucha intensidad a intentar hacer gol y ahora… Espera, espera que… Sí, sí. Dime, dime. Que llega Josán, vamos a ver. Josán que la quiere poner, Josán que la cuelga, la pone para Tete Morente, quiere prolongarla… La saca la defensa, el balón al segundo palo, quiere llegar ahí Nico, Mercado, Mercado que llega, quiere hacerle el lío, quiere buscar línea de fondo… Se la quiere jugar, busca la línea, la va a poner, la pone con Roca, el segundo palo… Va a llegar Josán, Josán al borde del área, Josán que se frena, Josán que la puede colgar, está en una pulmán libre de marca, la pone ahora para… Que puede llegar el remate de Moura, fuera. Bueno, un escenario distinto a lo que veníamos viendo, un escenario con el gol del Elche en contra, con el marcador en contra… Hacía muchas jornadas que el Elche no se encontraba en una situación así, el día de la Morevieta que fue la derrota, pero que también fue en el segundo tiempo con menos tiempo de reacción… Ahora ha sido prácticamente el minuto 10 del partido, queda muchísimo… Y lo único que decimos es eso, la intensidad del Albacete va a poder mantenerla… Difícil, pero con un gol todo es más fácil, ¿no? Eso te da alas, ¿no? Llevar la victoria de momento momentánea… Y el Elche va a tener que sobreponerse a eso, no va a ser un partido fácil, se preveía que no lo iba a ser… Y el Elche yo creo que también lo sabía, pero quizás le ha sorprendido esta intensidad, esta fuerza con la casualidad del Albacete en los primeros minutos… Que sin querer el balón demasiado, simplemente queriendo defender y esperando el error del Elche… No es de una jugada, ¿eh? Es un error en la que si tú le ha pegado el pelotazo arriba no pasa absolutamente nada… Sí, al final en estos partidos… Pero es que estaba en la media luna pasado, ¿eh? Eso es, ¿no? De aquí lo vemos de una manera, hay que estar ahí bajo, pero cuando ves que los rivales te están apretando tanto… Muchas veces lo mejor es, como hizo Nico Castro en aquel balón, que bueno, nadie lo cogió, pero es un pase para intentar romper líneas… Pero tú no te desarmas, ¿no? En este caso, el pase de Ituro desarmó a la defensa, que estaba muy abierta… Y como digo, no tiene nada que ver, porque después Manu Fuster ha hecho un gran gol, pero el equipo, lógicamente, con ese rol le pilló fuera de sitio… Los jugadores están saliendo, salen de espalda y cuando Manu Fuster controla el balón lo tiene todo… Tiene todo, un equipo retrocediendo… Y el portero sí que está colocado… Este jugador tiene calidad… ¿Qué se estará pasando por la cabeza, Ituro? Pues seguramente se arrepiente y no queda más que tener la cabeza fría y seguir… Minuto 15, vamos a ver la falta, la ponen al segundo palo… No llega el remate, el rechaza, cae para Nico Castro, Nico Castro golpea… ¡Fuera! Importante acabar jugada, eh, para que no nos pillen a la contra… 15 minutos, el Che Cero, Alba CT1… ¿Te gusta comer de buffet con variedad? ¿Carnes, pescados, arroces, pasta, platos de cuchara o vegetarianos? En el Fogón Ilicitano ya tenemos nuestro buffet… Para que puedas elegir la combinación que más te guste… De lunes a viernes, disfruta eligiendo a tu gusto… Por 4,99 el plato que prefieras y por 9 euros dos platos… El Fogón Ilicitano… Siempre innovando para facilitarte tu día a día… Síguenos en redes sociales y prepárate para muchas sorpresas… ¿Vives en una casa con varias plantas y estás cansado de subir y bajar escaleras? Llama a Ascensores Serki… Te daremos una solución a la medida de tus necesidades… En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz… Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio… Llama ya al teléfono 965-4223-76 o visita serki.es… Minuto 16 en el Martínez Valero… Elche 0, Albacete 1… No sé exactamente qué ha pitado, compañeros… Porque le ha sacado amarilla a Nico… Pero no sé si ha pitado… Falta a favor al Elche… Falta a favor al Elche… Y luego le saca la tarjeta amarilla a Nico… Sí, en la continuación de la jugada… Aunque ya… Había dejado primero ley de la ventaja… Ha pasado lo que ha pasado luego con Nico… Que le ha hecho… Pues una especie de… Bueno, una falta fea o algo así… No hay que perder los papeles… Pero ha pitado la primera sobre Tete Morente… Ya, pero es que… La primera… Cuando está al juego ya detenido… Ya no puede sacar tarjeta amarilla en principio, ¿no? Pero es que ha dejado la ley de la ventaja… No ha llegado a… A realmente pitar la falta… Hasta que Nico… Le ha dado al del Albacete… Lo que pasa es que ha pitado la previa, ¿no? Mirad Rubén Alves, por cierto… Hablando con el cuarto árbitro… Por cierto… Por cierto, compañeros… Nico Fernández que estaba percibido… Se perderá la semana que viene… Eso es… Lo de Valencia… ¡Uf! Eso es… Uno de tantos… Que estaba percibido en el Elche… Pues va a tener que cumplir ciclo… Que está diciendo el cuarto árbitro… Que lo saque… Que lo saque del campo… Y punto… Que el árbitro no se va de turista… Es que no le pueden atender… Dentro del terreno de juego… Y que el jugador se mantenga… Ahora tiene que abandonar el campo… Cuando le sacan amarilla al infractor… Creo que sí… Lo que pasa es que claro… Como ha pitado la falta anterior… Creo que el árbitro se ha hecho un pequeño lío, ¿eh? Bueno, vamos a ver la falta… Diecisiete y medio… La va a poner ahí… Está Rapuchman… La entra… Cerradita… El valor al segundo… Palo queda suelto… La saca la defensa… Le va a caer ahora… Para que pueda llegar… Carreira… Carreira que se frena… Carreira que la mueve… Lo hace para que Nico… Mercado recibe al esférico… La banda derecha… Le tira el desmarco… Ahora José no lo ve… Se va hacia adentro… Va a golpear… A las manos de Tomás… Ahí hay que ponerla… Hay que buscar a José… Línea de fondo… Pues no lo hizo… Ni mucho menos… Porque no estuvo… Acertado… Porque no vio bien… Porque para ver bien… Tiene sin no vacular… Con el láser de él… Doctor Soler… Doctor Soler… Sin ninguna duda… Claro Carras… Que es el láser maravilloso… Del doctor Soler… Que te corrige la miopía… El astigmatismo… Y qué precios… Cuéntame los precios… Eh… Inmael… Que los tienes ahí… Porque son maravillosos… Y para qué quieres seguir llevando gafas… Si tienes el doctor Soler… Que te las quita… Y con unos precios maravillosos… Mira, Cristian… Miopía… Desde 890… Y ojo… Con o sin astigmatismo… ¡Hala! Con o sin también… A ver… La presbicia… ¡Hala! Tira, tira… Nada… Y además… Qué importante esto… Posibilidad de financiación… ¡Hala! En 12 meses sin intereses… ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Quién da más? El Doctor Soler… Claro que sí… Bueno, pues… El Doctor Soler con Innova Kular… Dime el número de teléfono… Compañero… Porque ataca el Elche por banda derecha… Con el Doctor Soler… Te lo contamos… Bueno… Pues ya sabe… Innova Kular… Puto es… Ahí tienen toda la información… Cómo no… Del Doctor Soler… Para poder disfrutar de… La vida sin gafas… Juega Salinas… Salinas… Moviendo para Nico Mercau… Mercau que se va hacia el centro… No lo tiene claro… El Elche sigue sin encontrar los espacios… En esa maraña… De hombres que ha tejido… Rubén Alves… Cristian, fíjate Nico… Dónde tiene que venir a buscar la pelota… Muy fuera de su posición habitual… Prácticamente… En posición de lateral izquierdo… En este momento… Sí… Ambiando orientación el Elche… Buscando mover… Como bien apuntamos… Para encontrar los espacios… Pero es que… La tela de araña… Que ha… Hilvanado ahí… Rubén Alves… Es importante… Esa Salinas… Que la va a meter con Roja… El remate de Mourad fuera… La tocó… La tocó Mourad… Se adelantó Mourad… No pudo darle dirección… Carrasco… Sí… Es verdad… Se me pasó… Justo en el momento… Que marcó Albacete… En el minuto 11… Creo que ha sido… 10-11… Sí… Antes del gol… De hecho… Ya estaba Rodrigo Mendoza… Pues no sé si eso… Supongo que debe… Se deberá algún problema… De algún futbolista en el campo… ¿No? Porque no se vea nadie… De momento no lo parece… No parece que nadie tenga problemas… Yo en cualquier caso… Lo veo bien… Al final también… Vas perdiendo… Y si tienes un jugador ahí calentando… Puedes hacer un cambio en cualquier momento… ¡Ojo! La recuperación… … … Se lo han hecho… ¡Sale viendo la presión en el pase! ¡Cuidado peligro, Linás! ¡El balón rechazado para que llegue Tete Morente! ¡Qué mal! ¡Saque de banda para Albacete! ¡No está cómodo! Nada cómodo. El que no veo cómodo es a John. John está en una posición que creo que en el centro-campo sí que se está notando mucho ese jugador ahí. No está funcionando lo de BKSS hoy, ¿eh? Vamos a ver si el chico se centra. Hemos empezado fríos, es evidente. Vamos a ver. Álvaro encargado de poner el saque de banda. Unos 10 metros de banderín de córner izquierdo de la portería de Ituro. La va a sacar Álvaro. Saca en cortito. Tiene que estirar un poquito el Elche. El equipo. Ven a combinar. Cuidado con Riqui. Riqui que la puede poner. Riqui busca línea de fondo. Se mete dentro de la Riqui, 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 Riqui. Se le hizo la noche. Puerta, puerta. Nada. Bien defendido. Yo lo que estoy viendo es, sobre todo, me sigue extrañando que esté Carreyra por delante de Josana ahí cuando el equipo está teniendo poquita profundidad por aquel lado. Yo creo que quizás Josana le podría dar algo más. Lo cambiarías al revés. Sí. Qué buen balón para Mourad. Mourad que puede encarar. Mourad que se puede plantar. Ahí está Mourad. Mourad dentro del área. Sale la misma. La puede jugar. La deja atrás. Para que pueda llegar a esa carreira. Carreyra para Mercado. Mercado. Aguanta Mercado que la puede jugar. Se frena. Nico. Nico la pone con rosca. Buscaba ahora la delicatessen. La chilena ni qué leche. Que le doy de cabeza. Porque tiene detrás a Tete Morente solo. Recurso, Carrasco. Era un recurso. ¿Recurso? Sigue insistiendo. Balón para Tete Morente. Tete Morente que la dejaban de izquierda para Salinas. Salinas va a buscar el centro. Lo va a poner Salinas. El balón rechazado le queda a Riqui. Riqui quiere sacar la presión ahora. Salinas saque de portería. El recurso que si llega a compactar con el balón es falta. Porque hay un jugador encima. Bueno, pero entiendas así que la única posibilidad que tenía era la chilena. De cabeza prolongada hacia atrás. Y punto. Bueno, al final también en los jugadores aquí. Y lo digo yo. Mourad no estaba en área pequeña. Quizás ahí el centro no era la mejor opción. Es que veíamos en pantalla. Y a Rodri Mendoza parecía que se iba hacia la zona de banquillo. Pero no, sigue aquí. Sigue aquí en el córner que nos pilla a nosotros a la derecha. Pelotazo arriba de Tomás. 22 y medio en el marcador el Che 0. Alba CT1. Rico pollo. Prueba nuestros pollos asados. Tostaditos por fuera. Jugosos por dentro. Mmm, qué sabor. Descubre nuestra amplia variedad de croquetas. De elaboración propia. Arroces, ensaladas y mucho más. Rico pollo. Estamos en Plaza Castilla. Nuevo Altavix. Desde 2008 abierto todos los días al servicio de nuestros clientes. Rico pollo. Un sabor inconfundible. Los que saben lo tienen que... Inicia tu viaje al centro de la Burger en Circo Restaurante. Una Burger del mes te espera. Disfruta del espectáculo de las Burgers en Mare de Déu de los Zamparats número 8. Junto al Ayuntamiento de Elche. Y próximamente en Plaza Castilla. Circo Restaurante. In Burgers We Trust. Minuto 23 y medio. Elche 0 al Bacete 1 en el Martínez de Valero. Lo intenta el Elche, Cristian. Lo intenta el Elche por el interior. Ahora acaba de perder. Recupera y lo hace Agus Medina. Tocando ahora para Manu Fuster. Qué bueno es. Cambiando orientación a banda derecha para que llegue la velocidad. Ahora el compañero quiere ponerla de primera. Vamos a ver qué hace Alberto Quiles. Alberto Quiles se quiera. La deja al borde del área. Madre mía deja... Salinas ahí tiene que llegar. Madre mía de nuevo. Otro balón dividido. Llega Jonathan de Jesús. Ojalá, eh. Ojalá. Que me disculpen los oyentes que lo he dicho antes. Que estoy con medicación. Jonathan, compañero. El último partido entre Elche y Albacete aquí en el Martínez Valero. 2-0. Roja Manu Fuster en el minuto 24. Condicionado el encuentro. Doblete de Jonathan de Jesús en la segunda mitad. 2-0. Y el Elche que esa temporada subía a primera división con Baceta. Sí. Es verdad. Es verdad, pero no lo veo. Pero en el momento no está siendo igual. Minuto 24 justo ahora. A ver si Manu Fuster, que ha empezado muy bien, tiene una ida de cables ahora. Y se va del partido. 24 minutos. 0-1 en el marcador. Se lo contamos en tiempo de juego. Se lo contamos en Copelche. Vuelve Manu Fuster. De nuevo al aparato. Pero la pierde. Llega el man. Bien, Nico Castro. Nico Castro. Se frena. No tiene claro. No tiene la salida por aquí del lado. Tiene que moverla. Ahí está el esférico moviendo con Josán. Y Josán para Nico. Hay poco movimiento, compañeros. Sí, Nico Castro está intentando distribuir. Ahora hace bien. Ahí ganando. Y espera, espera. Que llega Josán. Josán que la puede poner. Josán la pone para Moura. Moura la deja pasar. El balón para Arnau Puchman. Mal no encontraron a ese esférico. Balón dividido. Quiere sacar al Albacete. Lo saca, pero la recupera Nico Castro. Castro tocando ahora para Kler. Kler para el perfil izquierdo. Balón para Tete Morente. Tete Morente que la puede centrar. No juegan cortito. La hace para Arnau Puchman. El Elche rondando el área. Ahora el Albacete. Todo el Albacete defendiendo. Todo el Elche atacando. Balón para Josán. Josán que puede llevársela. A ver qué hace Josán. Josán busca línea de fondo. Josán la va a centrar. Josán la pone. Madre mía, qué mal saque de puerta. Pero qué importante, David. Los centros de Josán. Ya lo vimos en el partido de la primera vuelta. Ese golazo. Auténtico golazo de Oscar Plano. Girando completamente el cuello. Y fue un centro de Josán precisamente. Correcto. En el monte. Eso es. El Elche lo está intentando por ahí. No le queda otra. Centro. Intentar centro remate. El juego interior está siendo muy complicado. Castro está intentando llevar ahí la manija. El timón. Pero quizás falta un poquito de velocidad. Y yo estoy empezando a pensar que este partido lo desatazcan los pequeñitos por dentro. Los Feba, Rodrigo Mendoza. Porque no hay juego interior. Sí. No hay juego interior ahí. Puchmal está moviéndose con mucha libertad por el centro. Pero no está teniendo mucho protagonismo con el balón. Está más bien haciendo muchos kilómetros de un lado a otro. Pero no acaba de conectar. Ahora fíjate cómo viene. A ver si John se la da. Pero están marcados. Marcato muy de cerca. Esta es buena. Balón de Gosán. No encuentra un cabo ahora. No encuentra el camino el Elche. Bien. Ahora John Chetagulla cortando ese esférico. Tocando para Nico Castro. Ahí queda revelocidad. Nico. Vamos, 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 vamos. Balón para Salinas. Salinas jugando para Mercado. Nico Fernández Mercado ahí está buscando el pase para Nico Castro. Castro ahora se frena. Va a perder. Cuidado el error. De avisarle también. Ojo que sale Fuster. Fuster dando el pase. Se equivoca. Bien. Ahora que corta el esférico. Y el Elche vuelve a hacer juego por banda izquierda. Vamos a ver. Insiste en ese perfil. Balón para que llegue Tete Morente. Tete Morente para Salinas. Salinas la va a poner. La reseada. El balón dentro del área para Moura. Moura quiere darse la vuelta. Y la deja para Tete Morente. Tete Morente la puede poner. Tete Morente la centra para Moura. La saca la defensa. Así es de penalti a Moura. El esférico ahora para Nico. Mercado después del rechace. Ahí está Nico. Nico la va a poner. La deja para Moura. Moura no llega. Moura que lo toca todo. Pero no remata ninguna. Ha controlado un par de balones. Lo que decía Ismael ahí. Muy complicado. Ha estado a punto el defensa de sacar la pierna. Porque controlaba y casi le pudo hacer penalti. Y llega a sacar la pierna. Ahora vuelve a tocarla. Pero no son para remate. Salvo aquella que tuvo en aquel remate de cabeza. Que no le dio buena dirección. Las toca todas dentro. Los centros. Pero no van hacia por medio. Es que los centros van detrás. No van delante. Sí. No están siendo buenos los centros. Porque cuando van detrás no te quedan muchos recursos. Está defendiendo muy bien Albacete al centrador. Y los interiores Nico Fernández y Arno. Mucho mal. Son los que más están tirando al equipo. A ver si les podemos encontrar en una diagonal ahí entre uno de los cinco defensas que ha puesto Gobernadores. Estamos viendo como Ra y como Ricky se multiplican. Como Ola Chea también. Ahí lo vemos saltando sobre Nico. Claro. Es que es complicado que el Elche pueda encontrar los espacios. Porque mientras estos jugadores tengan esa movilidad a la hora de cerrar, cubrir y no dejarles recibir. Va a costarle al equipo de BKSS. Pero bueno. Pero esto es muy largo. Esto es muy largo. Sí. Pero el gol les da alas para seguir con esa intensidad. No es lo mismo el 0-0 que el 0-1. Claro. Y eso es lo que les está manteniendo ahí. Balón para Cosán. Cosán queda filtra para Carreira. Carreira. Recibiendo. Juego hacia atrás. Tocando para Cosán. Cosán de nuevo para Carreira. Carreira. Garan puede jugar para Arna Pumal. No la deja para Mercado. Mercado para Pumal. Pumal para Mercado. La corta a la defensa. Quiere llegar ahora Mourad. Cuidado que puede haber contragolpe. El Elche asume riesgos en la salida. No hay nada. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Llegaban tres jugadores del Elche para frenar. Ha caído de Maduro. Pero él ha ido. Ha buscado contacto con un jugador del Elche. Se ha ido al suelo. Y el árbitro... 29 minutos. Jugador tumbado. Perdiendo tiempo. Elche 0. Albacete 1. El mejor cocido con pelotas de la Vega Baja. Lo tienes en Restaurante Vega Baja. Disfruta de nuestros arroces. De nuestras carnes. Y sobre todo, de nuestros almuerzos. Además, comidas para llevar. Incluso el cocido con pelotas. Y las paellas. Estamos en el Polígono de Carrús. En calle Valverde del Camino número 26. Reservas al 649-588-495. Restaurante Vega Baja. La venta y distribución de materiales de construcción Materiales Cano. Más de 35 años de experiencia avalan la calidad de nuestros productos. Para el particular y el profesional. En la olla, Elche o en materialescano.com. Regresan los bocadillos más míticos a la Cantina de la Ciudad Deportiva. Vuelve ese completito. De salchichas, de tomate. Uy, de esa deliciosa tortilla. Con el sabor tradicional de la Cantina de la Ciudad Deportiva. Los clásicos en la Cantina de la Ciudad Deportiva. Ah. También los bocadillos de calamares. La Cantina de la Ciudad Deportiva. Minuto 30 de partido en el Estadio Martínez Valero. Elche 0-Albacete 1. Nueva falta favorable al Elche, Cristian. Sí, que se le ha pitado Carlos Kler. Estábamos diciéndolo, ¿no? Porque se ha ido quejando y le ha pitado la falta con un efecto retardado. Y el Albacete es lo que busca la no continuidad del juego. Es una patada fea de Kiles, ¿eh? Es una patada fea de Kiles. Cuando ve que no lo coge, le va a darle a tobillo. Eso es. Se ha visto sin intención de jugar la pelota. Y Kler prácticamente se le ha tenido que pitar al árbitro porque la jugada tenía continuidad con Mourad. Pero me gusta Montoya que le respeten. Sí. O sea, Carlos Kler tiene jerarquía en segunda división. Hombre, es que es lógico, ¿no? Y además estaba pidiéndola con toda la razón. El árbitro yo creo que sí que lo había visto. Pero ha esperado a ver qué pasaba en la jugada. Un balón en largo para que pueda llegar Tete Morente. El esférico. Uy. ¡Línea! ¡Uy! ¡Línea! Demasi en el rasgo. Hombre, menos mal que ha pitado a Mourad. Se ha fastidiado el futbolista del Albacete. Sí, sí. Tiene mala pinta. Los compañeros tirándose las manos a la cabeza. Mira ahora BKSS. Que puede ser rodilla. Montoya. Muy bien el técnico aquí aprovechando para llamar tanto a John como a Hosan. No encuentra a Hosan. Hace aspavientos. No saben cómo encontrar por ahí la supervivencia. Está llamando prácticamente a Tosonce. A todos, sí, sí. Uy, uy. Muy bien BKSS aquí. Y algo ha debido ocurrir. Álvaro, ¿eh? Ha caído mal. De hecho, hace algo más de tres meses pillamos a Oscar Plano. Justo ahí, sí. Área maldita. Las imágenes, sí, sí. Y es que justo… Bueno, pues aprovechamos. 31 minutos. Elche 0. Juego parado. Alba CT1. Con más de 40 años de experiencia en Goma Royal, hemos sabido adaptarnos a los tiempos actuales. Somos especialistas en la fabricación de goma para bios, goma corcho, goma dura y esponja. Recuerda, con Goma Royal quedará fenomenal. Estamos en el polígono Cachapet, número 75, Crevillente, teléfono 965-4008-71. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo. Alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos. Desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos. Bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en drsoler.com. Dr. Soler, Elche. Aún con gafas. Minuto 33, Elche 0, Albacete 1. Corner para Elche, parece que se recupera Álvaro. Y al segundo palo, fuera. Mourad, otra vez tocó el balón. Las toca todas Mourad. Esta vez sí que remató a puerta, pero salió desviado. Bueno, vamos a ver porque hay mucha gente. Increíble la recuperación de Álvaro. Hemos visto como se le esquivaba la rodilla. Sí, 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 ahí está. Ha vuelto. No solo que ha podido apoyar el pie, sino que está jugando. Esa rodilla es de goma, ¿eh? Sí. Que me lo expliquen. Vamos, le pases lo que arrasco y... Bueno, ya tiene que venir a ese pello. ¿Qué te patrocina a ti, Carrasco o algo? Sí, sí, sí. Vale, vale, por saberlo. Sale el Elche Club de Fútbol ahora de la presión. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Qué emboscadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuatro jugadores, ¿eh? Qué emboscadas. Se meten por túneles los jugadores del Elche. Túneles de futbolistas de Albacete. Increíble la intensidad defensiva de los manchegos. Juega el Elche Club de Fútbol. Balón por banda izquierda para que llegue Salinas. Salinas que se la quiere llevar. Juego atascado el Elche. BKSS hoy. Le cuesta. Le cuesta. Hay que masticar. Muy rápido. Hay que mover la pelota. El Elche tiene que jugar. Tiene que correr mucho el balón y poco los futbolistas. Otro juego interior. Buen balón ahora de Ituro. Ahí está el esférico. Tiene que correr Arnau Puchmal. Presiona también a Tomás. El balón para el guardameta. Buena presión de Arnau. Pelotazo arriba. Tiene que llegar ahora Salinas. Salinas lo estará agarrando. Sí, sí, sí. Saque de banda ya para Castro. Castro para Salinas. Y Salinas atrás. El Elche está intentando mover el Albacete ahora. Que salga un poco de la cueva, ¿no? Sí, pero no sale. Cinco, cinco. Liga de cinco. Les ofrece el tocino, pero esto no sale. No sale, no sale. Y ahí está Nico Castro. El partido va a ser de madurarlo, ¿eh? Sí. Y más como se ha puesto, ¿eh? Sí, de buscar otras alternativas porque no están funcionando. Ya digo, yo creo que el juego interior del Elche es pobre. ¡Uy, qué balón más bueno! Ahora para Maura. Maura que controla de pecho. Maura la deja de cara para la banda derecha. Para Carreira. Carreira va a poner Carreira a la centra. ¡Para Arnau Pumal! ¡Buena! Qué lástima. Corner, ¿eh? En el último momento la despejó el futbolista del Albacete. La mejor jugada seguramente. Arnau le dice al fondo que venga, que animar. Con el a favor del Elche. Se despierta el aficionado del Elche con la mejor jugada patrocinada, como no. Por el trofeo Cantúes Oro. Por Noara Mediterráneo en destiler. Y esa crema Cantúes Oro maravillosa la va a poner. Pico Mercado, 35 minutos, 0 euro. En el marcador pierde el Elche. Estadio Martínez Valero. Copa, Elche se lo cuenta. Jornada 35 primera la pone al primer palo. La oiga nadie. El esférico para Castro. El disparo le va a caer a John. John que abre la banda derecha para Carreira. Carreira que va a recortar. Carreira busca línea de fondo. Carreira quiere ponerse. Frena Carreira. La deja atrás para Cosán. Cosán la pone con Roca. Buena el remate. Es imposible. La saca. Alguien no puede continuar. Sí. Vamos a ver. Y es Carreira. Carreira. Yo creo que es una cuestión táctica. Es táctica. Es táctico, completamente. Y chapo para Beca 6. Y luego veremos cómo sale. Pero minuto 36. ¿Para qué esperar al descanso, compañeros? Eso es. Me gusta. Vamos a ver. Pasará Arnok Kutzmal a ocupar el puesto de extremo derecho. Seguro. ¿Qué pasa en el rasco? Mira, Mourad. Ahí está el esférico. La mala central. Segundo palo. Pasadita. La saca la defensa. Va a llegar a Rodrigo Mendoza. El recién incorporado. Rodrigo Mendoza la deja salir. Saque de banda para el Elche. La pone en movimiento ya. Balón para Cosán. La pide Mercado. Para el balesférico. Para Mercado. Tocando ese balón. El entrenador del Elche que ha reaccionado. Carreira está bien. Y ahí está el esférico de nuevo insistiendo en el perfil derecho. Balón para Cosán. Cosán que la centra. Segundo palo para Tete Morente. Qué difícil. Qué lástima. Era más fácil. Vaya tres jugadas. Ojo, Tete. Marcarla que… No ha pasado nada porque se dio un encontronazo ahí en el remate con el portero. Pero jugada clarísima. Sí, lo después del remate. Pero hemos despertado, ¿eh? Hemos despertado que ya es algo. Son tres ocasiones consecutivas del Elche. A ver si podemos aprovechar este ahínco del equipo y empatar. Ahora se está viendo más claro. Rodrigo Mendoza en medio del campo. Sí. Arnau. Arnau, ¿eh? La derecha. El invento no ha salido bien. No ha salido bien. No ha salido bien. Se ha intentado, se pretendía otra cosa. Pero ahí Carreira no ha tenido profundidad y no ha podido darle al equipo. A ver si sale mejor. Ojo, ese balón dividido, sin problema para Ituro. Estiraba un poco la lisa al Bacete Carrasco. Cristian, ellos arriba arriesgan muy poquito. Muy poquito. No, no, y ahora menos, ¿eh? Ahora… 38, Elche 0, al Bacete 1. Acabas de heredar y tienes problemas. Necesitas resolver una disputa contractual. Te enfrentas a un proceso de divorcio. No te preocupes más. Llámanos y tendrás el mejor asesoramiento. Protegemos tus derechos para obtener el mejor resultado. Global Cars, tu concesionario multimarca. Especialistas en BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Maserati y Ferrari. Global Cars, no sueñes, vive tus sueños. Visita nuestra exposición en global-mediocars.es ¿Quieres llegar a más clientes? ¿Quieres mejorar tu web y presencia en Internet? ¿Te gustaría captar ventas en tus redes sociales? Con Navegatel lo tienes muy fácil. Porque si quieres soluciones para tu negocio de digitalización global, con Navegatel lo puedes conseguir. Y además, gratis. Aprovechate de los fondos europeos por mediación de Navegatel. Tu agente… Estamos en CAIASP 29 o en… ¡Ah! La para el portero que la suelta, la saque Kaiki. Otro limpano después de Tete Morente, fuera. Ha despertado el Elche. El Elche está con otra… La banda derecha del Elche, ahí estamos generando mucho peligro. Sí, la primera actuación de Rodrigo Mendoza por dentro. Lo que ha hecho, no lo ha hecho Puigmal en todo el tiempo que ha estado en esa posición. Ahí Rodrigo Mendoza ha hecho… Se ha hecho un autopase de espuela con su calidad. Y ha sacado, bueno, pues ahora ya tiene el Albocete más cosas que vigilar. No solamente las bandas que era por donde dejaba el Elche que atacara, metiendo centro, sino que también ahora tendrá que preocuparse del juego interior. Porque el chaval Mendoza, ya en el primer balón, ha demostrado su calidad. ¿Pero esto qué es? ¿Me di ahora hablando el colegiado, por favor? Porque ya no quieren continuar esta cuestión. Mientras luego lo añada, antes del descanso, ¿verdad? Sí, es verdad. Ahí los dos arriba. Tomás, 39-0-1 en el marcador. Y yo tengo que contarte que el Elche parece que ha conseguido ajustar… ¡Ahí va! Quiere llevarse a Mourad a su casa. Lo coge del brazo y me lo lleva a mi casa y ya está. Con la camiseta, que será de luego, ¿no? No sé después, hombre. Con Neumático J.Antonio, ya sabes, Carrasco en el marco Bridgiston de toda la vida que nos gusta. Por cierto, ahora Carrasco, ¿sabes? Cuando Neumático J.Antonio lleva una larga longevidad es porque está haciendo cosas bien, ¿no? ¿Y eso? ¿Y esa patada otra vez del 15? Se le cae ahí, que no debería ser amarilla, igual que la de Nico Fernández de antes. O sea, lleva ahí a dos el futbolista este. Bueno, no sé, se le ha ido un poco la cabeza, ¿eh? El Elche va a tener que ponerle también… Subir un pistón en la intensidad, en los duelos, porque si no, ellos están entrando más fuerte a valor. Al final, el Elche tiene que subir también un poco en eso, ¿no? En esa agresividad, porque si no, el Elche lo va a pasar mal en los duelos. Lo está pasando mal. Pero, David, es cierto que hemos empezado con Blando, si ya lo hemos cambiado a Duros, ¿no? Con ese cambio de Rodri y Mendoza, veo al equipo más entero, más hecho, encontrando más espacio… Con neumático J. Antonio. Claro que sí, el neumático de confianza, ¿dónde lo vas a encontrar, Imael? En la calle Torres Quevedo, número 21 de Elche. Y también en el 9-6-5… ¡Ay, qué pena! Lástima, 9-6-5, 4-4-3, 2-1-9. A recuperar el ciclo de fútbol con neumático J. Antonio, te lo contamos. Ahí está el espérico para la banda izquierda de Salinas. Salinas para Tete Morente. Tete Morente, que pueda arrancarse hacia el centro, tiene ángulo de disparo, le va a pegar. No recorta otra vez. Ahí está Tete Morente, la deja para dentro del área, para que pueda llegar Salinas. ¡Ajornel! Vamos, bien. Ahí, ahí. Vamos, vamos. Anima el Martínez Valero. Varia serie de córners ahora. Una buena serie de córners que el Elche ha provocado. Que está, bueno, de alguna manera, con eso confirmando esta mejoría. Vamos al córner. Son minutos importantes. La va a poner con pierna zorda Stani, con Nicolás Central. Punto de penalti. La saca la defensa y le va a caer a Castro. ¡Fuera! ¡Se equivoca! Madre mía. Puedes parar, controlar y hacer lo que quieras. Pero si entra Carrasco, yo me voy, ¿eh? ¿Eh? Que si entra, yo me voy. Claro, claro. Pero está solo. 41, Elche 0, Albacete 1. Talleres Enrique Manzano. Desde el mantenimiento preventivo hasta la reparación especializada. Ya sea cambio de aceite, revisión de frenos, reparación de la transmisión o cualquier otra necesidad mecánica. Estamos para ayudarte. Talleres Enrique Manzano. Nos encontrarás en calle José Cabaloy y Sors número 54, Elche y en el 96, 5, 43, 79, 14. Preparado para dar a tu coche el servicio que te está pidiendo. El mantenimiento del coche o reparaciones en Box Mecánica Reyes. Nuestro personal de servicio de primera categoría estará encantado de atender los servicios necesarios para su vehículo. Nos encontrará en calle Sabadell número 1, frente a Ciudad Deportiva. Más información en boxmecanicareyes.es Ha llegado el momento de cambiar tu coche. En GESCOM Auto los tenemos todos. Trae tu viejo automóvil y recibe la máxima tasación del mercado. Y llévate tu coche nuevo sin dudarlo. GESCOM Auto. Estamos frente a la rotonda del squash. Minuto 43 de la primera parte. Elche 0, Albacete 1. Lo intenta el Elche Cristian. Lo intenta el Elche Club de fútbol pero le falta un poco de acierto. Vamos a ver y profundidad. Balón para Nico Castro. Castro ahora para que llegue Salinas. Salinas buscando el pase. Malo ahí. Es que lo está radiando. Es que lo está telegrafiando. El pase, fotre. Sí, porque además si llega el balón ahí. Tiene pocas opciones de salir. Tiene al defensa muy encima. Y no puede darle salida fácil al balón. Entonces Salinas lo que tiene que hacer ahí es parar y volver a empezar para salir por el otro lado. Estoy sufriendo con tus puertas vocales. Balón para Salinas. Salinas la pone con rosca. Atrás para el guardameta Tomás. Tomás Backlitz. Backlitz. Tomás 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 Backlitz. Directamente a saque de banda para el Elche que la pone en movimiento ya. Balón para Carlos Kler. Carlos Kler moviéndola. Tocando para Salinas. Salinas para Carlos Kler. El público del Martínez se ha quedado un poquito frío. Sí. Está frío todo el primer tiempo. Ahí sale el público para Mourad. Mourad que recibe. Mourad quiere hacer la jugada a él. A ver qué hace Mourad. Quiere sacar petróleo. Saque de banda para... Bueno, pero es que Tete le tiene que acompañar también. Le tiene que dar opciones. Es que va solo. Es que va solo. Como cuando tú vas y pones en una carta un sello. Vas tú solo al sello, joder. Ahí está el símil. Ya está. ¿Eh? Estamos todos fríos hoy, eh. Balón para Nico Castro. Castro moviéndola para Jonche Tauya. Jonche Tauya para Josan. Josan que puede poner. La va a poner. Entra Mourad. Ahí está el esférico para Mourad. ¡Balón al segundo para Bane! ¡Balón! 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 No, no, no. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es! Él no quería. ¡Doooooooooooooooooooooo! ¡Defete! 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 ¡Que marca el empate! ¡Se vuelve loco el Martínez Valero! ¡El centro para que pudiera llegar! ¡Para que llegara en el segundo palo! ¡Para que apareciera el andaluz! ¡Ahí estaba! ¡La marcó prácticamente sin querer! ¡Entrando sin querer! ¡Pero marcando a centro de Josán, si no me equivoco! ¡Sí, señor! ¡La cierta! ¡El Elche club de fútbol empata el partido! ¡Gol psicológico en el 45! ¡Elche 1, Albacete 1, Manu! ¡Sí, señor! Gol de Tete Morente, su quinto gol de la temporada, igual a como segundo máximo anotador del Elche club de fútbol a Nico Castro. Había tenido varias Tete y seguramente la que menos esperaba la acaba entrando. ¡Qué centro de Josán, compañeros! ¡Cuatro minutos, eh! ¡Qué gran centro, Manu! ¡Y qué importante, eh! ¡Cuatro minutos de añadido, Carrasco! ¡Este gol! ¡Le puede matar, eh! ¡Mira el arrastre del mural llevándose dos! ¡Mira el arrastre del mural llevándose dos! ¡Claro que sí! Sí, en una de esas, de las que has metido centros y centros y centros que tocaba Mourad tantas veces, ahora creó el espacio. ¡Ojo a ellos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora! ¡Venga, si se le come a sus jugadores! ¡El centro! ¡Oh! ¡La saca la defensa! ¡Cuidado, queda el balón dentro del área! ¡La vuelve a sacar! Lo hace Mourad. Prolonga en el manda izquierda. Lo hacía directamente ahora. ¡Verdad! Ahí, Agus Medina. Acorta la defensa del Elche. Saca el de banda para el conjunto manchego. Que ve ahora cómo cambia el partido. Gol psicológico. Mucho. Y que hace justicia también, Christian, porque… ¡Ojito, eh! ¡Ojito! No ha hecho nada. Por eso, que ellos han hecho el gol, pero la intensidad en el material del partido y una jugada, fíjate, ojo. Ahí está el centro de saque de banda. La saca John Chetabulla. Balón que ha suelto. La vuelve a recuperar el Elche. Balón ahora para Josán. Josán que se frena. Combina para Rico Castro. ¡Ay, una pena! Saque de banda para el Albacete. Sí. Sobre todo importante ahora el Elche ha conseguido quizás lo más difícil. Quizás este gol era más difícil de encontrar que el de la victoria sí será luego, ¿no? Esperemos que sí. Este gol justo antes del descanso aclara mucho porque a ellos el gran trabajo defensivo que han hecho le neutraliza de alguna manera con ese gol y todo el trabajo que creían iban a llevarse al descanso con la ventaja, pues de alguna manera el Elche ha puesto la justicia y hace que todo se iguale y que la segunda parte sea distinta. Pero no ha acabado la primera parte. Cuarenta y siete y medio de partido la va a poner con pierna derecha a Puster. Todo el Elche defendiendo. La van a centrar. La saca Carlos Klerk, queda al borde del área. Otra vez el disparo. ¡Fuera! ¡Fuera! Ensayo, saque de portería. Y la pondrá en movimiento el guardameta de Ituro. Mira, saca el encortito con Ituro. ¿Eh? ¿Has visto? Pero fíjate, el Albacete van todos regulando hacia atrás. Bueno, el envío largo bueno para Mercado. Mercado que le deja de pecho para que pueda llegar Mendoza. Por arriba. Ha ido mal. Vamos a ver. Nos ganamos para Asusco, de verdad, ¿eh? Bueno, yo creo que tal. Yo creo que el árbitro se ha cagado, ¿eh? No lo hemos visto, evidentemente Tampoco queremos ya tirar las capas Al vuelo, pero yo creo que está Un poco intentando ganar tiempo Y que se acaba aquí la primera mitad No, 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 ha llamado rápidamente Ha visto unos gestos raros al caer Se ha quedado con los brazos en cruz Y prácticamente el árbitro que estaba al lado Ha caído mal Como una loncha de jamón Ha caído como prácticamente peso muerto Por eso el árbitro se ha asustado Sí, lógico Juego detenido, 48, Elche 1 Albacete 1 ¿Sueñas con una cocina a la vanguardia en diseño? ¿Cambiar el suelo de tu casa A portarima o parquet? En Madecor hacemos posible que tus sueños en madera Sean una realidad Visita nuestra exposición en calle Concepción Arenal Número 128, Elche O en el teléfono 966-093-106 Madecor Tú imagina, nosotros Te ayudamos a construir Tus sueños en madera Restaurantes Tanquer Apostando por la cocina tradicional y mediterránea Destacando nuestra especialidad de arroces a la leña O el pescado fresco de la bahía de Santa Pola Estamos en carretera de Dolores, kilómetro 6 Reservas al 645-052-692 Minuto 50 de la primera parte Tiempo cumplido en el Martín de Valero Se reanuda la pelota, Cristian Sí, se reanuda ya la pelota Juega el Elche, que es el fútbol El Albacete con uno menos Y juega Carlos Klen Oye, ¿y si marcamos el segundo ahora? Pues mira, ahora Manu Fuster está fuera Está con 10 en el Albacete Sería importante en esta jugada Que el Elche, con la superioridad que tiene Pudiera organizar una buena suada de ataque Balón para Kosan Kosan que se la va a jugar Kosan busca línea de fondo Kosan la va a centro La pone Kosan La saca Glauder Qué daño hace Kosan con esos centros Estamos fuera de tiempo, eh, Cristian Sí Bueno, va a añadir más Y posiblemente no lo dejen entrar a Fuster Mira a BKSS la chaqueta donde la ha mandado, eh Posiblemente decía no lo dejen entrar a Fuster Porque como es un golpe en la cabeza Tiene que revisar Tengo que ir a comprobar que está bien Y el Elche con uno más en estos minutos Y será la última, eh A ver si no pita Pues pita Pita Se vaya Para hablar Bueno, pues viene listo la primera parte Primera parte dura, Montoya Muy dura, muy dura El Albacete Empate a uno Empate a uno Gracias al gol de Tete Morente Que ha sido Bueno, yo creo que ha hecho justicia Pero cuando menos quizás se esperaba Que el Elche estaba un poco ahí Eh, atascado en esa tela araña Que ha planteado el Albacete Que le está Durante gran parte del primer tiempo Ha planteado un partido en el que intentó Como vimos con el error de Ituro Presionar Y hacer un gol rápido Hacer un gol rápido para Eh, hacerse fuerte, ¿no? Con ese entramado defensivo Y le ha salido bien, ¿no? Lo que al final ha pasado es que el Elche A base de intentos de centros Con Josani y con Tete Ahí hemos visto cómo ha podido empatar Importantísimo, ya digo Quizás sea más importante este gol Que el de la victoria Con Jada se dé Porque abre un panorama totalmente distinto Para la segunda mitad, ¿no? Ellos ya no se van con esa sensación de trabajo Tan bien hecho Después del empate a uno Y el Elche Con toda una segunda parte Para corregir ahora errores Y salir sabiendo que el Albacete plantea Y va a seguir igual seguro En la segunda parte va a seguir igual Plantear un Bueno, una organización defensiva muy fuerte Pues el Elche ya sabe a lo que se va a tener Y con el marcador empate a uno Pues bueno, se abre Uno panorama para el segundo tiempo Un poco más halagüeño para el Elche Además también hay que destacar El cambio que ha hecho Becas es en el 33, ¿eh? No le ha temblado el pulso Quitando Carrasco a un jugador como Carreira Porque no le gustaba cómo estaba atascándose el perfil Y ahí ha metido a Rodrigo Mendoza En el centro del campo Para dejar la banda a Puchmal y a... Y a Josan Sí, una primera parte con muchas trampas Muchas emboscadas Y pérdida de tiempo por parte del Albacete Con un gol que se ha encontrado al Albacete Por un error propiciado por Dituro Y a partir de ahí el Elche En cuanto ha logrado el empate Ahora vemos otro segundo tiempo Donde el Albacete seguirá insistiendo Se meterá cada vez más detrás Y el Elche le puede hacer mucho daño Ha costado, Cristian Ha costado sobre todo por dentro, ¿no? He estado viendo a un Arnaud Puchmal Sobre todo muy frustrado Que intenta ir a arrastrar a su marca Pero no genera ese espacio No hay nadie que lo aproveche Y por donde más peligro ha creado el Elche Es por la banda derecha Con Josan proyectándose mucho Sorprendiendo Con esos centros pasados A Bisote de Morente Que tuvo una Que la mandó a las nubes Que lo comentábamos Que era quizá más complicado Lo que hizo Que haberla resuelto De cara a portería Pero mira Sin querer Es quizá la suerte La suerte que siempre hay que buscarla Evidentemente No la suerte Se te aparece La suerte desaparece Porque el Elche es un equipo Que va hacia arriba Es un equipo grande Y por eso te caen las jugadas Y le cayó por suerte ahí Al Elche Para anotar el empate Bueno pues Recuerden al descanso El Elche Club de Fútbol Está empatando a uno El Elche 1 Albacete 1 En el Estadio Martín Y Apalero Hacemos una pausita Y enseguida doblemos Para repasar resultados Y clasificación Y luego Para analizar Y entrar de nuevo En la segunda mitad Para ver cómo Finalmente Pues acaba este encuentro De momento Juego detenido Al descanso Elche 1 Albacete 1 Buscas invertir en inmuebles Y obtener rentabilidades Superiores al 30% Has llegado al lugar indicado En OLC Property Somos expertos En el mercado inmobiliario Y te ofrecemos Las mejores oportunidades De inversión No pierdas más tiempo Y contacta con nosotros Al 699-914-200 Para obtener más información Y comenzar a ganar dinero Con tus inversiones En inmuebles Te esperamos Asistelch Es una empresa Acreditada Por la Consellería De Ministerio Social Para la atención De la Ley de la Departabilidad En Asistelch Te pueden ofrecer servicios De asistente personal a domicilio Asistencia interna 24 horas Acompañamientos Y cuidados en el hospital Estamos en calle Lepanto 16 Y en Asistelch.com Él fue quien te hizo sentir La música como nadie Ahora es el momento De ir juntos A ver las actuaciones De sus estrellas favoritas Mikel Erenchun Coque Maya Revolver Los Morancos Día del Padre Entradas ya a la venta En Salmayalife.com Vive la experiencia Salmayalife Festival Estás buscando un coche De ocasión O estás buscando La ocasión No, no es un juego De palabras Es la manera Que tenemos de decirte Que en Marcos Ocasión Tienes el mayor stock De vehículos Kilómetro cero Y seminuevos Con entrega inmediata Y las mejores condiciones Es sencillo Entra en MarcosOcasión.com Y elige tu modelo Espera, espera Y si quieres vender tu coche También te lo compramos MarcosOcasión.com Disfruta de la calidad De los neumáticos Bridgestone Con neumáticos J.Antonio Y llévate hasta 100 euros En tarjeta de visa digital Y participa En una experiencia En los Juegos Olímpicos De París 2024 Con todos los gastos pagados Neumáticos J.Antonio Oferta válida Hasta el 30 de abril Nos encontrarás En calle Torres Quevedo Número 21 Elche Número 21 Tiempo de descanso En el Estadio Martínez Valero De momento Tablas Empate a 1 Entre Elche y Albacete En la que seguramente Haya sido Y yo no recuerdo otra La primera parte Más complicada Que le han planteado Al Elche En lo que llevamos De temporada Recuerdo también Por ejemplo La de la Morevieta Que hizo una gran Primera parte En el Estadio Martínez Valero Sin gol Hoy el Albacete La realidad es Que ha poblado El centro del campo Que está teniendo Muchísimas ayudas El Elche Le está costando Muchísimo superar líneas Y está siguiendo Por lo menos En el primer tiempo El Elche Se ha quedado Un poco atascado A partir de ese gol De Tete Morente El Elche ha despertado Ya un ratito Antes había tenido Varias ocasiones Seguramente Tete haya marcado Una de las menos claras Que ha tenido Porque ha tenido otra Prácticamente bajo los palos Que se le ha ido Arriba Pero bueno Es el camino Gol psicológico Prácticamente en el minuto 45 El de Tete Morente Que pone las tablas Y que pone una segunda parte Totalmente diferente A la que nos podríamos Haber ido En caso de habernos ido Perdiendo por la mínima Por cierto El fallo En el gol Del Albacete Es de Dituro Sacando mal la pelota Pero darle mérito Prácticamente completo A donde le ha puesto Manu Fuster Uno de los mejores jugadores De la categoría Y que ha puesto Un balón a la escuadra Imparable Para Matías Dituro Por cierto Y también lo Recordaba Un oyente Juanjo Martínez Nos lo decía en Youtube ¿Se sabe si el cambio De Carreira Es por cuestión técnica? Sí Prácticamente el minuto 30 Con el Elche perdiendo Becas Se ha movido el banquillo Ha quitado a Carreira Que llevaba varias semanas Lesionado Y hoy jugaba de titular Y ha metido A Rodrigo Mendoza Ha metido a Arnau Puchma Le manda derecha Aparentemente Parece que ha sido Una cuestión táctica Sabemos que Carreira Venía de lesión Pero no parecía Nada Que no aquejara Ninguna molestia Ni nada por el estilo Que ha sido una cuestión táctica De reaccionar Y para qué esperar Al descanso por ejemplo Si lo puedes hacer ya Y tienes que marcar Aparentemente Ha sido cuestión táctica Luego le preguntaremos A Becas S Si ha sido así Repasamos la jornada 31 De la Liga Hipermotion Llevamos ya varios partidos Dos de ellos además En juego Una jornada 31 De segunda Que empezó con el empate A cero entre El Lense y Cartagena Ayer sábado Se disputaron Cinco partidos Burgos 1 Levante 1 Eibar 2 Villarreal B0 Oviedo 1 Racing de Santander 1 Tenerife 0 Huesca 0 Y Sporting de Gijón 1 Alcorcón 0 De momento también Ha finalizado Otro encuentro En esta jornada De domingo Que llevamos De la Liga Hipermotion Dos concretamente El Leganés El líder Que no falla Ha ganado 4-0 Al Mirandés Y el Racing de Ferrol Que va ganando Ha ganado ya Disculpen 2-0 Al Valladolid En el descanso Elche 1 Albacete 1 Y Zaragoza 0 Español 1 Cierra la jornada Mañana lunes A las 8 y media Andorra Morevieta Y con estos resultados El Elche Que bajaría Dos posiciones Empezó la jornada Segundo clasificado Con 50 puntos Ya lo adelantó Ayer el Eibar Ganando Si el Español gana Y el Elche Continúa este empate O pierde Pues se quedaría Por debajo Con esos 50 puntos Y bajaría Hasta la cuarta posición Pero Ese buen hacer Del Elche En estas últimas jornadas Le permite Depender de sí mismo O sea que si el Elche Gana Volvería a estar En esos puestos De ascenso directo Pues esto ha sido La primera mitad A mí me gusta Preguntarles siempre Cuando llegamos Al descanso Si fueran Sebastián Becasese Hoy creo que Con más motivo Que si cambiarían Algo de cara A la segunda mitad Les cuento El banquillo Que tiene Becasese San Román Seba Méndez Diego González Bermejo Manu Nieto Febas Borja Garcés Cristian Salvador David López Y Rafa Núñez Saben que pueden Contactar con nosotros En el chat de Youtube Cristian Egea Los 90 minutos A partir de suscribirse Que es completamente gratis Ya pueden participar O por ejemplo También pueden hacerlo En el Whatsapp De la emisora 637 672 640 Repito Se meten en Esto es mucho más fácil En su móvil Se meten en contactos Nuevo contacto Ponen de nombre Copelche Y apuntan 637 Ya lo tienen 672 ¿Vale? 640 Y a partir de ahí Nos pueden escribir Al Whatsapp De la emisora Cuyos Mensajes de texto Y audio Serán leídos En esta retransmisión Y si no da tiempo Mañana es lunes En el tiempo de Tertulia Pues Hacemos una pausita Y enseguida Estamos de vuelta En tiempo de juego Copelche Para contarles Esa segunda mitad De ese Elche Albacete De momento Uno a uno Marcó primero El Albacete Con ese golazo Y hay que decirlo De Manu Fuster Acabaría empatando Prácticamente En el último minuto De la primera mitad Tete Morente Para los franjiverdes En un ambiente Impresionante En el Martínez Valero Hacemos una pausita Y enseguida Estamos de vuelta Para contarles La segunda mitad En este Elche Como nadie Ahora es el momento De ir juntos A ver las actuaciones De sus estrellas favoritas Miquel Erenchun Coque Maya Revolver Los Morancos Día del Padre Entradas ya a la venta En Salmayalife.com Vive la experiencia Salmayalife Festival Cárnicas Hortolá Especialistas En la elaboración Y comercialización De alimentos Precocinados Ultracongelados La calidad De innovación Nos sitúa Como referencia A nuestro país Cárnicas Hortolá Apoyando Al Elche Club De Fútbol Quesos Cantó Los quesos De cabra Más tradicionales Bajo en grasas Alto en proteínas Que no le confundan Pida el queso Por su nombre Cantó El queso De toda la vida La venta Y distribución De materiales De construcción Materialescano Más de 35 años De experiencia Avalan la calidad De nuestros productos Para el particular Y el profesional En la olla Elche O en materialescano.com Los que saben De experiencia En goma royal Hemos sabido adaptarnos A los tiempos actuales Somos especialistas En la fabricación De goma para bios Goma corcho Goma dura Y esponja Recuerda Con goma royal Quedará fenomenal Estamos en el polígono Cachapet Número 75 Crevillente Teléfono 965 40 08 71 Un coche parado Un coche parado Es un coche averiado En Juan Agullo Te lo ponemos a punto Motor Neumáticos Elementos eléctricos Y si lo necesitas Te lo llevamos a la ITV Si ya no te hace falta Juan Agullo Te lo recompra O te asesora En la venta De tu vehículo Si no puedes De lunes a viernes También te atendemos Los sábados De 9 a 1 y media Pide cita Al 96 546 47 21 Juan Agullo Citroën Avenida Libertad 60 Y como la dirección De tu coche Es lo más importante Este mes Alineado de dirección Solo 25 euros Regresan los bocadillos Más míticos A la cantina De la ciudad deportiva Vuelve ese completito De salchichas De tomate Uy De esa deliciosa tortilla Con el sabor tradicional De la cantina De la ciudad deportiva Los clásicos En la cantina De la ciudad deportiva Ah También los bocadillos De calamares La cantina De la ciudad deportiva Él fue quien te hizo Sentir la música Como nadie Ahora es el momento De ir juntos A ver las actuaciones De sus estrellas favoritas Mikel Erenchun Coque Maya Revolver Los Morancos Día del Padre Entradas ya a la venta En salmayalife.com Vive la experiencia Salmayalife Festival Estás buscando un coche De ocasión O estás buscando La ocasión No, no es un juego De palabras Es la manera Que tenemos de decirte Que en Marcos Ocasión Tienes el mayor stock De vehículos Kilómetro cero Y seminuevos Con entrega inmediata Y las mejores condiciones Es sencillo Entra en MarcosOcasión.com Y elige tu modelo Espera, espera Y si quieres vender tu coche También te lo compramos MarcosOcasión.com Seguimos en tiempo de juego Cope Elche Nos movemos Al Estadio Martínez Valero Que está a punto de empezar La segunda parte Compañeros Arrancó la segunda parte Sin cambios ¿No Montoya? Sin cambios Sin uno de los dos equipos Bueno pues Arrancó la segunda mitad Sacó el Albacete Y ahora es el Elche Club de Fútbol El que va a intentar Hacer la presión arriba Por lo que estamos viendo El balón atrás para Tomás Que envía arriba Ese balón que va a pelearla bien Tete Morente Venía el fuera de juego Ahora Murat La deja pasar El que llega eso La echea Balón suelto Uy, uy, on Que pase de John ahora, eh A ver como arrancamos En la segunda mitad Cristian Porque la primera Ha costado bastante Albacete ha entrado con confianza Ha encontrado ese gol además Pero bueno Luego el Elche ha reaccionado Hemos acabado con un gran sabor de boca En la primera Sí, el camino seguramente Que el Elche Preveía del partido No es el que Está tomando Pero después de ese empate El camino se ha aclarado Bastante también, ¿no? Vamos a ver El segundo tiempo Si sigue todo igual El Elche también tiene ya A tres futbolistas Haciendo ejercicios De calentamiento Perdona David A Fidel Chávez No ha acionado la afición Ahí está también Fidel Empezando a hacer El calentamiento Por el Albacete Así que bueno Por el Elche vemos ahí Que está Borca Garcés Que está Bermejo Bueno, pues saque de banda Para el Elche Acaba de salir La asistencia De el día de hoy 24.000 personas En el Martínez Valero Lo decíamos Ambiente de primera división Manu, ¿eh? Increíble 24.000 almas hoy aquí Es verdad que hay 2.000 Del Albacete Pero 22.000 personas De Elche Ojo, ¿eh? Efectivamente Yo creo que ha superado Todos los pronósticos ¿Verdad? Y es una muy buena noticia Que tanta gente Se esté Digamos abonando A esta ilusión Porque va a ser importantísimo Los puntos en el Martínez Valero De aquí a final de temporada Bueno, pues el Elche Que insiste No salen de esa banda Banda izquierda Ataque Tocando ya ese balón Para Nico Mercau Mercau Provoca el saque de banda De nuevo Mercau que es el único Futbolista de los 22 Que están sobre el campo Con tarjeta amarilla Y bueno Vamos a ver A mí me sorprende Que de los que calientan No esté Ceba ¿No? Que yo creo que podría ser Un futbolista Que también Podría Incluso por Nico Si con la amarilla No le da todo el partido Aunque bueno Pues puede ser que se mantenga Pero Cebas podría ser una gran opción Balón para Josan Josan que arranca Josan la va a poner Con Roca El balón se lo tragaba En saque de esquina No sé si Despejado está casi con la mano Pegado al brazo seguramente Álvaro Pero bueno El Elche consiguió el cuarto Nada vez que entra Josan Causa pánico Causa pánico Porque mete el balón Donde el portero no puede ir Nico Mercau Lanzamiento todo El Elche Atacando todo Albacete Defendiendo Está el centro La saca la defensa Le va a caer a Josan Josan va a reventarla No la juegan cortito Ahí Porque Arnau está fuera de juego Quizás por eso no quiso Ir a por la pelota Pero yo esto no lo entiendo Al final hay que ir Porque si después Se fuera de juego bien Pero Dejarla salir Dejarla salir Pues no tiene mucho sentido Ahí no se entendían Siguen ahí Arnau y Josan Discutiendo sobre la jugada Pero nada El Elche ha perdido esta oportunidad Bueno David Cuéntame ¿Qué vas a hacer en la Semana Santa? Porque Debes saber No sabes de sobra Que en Aquapark Parking El aparcamiento Donde te despreocupas De tu coche Y no dependes de nadie Ah Y por cierto Un parking cubierto Vigilado Las 24 horas del día Yo conozco las instalaciones De Aquapark Parking Y son espectaculares Además Ojo a la jugada Ojo Es el centro de Rodrigo Mendoza Puede llegar Moura Moura Que la controla Deja atrás Para Mercado Mercado Gol 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 deligo Gol fire Amapark Parking Gol 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 come MarWA De сти Segunda Marca Nico Mercau Engancho de Fénico Perfecto Para mandarlo al fondo a las mallas Para justiciar Al Albacete Marca el segundo el Elche Elche 2 Marcó Nico Mercau Albacete 0 No 1 Cuarto gol de Nico Fernández Mercau Esta temporada que está siendo Totalmente consagratoria Un futbolista que vino como lateral izquierdo Que Becase se lo ha convertido en media punta Que ha marcado con la derecha Que es su pierna mala y asistencia De Mourad, que bien ha empezado del Elche Esta segunda parte y se pone por delante Cristian Que pase de Mourad Que pase de Mourad Si, si, lo destacaba Manu también Que bien el Elche Hay que revisarlo todo Pero es que no hay absolutamente nada Hay que revisarlo todo Si, hombre, se revisa todo O cargas con el fútbol a tu lado No Bueno, pues juego detenido No sé que están mirando No sé si alguna falta O alguna mano Yo creo que están mirando en Aquacar A ver Manu En la repetición no he visto nada de nada Algún fuera de juego previo No tengo ni idea Alguna posible mano No se sabe muy bien No acertamos a En el directo no acertamos a ver Que hubiera algo punible Es gol No, 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 no ha dicho nada todavía Gol Es gol, hombre Es gol Claro que sí Nos pega algo, hombre Es que no se ha visto nada raro No estaba para esto, eh No, de verdad No entiendo nada Pero tampoco Que mira, que mira Bueno, pues el partido Se pone de cara al Elche otra vez Esto sí que es bueno Por cara al Albacete Mira cómo va a ir hacia arriba Montoya, eh Hombre, esto ya aclara mucho Ellos ya no van a poder Tener Esa intención defensiva Con la que habían plantado el partido Van a tener que cambiar Y eso al Elche le va a hacer Que se suelte Oh, qué bien, Josan Perdóname Se va, Josan La juega para Arnau Pormald Puigmal que la mueve ahora Para Mercado El autor del segundo gol Que está de dulce este tío Está de dulce Está de dulce Estábamos diciendo que tenía amarilla Que es un peligro Una pena la semana que viene Que no vaya a poder estar Pero está erigiéndose ya Hasta el goleador también Nico Mercado Una gran Una gran Definición en el gol Y un gol importantísimo Aclarar De esta forma Lo decíamos Que lo importante Era hacer el empate Y luego Se habría un panorama Muy, muy, muy alentador Y fíjate Ya en el 52 El Elche por delante Envío el largo Que se va a perder Pero hay que ir a por el tercero Yo no me fío El Albacete Ni mucho menos Yo tampoco Y no me olvido De Aquacar Parking Que me estaba diciendo Ismael El trato que te dan Cuando dejas el coche Te llevan a la terminal Amablemente Luego vuelves de tu viaje Les llamas Y vienen a por ti Y luego cuando llegas Te encuentras encima El coche limpio Y qué precio Dímelo Dímelo Un solo 15 de semana 18 euros ¿Qué dices? Qué locura Pero si te va la semana entera 29,95 Pero si vas por ahí En un parking Si es que es así Te cuesta una barbaridad No es la pena Que molestes a nadie Deja tu coche En Aquacar Parking Parking Y si te va dos semanas Como Cristian Egea 48,44 Dos semanas Porque he estado de baja Qué regalo Qué regalo Me mandas al parking Pero realmente He estado de baja No he estado de vacaciones Bueno, balón Por arriba Ahí está el esférico Para Arnau Puchmal Que la peleaba Se la quiere llevar Fuster Enorme El corte Josán Balón para Arnau Arnau Que la movía Ahora para Rodrigo Le cortan Y derroba En la carte Uy, cuidado Se parecía ahí Como Se libraba Alguno en la fanzone También ha hecho eso ¿Sí? ¿Lo has visto tú? ¿Estabas tú? Sí, sí, sí Yo no, yo no Uy, qué balón Para Rodrigo Mendoza Rodrigo Mendoza Que le llega a ese peli Rodrigo Mendoza Aparece Tomás Muy bien Muy bien Mendoza ahí Forzando la salida De Backlitz Para que tenga que Mandar el balón a banda Buen pase de Ituro Que buscaba ahí La carrera de Mendoza Poniendo problemas Al central Viene el Elche Se ha rehecho también El guardametaje De ese error Es importante Ha celebrado el gol Como nunca Sí, sí, sí Sabía de la pifia Y evidentemente Que el equipo Le haya dado la vuelta Al marcador También dice Porque hemos dicho Muchas veces Que al Elche Le costaba mucho Si le marcaban gol Luego tener que remontar ¿No? Mira que viene ahora Con qué confianza ahora Muy bien Balón para Castro Qué bueno es Recién Fichado por el Elche Esta Pero no porque Lo hayamos fichado ahora Para jugar Sino porque Ya está en propiedad Ya es de nosotros Ya no es cedido Ahora es en propiedad El Jeng ya no tiene nada que ver Importante ahora También aplicarle un poco De pausa al partido Lo ha hecho Nico Tenía la opción De buscar a Arnau Ojo, ojo Balón para Mercado Mercado la abeja Filtrado para Tete Morente Puede marcar La paró Baclitz Mástima Lleva sentencia Tenía que haber levantado A los Gran paso otra vez Interior por el área De Nico Al desmarque de Tete Y Tete Llegando prácticamente Con el defensa Apretándole ahí Le forzaba Pero consiguió sacar El remate Un poco forzado Como digo Y Baclitz Mandó a córner Otro córner para el Se va a Puchmal Cristian Barna Puchmal Lanzamiento 55 minutos 2-1 en el marcador Pensele el Che Club de fútbol Le quiere buscar Aumentar la renta En el electrónico La va a poner Con pierna derecha Sube Carlos Kler Sube de ocho Taguya También está Tete Morente En el segundo palo Ahí está el esférico La saca Y lo hace Glaude Le balón Ahora para Nico Castro Muy bien Castro Tocando para Josan Josan Ahora para Mercao Mercao que se la va a jugar Se frena Nico No quiere rifarla Cortito para Josan Josan para Castro Castro para Josan Jugando en un rondito Ahora el Elche Está Mercao Mercao que se gusta Mercao que se va Vaya pas Se la ha metido Para Castro Castro dentro del área Castro a punto de perderla Ahí está Castro Sale de la misma Aguanta otra vez Vaya traje Le ha hecho Castro Castro que la mueve atrás Tocando ahora Vaya salsastre Vaya salsastre Josan Todo el Albacete Parapetado atrás Balón para Carlos Kler que la rasea Al borde de área Caus Que anda ahora Cambio de orientación Para Tete Morente Ahora Leche ya está Como lo conocemos Leche con la confianza Del marcador a favor Jugando a gusto Combinando Teniendo opciones de ir Y mira quien arranca otra vez Mercao Mercao que la juega Lo hace ahora para Directamente Salinas Saque de banda Muy bien El partido El equipo sabe Reponerse a situaciones Adversas Y eso es importante Sigue el partido Y sigue el Elche Dominando Y ahora hay que matarlo Eso es Aquí por el tercero Sí o sí Ahí está el esférico Cae al suelo Mercado Y falta El colegiado no pita nada Juega el Elche Balón para Castro Castro que la esconde Muy bien Para Joche Eso ya es algo Es amarilla Es amarilla Y ahorita se la perdona ¿Cómo que se la perdona? Están desesperados Fíjate como entre ellos Se están diciendo Que han perdido Esa intensidad Del primer tiempo Hay un detalle Y es que Rubén Alves No sale del banquillo No, no Lo debe estar viendo En una tablet Quizá Quizá más cómodo Que en el área técnica Pero no lo hemos visto Está abajo Está abajo también Sí, sí Pero que no lo ve Está sentado Está sentado Viéndolo en el banquillo Ya, pero si No te gusta lo que ves No sé Me parece raro Yo saldría Yo también Vamos a ver 57 y medio 2-1 en el marcador Se lo contamos En tiempo de juego Se lo contamos En Copelche Balón con pierna azurda Para Mercado Mercado la centra El segundo palo ¡Oh! Te lo ha dejado Para Rodrigo Que parada El guardamento De balón Que le queda a John John para Rodrigo La saca la defensa Lástima Ha pitado al final No sé Falta el ataque Sí Peligro Ha pitado peligro Peligro, verdad Carrasco Yo creo que lo ha pitado 57 elche 2 Apacete 1 Aquacar Parking En el aeropuerto de Alicante Disfruta de nuestros Abarcamientos low cost Y de nuestros servicios De reparación ITV y limpieza Para aprovechar Mientras vuelas Aquacar Parking Reservas en Aquacarparking.es Ya sabes Aparca, vuela Y despreocúpate del coche Restaurante Gallego Playa En Ficaba En Ficaba te ofrecemos el camino Hacia una vida más saludable A través de nuestro servicio De nutrición personalizado Nuestro nutricionista Te guiará paso a paso Brindándote el apoyo Y la orientación Que necesitas Para alcanzar tus objetivos Pérdida de grasa Rendimiento deportivo No esperes más Para transformar tu vida Visítanos Nos encontrarás Frente a la pista de atletismo En Elche Y comienza tu viaje Hacia una mejor versión De ti mismo Tu cuerpo te lo agradecerá Ficaba Rico pollo Prueba nuestros pollos asados Tostaditos por fuera Jugosos por dentro Mmm Que sabor Descubre nuestra amplia variedad De croquetas De elaboración propia Arroces Ensaladas Y mucho más Rico pollo Estamos en Plaza Castilla Nuevo Altavix Desde 2008 Abierto todos los días Al servicio De nuestros clientes Rico pollo Un sabor Inconfundible Minuto 59 Elche 2 Alboacet de 1 Se adelantó de nuevo El conjunto de BKSS Con ese gol de Nico Corner para el Alboacet De Cristian Han sacado en cortito Cuidado peligro Van a combinar El balón dentro Y era para Puster Puster Aparece Gossan Se quedó algo dormida La defensa Sí sorprendió Con el pase en corto No se lo esperaba Pero Gossan después Reaccionó rápido Y pudo cortar Otro corner para ellos Era partido de Gossan Y de Nico Sí Gossan Con los centros Yo creo que está siendo De los mejores Vamos a ver El saque de esquina La va a colgar Manu Puster Brazo derecho Arriba todo el Elche Defendiendo todo El Albacete atacándola Por el primer palo La saca bien Carlos Kler Saque de banda Qué bien Kler Y comentabas Cristian Que le llamaba la atención El colegiado a BKSS Que salía del área técnica Ahí lo vemos Salía a 5 metros Ha tenido que ir el delegado A por él otra vez Lo contrario a Rubén Alves El de Chico de Albacete Que no lo vemos Lleva tres partidos Conteniéndose BKSS Que está afuera Y está como cuando sueltan Ahí Sí, sí, sí Al toro Al toro Sí, sí La va a poner en movimiento Está el esférico En el saque de banda La saca bien John Chetagulla El balón no sale del área Quiere llegar alguien Bien Aparece Nico Castro Para reventarla Claro es que ahora Albacete Lo que va a tener que hacer Es intentar hacerle daño Al Elche Y el Elche va a defender Ya de una forma Bueno pues Ojo ahora Cuidado ese balón Ahora es largo Bien Dituro Menos mal Que no controló Y por cierto Compañero BKSS Que lo que ha hecho Es cuando ha notado El segundo tanto Nico Fernández Ha mandado a calentar A tres jugadores distintos A Cristian Salvador A Alex Febas Y también a Seba Mendes Vamos a ver Que segundo cambio Prepara el técnico argentino Porque recuerden Que el primer cambio Ha sido en el minuto 36 Por la entrada de De Rodríguez Primera amarilla Para Albacete Compañeros Sí, vamos a ver No sé si ha sido Álvaro por allí Creo que Es el dorsal 19 Diría que ha sido la Echea Esa es la Echea Esa es la Echea Sí Ya ha llevado varias Está bien Que vea Albacete Alguna amarilla Porque Se han empleado Muy a fondo Han hecho Muchísimas faltas Y bueno Ha llegado En el 61 Su primera amarilla Recordamos de nuevo Que Nico Mercado La lleva por el Echea Bueno pues Juego detenido Van a atender Al futbolista del Eche Elche 2 Albacete 1 Te gusta comer de buffet Con variedad Carnes Pescados Arroces Pasta Platos de cuchara O vegetarianos En el Fogón Ilicitano Ya tenemos nuestro buffet Para que puedas elegir La combinación Que más te guste De lunes a viernes Disfruta eligiendo A tu gusto Por 4,99 El plato que prefieras Y por 9 euros Dos platos El Fogón Ilicitano Siempre innovando Para facilitarte Tu día a día Síguenos en redes sociales Y prepárate Para muchas sorpresas Tu Nissan en Alicante Es Nissan Marcos Automoción Tienes el mayor stock Con entrega inmediata Nissan Marcos Automoción En Alicante Torrevieja Orihuela Finestrat Elda y Elche Minuto 62 Elche 2 Albacete 1 Cuidado ahora Con el Albacete Cristian Lo recuperan el balón El Elche Bien ahora Arnau Puchman Lo juega perfectamente Para Gosang Gosang que va a arrancar Gosang que se la va a llevar Lo agarra en el cuello Sarjeta amarilla Llévatelo a tu casa Hombre Llévatelo a tu casa La voy a ser amarilla Para Ricky La vuelta a casa De Gosang Descarada El árbitro No quiere sacar amarilla Pero esto puede hacer Que se le vaya el partido Los jugadores de Albacete Está permitiendo Que proteste Era una barbaridad Antes Una jugada Que Manu Fuster Ha quedado al suelo Por John Que parecía Que le daba Un pequeño empujón Se han puesto 4 o 5 futbolistas Prácticamente A rodear al árbitro Y ahora Que es clarísima La amarilla El árbitro no la saca No sé Mira Fuster Como incluso le reta Al árbitro Señalándole Bueno Ellos están Muy metidos Y el árbitro va a tener Que tener personalidad Para manejar Vamos a ver Vamos a ver a Hernán Puchman Lanzamiento Escolar a la parte izquierda Está el esférico 2-1 El marcador Buscando el segundo palo Para que pueda Entrarla Tete Morente Balón le va a caer a Rodrigo Ahí aparece la defensa Para despejarla Balón dividido Tiene que llegar Josan Josan Bien de cabeza Cortándola Se la sigue llevando Albacete O José Balón Rebotado A punto de llevársela Mourad Y el esférico Otra vez atrás Para Glauder Y Glauder Para Tomás Va Klitsch Jugando a banda derecha A ojo La presión del Elche Buenísima Tiene que aparecer Ahora para cortarla Bien Salinas Y el balón Para Carlos Kler Que le mete un melón Al pobre Ahí se equivocó Kler Llega Rodri Mendoza Tocada de cabeza Y rico Le cuesta mucho A Albacete Recuperar el balón Y el Elche Cuando lo tiene también Con criterio No hay necesidad Tampoco de acabar La jugada pronto Evidentemente Cuanto antes Caiga ese tercer gol Pues más tranquilos Vamos a A llegar al trago final Del Así que el Elche Domina perfectamente Ahora controla el partido A su gusto Teniendo el balón Sin querer Bueno pues Forzar en situaciones De ataque Sino que Las 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 va madurando Poquito a poco Y eso desespera A Albacete Que viene el Elche Combinando con Josan Josan que va a arrancar Josan le manda a derecha Le tira el desmarque Mourad Se frena Josan Josan la filtra Perfectamente para Rodrigo Ay que pena Que pena ese balón Presiona ahora La Elche A la salida La recupera Albacete Tiene que llegar Alguien para cerrar Bien ahora Bien ahora Merkau No hay nada Ojito que Merkau Recordamos No hay nada No hay nada Pero que jugador Que jugador es Manu Bustel Con ese control orientado Ya se perfilaba Pero para mi no hay nada Se equivocaba Yo creo que Tiene que quitarlo a Nico O a Para preservarlo Si si yo lo cambiaba No creo que tarde Bueno pues saco ya Albacete Buena presión de Mourad Buena recuperación El balón para Merkau Merkau puede encarar Merkau puede marcar Merkau Fuera Que lástima Mourad Que bien ahí La presión entre Mourad y Nico Como cortocircuito Ahí al defensa Hizo que cometiera error Para que el Elche Se llevara en la contra La jugada Aparte el tiro de Nico Muy bueno Muy bueno Muy bien Mourad También arrastrando la marca Para que Nico llegase a terminar Yo la vi dentro 65 Vuelve a presionar Elche El Albacete Buscando la salida De balón Combinar Pero se nota Que no tiene confianza Tampoco el equipo De Rubén Alves No tienen continuidad En la salida Mira ahí Cuando mandan a Fuster Que siempre le buscan Pero no tiene con quien Combinar Acaba de perderla Eso es Y buscando también Rubén Alves La reacción Llevamos a Fidel Y Alonso Preparados ahí Para incorporarse El Elche Estará cómodo En el campo Tiene que materializarlo Con un tercer gol Porque un resultado corto En el mundo del fútbol Te puede causarlo Algún problema Vamos a ver Balón de Rodrigo Mendoza Rodrigo Mendoza Para John Chetabulla Que le da la pausa 66 Elche 2 Albacete 1 El mejor cocido Con pelotas De la Vega Baja Lo tienes en Restaurante Vega Baja Disfruta de nuestros arroces De nuestras carnes Y sobre todo De nuestros almuerzos Además Comidas para llevar Incluso el cocido Con pelotas Y las paellas Estamos en el Polígono de Carrús En calle Valverde Del Camino Número 26 Reservas al 649 588 495 Restaurante Vega Baja Disfruta de la calidad De los neumáticos Bristón Con neumáticos J.Antonio Y llévate hasta 100 euros En tarjeta de visa digital Y participa En una experiencia En los Juegos Olímpicos De París 2024 Con todos los gastos pagados Neumáticos J.Antonio Oferta válida Hasta el 30 de abril Nos encontrarás En calle Torres Quevedo Número 21 Elche Inicia tu viaje Al centro de la Burger En Circo Restaurante Una Burger del mes Te espera Disfruta del espectáculo De las Burgers En Mare de Deuda De Samparats Número 8 Junto al Ayuntamiento De Elche Y próximamente En Plaza Castilla Circo Restaurante In Burgers We Trust Minuto 67 Elche 2 Albacete 1 Intenta reaccionar Al Albacete Acabo de escuchar Una ovación Me parece que ha entrado Fidel ¿No compañeros? Si ha habido cambio Y ha entrado Fidel Montoya Eso es Ovacionado Fidel Que es el primer Doble cambio Del Albacete Ha entrado Fidel Con el 11 Y con el 17 Alonso Y se han marchado Silva con el 3 Y Ray Marchand Con el 6 Pues ahí están Los cambios Hay falta clara La salida Balón de Elche El árbitro Se va corriendo De la jugada Están protestando Muchos Los futbolistas Del Albacete Y él quiere huir Un poco De esas protestas Ellos están Un poco ahí Con el marcador El plan de partido Yo creo que les ha hecho Mucho daño Sobre todo El empate Rubén Alves Está diciéndoles Salid Salid Todos los que salgan Y así entramos nosotros Tocando ahora El Elche Con Nico Castro Nico Castro Que se duerme Aparece por el suelo Gosán Pero no se la lleva Y él en ayuda A Hernán Puchmal Aquí es que trabajan Todo Balón para Nico Nico otra vez Se va de todo el mundo Este tío Está de dulce Este el motor No se la acaba Este no tiene dos pulmones Tiene siete Carrasco Bueno ¿Hay problemas De sucesiones? Bueno Yo de momento no No deben de haber problemas ¿Ves al bufete Picó? Hombre En bufete Picó Nunca hay problemas Ni de herencia Ni de sucesiones Ni de donaciones Divorcios o separaciones Buffete Picó Las soluciones legales De la mano de profesionales Con más de 30 años De experiencia En bufete Picó Y ahora también Cristian Asistencia jurídica Online Tanto para empresas Como particulares Buffete Picó Bueno pues 69 El número que le gusta Montoya Sí Ahí está Sí Tocándolo Atrás para Dituro Dituro que ahora Rompe arriba Va a pelear Ahí perfectamente Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho El tanque ¡Dala! 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 Sí quería darla Pero de una forma Bocortodoxa El taconazo ¿No? Vamos a ver Que el Elche va a hacer También en su segundo cambio Segunda ventana Por cierto Y se va a ir Nico Mercado Como decíamos Con amarilla Gran partido Goleador El autor del 2-1 Enorme partido De Nico Fernández Mercado De nuevo Inferencia Tanto él Como José Para mí Lo mejor es Sí Y yo creo que El compañero va a entrar Nuevamente Arnaud Kuchmar Por dentro Para dejar en la banda derecha A Bermejo A Bermejo Que por cierto Está completamente irá Se toca los cuadritos Se pase Cuidado Son peligrosos Pero Elche está de dulce Llega Salinas Salinas Que se va a apoyar Salinas No la pierde Aguanta Salinas Bien Qué confianza Abre a banda izquierda Para que pueda llegar Bermejo El recién incorporado La va a dejar Para Tete Morente Tira el desmarque Está solo El esférico Ahora para Salinas Salinas La deja atrás No se entendieron No se entendieron La presión de Elche Sigue siendo alta La recupera Castro 70 minutos Elche 2 Salva CT1 Carnicas Ortolá Especialistas En la elaboración Y comercialización De alimentos Precocinados Ultracongelados La calidad e innovación Nos sitúa Como referencia En nuestro país Carnicas Ortolá Apoyando al Elche Club de Fútbol Quesos Cantó Ahora nuevo producto Queso de cabra Cantó Ligero Menos grasa Más proteína Ideal Para tu dieta Quesos Cantó Se acaba tu contrato De mantenimiento Del ascensor Y quieres buscar Un servicio mejor Llama a Ascensores Serki Te daremos una solución A la medida De tus necesidades En Ascensores Serki Ponemos a tu disposición Un equipo de profesionales Rápido Y eficaz Los héroes De tu comunidad Siempre están a tu servicio Llama ya al teléfono 965 42 23 76 O visita Serki Minuto 71 Y medio En el estadio Martínez Valero Elche 2 Albacete 1 Lo volvió a intentar Ahora el Albacete Sin éxito Cristian Y menos mal Porque el balón Que le haya metido Manu Puster Ahí entre líneas Era complicado Muy complicado Muy complejo Y a punto estuvo De causarle un problema Que bien Josan otra vez Recuperando el esférico Tiene cuatro pulmones Este Esta Josan La pone con roja Para Tete Morente Ahí el balón No llega a él Va a salvarla Que no salga de línea De fondo La juega para Bermejo Bermejo para Tete Morente Tete Morente La va a poner con roja Para Rodrigo La saca la defensa Valor al borde del área Vuelve a recuperarla Albacete Cuidado con Manu Puster Que sale con calidad Josan lo mató Pero que bien Josan Que partido está haciendo Josan Defensivamente Ofensivamente De verdad que Con la edad que tiene Y dándole ejemplo A los más jóvenes Balón sacado ya La falta para Manu Puster Manu Puster que va a arrancar Tiene que llegar la ayuda Tocan hacia atrás Moviendo el esférico Ahora Alonso Tocando para Ricky Ahora Albacete Es el que estira las líneas Ensancha con Kaiki Kaiki Abriendo para Álvaro Álvaro para Ricky Ricky abriendo banda derecha Y sigue ensanchando Insiste en el perfil Ahora Albacete El Elche cerrando líneas Ahí Tiene que llegar Carlos Kler Don Carlos Kler Bien Fuera juego La verdad que ellos Encuentran muchos problemas A no ser que el Elche cometa algún error Como hizo antes John Que le da alguna opción De segunda jugada O como el propio gol Que hizo Albacete Poquito más Ellos en jugadas trenzadas Encuentran muchas dificultades El Elche está Muy bien parado detrás Ahora como en esta jugada Muy bien la línea defensiva Adelantándose Y dejando fuera de juego Al jugador de Albacete Y el Elche sobre todo Tiene que estar muy concentrado Porque ellos Los errores Si que aprovechan Pero por jugadas Trenzadas Por parte de ellos Están faltos de idea Les cuesta mucho Y por cierto Comentaba yo antes Que Arnau Kuchmal Posiblemente va a entrar por dentro Pero no Vemos que Sergio Bermejo Se ha ubicado Donde estaba Nico Fernández Eso es Posición por posición Ahí mismo Bueno el envío largo Ahora para Maulán No llega Recupera a Alba Déjame que le pregunte A Carrasco Si le llegan Los Whatsapps en el campo Que yo sé que tú Estás siempre Por ahí En el campo Carrasco Antes no me llegaban Ahora me llegan todos Desde que estamos En Navegatel No puede ser Hombre Navegatel Donde si no En la calle Cardenal Cisnerón Número 5 de Elche Ya sabe Navegatel Para navegar Por las olas Del internet Y Carrasco Ya por fin Está conectado Como tiene que ser Qué bien Arnau Pues mal Hay falta Sobre Arnau Muy bien Arnau Muy bien Arnau Que le veíamos Como decías Más adelante Muy cargado Pero fíjate Cómo sigue peleando Cómo sigue Robando ahí Cómo ha robado Ese balón Ahora pide ahí Agua O algún Complejo Vitamínico Porque está sufriendo Pero está dando el callo Y peleando Hasta la extenuación También el futbolista Fichado por el Elche En el mercado Seguido Seguido por el Almería Hasta final de temporada Un millón y medio de euros Si no me equivoco Es lo que el Elche Club de Fútbol Puede ejercer con él Y ahí me da Obligatoria Obligatoria en caso de ascenso Ahí está Balón para Arnau 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 que arranca Arnau Arnau Don Carlos Don Carlos Ha hecho un pase de torero Un poquito más Será ilustrísima El envío A banda derecha Ahí está Para Josan Que toca hacia atrás Como el cangrejo Sebastián Y la mueve Para John Chetaulla Tocando para Nicodez Matías Tituro Tituro para John John que la mueve Vamos a ver Uy el pase El pase de John Don Josan Hay que estar atentos A eso No cometen errores Porque ellos están más pendientes De eso Que de crear juego Vale 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 Salió bien Salió bien Salió bien Salió bien El esférico para Bermejo Bermejo ahora para Josan Josan para Bermejo Bermejo que va a arrancar Tiene terreno por delante Le va a acompañar Arnau Puigmal Para él Vale esférico Para Puigmal Toca hacia atrás Lo hace para Josan Josan que se frena El Elche madurando la jugada No tiene prisa Ni mucho menos Y ahora empieza Para Nicolás Tituro Para Nicolás no Para Matías Ahí está el esférico De Matías Buscando a Rodri Mendoza Que toca lo suficiente De cabeza Llega Arnau Puigmal Juga de cara Hijo mío No jugaba de cara Y falta Es que Hay veces que no entiendo Al futbolista Tiene acción con Bermejo Que estaba solo Y se la pedía Y la decisión De lo que quería él Era Girarse Seguir teniendo En la posesión de valor En vez de soltarla Provocó que se le echara Encima Al futbolista A veces nos queremos Adornar de más Sí, hay que soltar Se cabrea ahora Becas S Por nuestro ¡Ay, boah! Amarillo Menos mal, eh He visto al colegio Como se echaba la mano Al bolsillo Sí, no, pero Además es que ha sido Delante de él Pero sí Febas calentando, eh Sí, Febas Ahí está Borja Garcés Que sale otra vez Nieto Los de la primera tanda ¿No? Antes salieron Después salió Cristian Salvador Salió Méndez Y salió También López Y bueno Pues ahí está Barajando opciones Que aún puede hacer Elche Tres cambios Pero tendrá que hacerlo En una ventana ¡Mira, mira! ¿Qué es ese? Ahí está Qué ganas tenía él Ténico de volver Sí, sí, sí Completamente Vamos a ver Quien saca rápidamente Ahora Dalba Juega en corto Tiene que salir la defensa Para Angiverde Está el esférico La ponen con Roca Al segundo palo Los han cogido para Fuster ¡Gol! Jugada ensayada, eh Nos han pillado Nos han pillado Es que Lo estábamos diciendo, eh Y de Casés Estaba intentando, eh Ahí Mira, mira como ahora Estaba avisando Estaba avisando De que taparan De que taparan Pero ha sorprendido En el balón parado Otra vez A la defensa del Elche Manu Fuster Vamos a ver Bueno, yo sé No sé si ahí fuera de juego, ¿no? No, no, nada No es fuera de juego Mira, mira como ahora Entramos solo Entramos Fuster Completamente solo No puede entrar Bueno, Jarro Agua Fría Por inesperado El marcador con el 2-1 Es cierto que estaba muy Ajustado El Elche no pasaba Demasiados problemas Ninguno Pero sí que le pasaba Demasiados no, David Ninguno Porque le estaba faltando Un poquito ya de colmillo Para ir a por el partido El único jugador Del Albacete Que nos podía marcar Nos ha marcado dos veces El único jugador Sí, cierto Hombre Hay que estar atentos Hay que estar despiertos Bueno, el escenario es 12 minutos más descuento Empate a dos A ver qué soluciones hay En el banquillo Que decide el míster Porque, como decíamos Queda una ventana Para hacer tres cambios Y has quitado a Merkau Claro Claro, bueno Que era que te revolucionaba Un poquito todo, ¿no? Eso, bueno Pues ahora los que están Para los que puedan salir Tienen que intentarlo En estos últimos 10-12 minutos Bueno, balón para Cosán La que hemos tenido anteriormente Es que son las cosas del fútbol Balón para Rodrigo Rodrigo Mendoza Ahora banda derecha Para Arnau Puchmal El Elche que arranca Le va a meter una marchita más Vamos a ver Juega Arnau Todo vino por esa pérdida de Arnau Sí, cierto Ahí está el envío Balón para Bermejo Bermejo que aguanta Bermejo que Quiere buscar la jugada Por banda izquierda Le están agarrando Cae al suelo El colegiado no la pita Se la quiere llevar Bermejo Bermejo La pierde Bermejo Ahora llega Tete Morente Saque de banda para el Elche Ni para uno ni para otro Si no era falta de Bermejo antes Tampoco es de Tete ahora Saque de banda para el Elche Vamos a ver Es que no ha hecho nada Albacete Con dos disparos Está marcado goles La pita Para mí Que empezó bien el partido Pero el Elche reaccionó Ha tenido alguna ocasión Para meter el tercero Y de momento Está costando Quedan 10 más en descuento Vamos a ver Si podemos seguir teniéndola Qué bien la jugada Para Arnau Pumala Se frena Arnau Arnau para Cossain Cossain la pone con Rosca La saca la defensa Le cae el hipano El hipnado La puede marcar Moural De Moural De Moural De Moural De Moural el disparo de nico castro entre el portero la madera se iba y el rechace le caía a mourad que a ras de suelo marca el tercero mira elche 3 elche 3 me ahogo y acaba de enseñar mourad una camiseta que ponía mourad 2027 anuncia su renovación con el gol cristian la renovación hasta 2027 con un gol con la camiseta de momento habéis visto una celebración así anuncia la renovación ya lo avanzamos en copelche ha renovado hasta 2027 ha sacado la camiseta en la celebración del gol en la que ponía mourad 2027 una celebración que yo no había visto nunca un jugador marca un gol y lo celebra anunciando su renovación bueno que está carrasco gracias por todo gracias por los servicios prestados hay dios mío que locura de partidos de momento que partidazo de goles de emoción la reacción del elche cuando veíamos que con el gol del empate podía venir un poco la de espera espera que llegamos una de nuevo mourad la deja para ver mejor ver mejor que se la lleva toca para la de castro castro que la madura perfecto de dulce ahora tocando para josan josan para castro castro con bermejo elche se vuelve a gustar vaya gol ha marcado mourad cayendo al el marcador vaya partido que estamos viviendo en el día de hoy en el martínez valero balón para josan 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 la apure con roja bravo una y el asistente es el asistente sí sí carrasco total para el trofeo cantueso podrán estar otros pero josan no lo quita danilo y josan bueno vamos a decir el trofeo cantueso no compañero va hombre yo te diría por supuesto como decíamos y comer cao y josan si quieres podemos meter a mourad también por este gol tan importante que ha hecho y bueno después están los sospechosos habituales no digo castro carlos crees efectivamente don carlos bueno polo ya polo ya polo ya manu bueno bueno la voz si sabe de quién hablo garantía de un año atención personalizada financiación a medida y km que es como autos que a mí me hizo kilómetros ahí está ojo que se la lleva pues mal hay que recortar hay falta sobre pues mal ahí la deja atrás para josan perdóname el balón de josan josan que se va hacia el centro josan madurando la jugada hacia atrás con gescom auto tú sabes quién se ha comprado un vehículo que es como auto nico castro tú sabes quién se ha comprado un vehículo que es como auto quien mi comercao también tú sabes quién se ha comprado otro vehículo en gescom auto bien matías de turo increíble es que son los coches del elche club de fútbol comer es como auto ya lo saben en la rotonda del squash ahí tiene la exposición maravillosa donde podrán disfrutar de vehículos como ferrari post maserati si quieres un buen vehículo lo tienes en gescom auto cuando suena la sintonía para nuestros oídos vota el martínez valero está votando el martínez valero con cánticos de la afición entregada al equipo la verdad que se está doctorando el equipo es capaz de sacar adelante este partido con la dificultad que ha tenido al inicio después también imagínate imagínate que este equipo parece que no tienen hecho en estos momentos cristian ha habido cambio de las filas del almacete compañeros los habéis dado ni cuenta se ha marchado con el 21 alberto quiles y también se ha marchado con el 4 medina y entra pacheco en su lugar pacheco y nos falta uno tenemos que verlo porque ha entrado otro más ha habido un doble cambio de ellos ojo ese balón por arnappuch mal ojo ojo la recuperación hay que llegar de temorente le presionaba una salida balón del albacete y el salinas y el salinas ahí y pinta las bandas con el que hago bueno quedan cinco minutos más el descuento a ver si somos capaces de mantener el drag arceso y y ceba no parece ser doble cambio lo veo bien previsible de forma duras por morad y cebas también en el centro del campo para se generar un poco para tener el balón porque el albacete posiblemente se encuentra una jugada sobre todo a los parados seguramente ponerla arriba seguramente con el puig mal si se vendrá bermejo aquí a la derecha oh que bien bermejo que viene bermejo ahí la recuperación él se va a arrancar balón para nico castro castro que va a poner con el mundo ahí está castro que la juega hay que hacer falta hay que volver a perdió rodrigo mendoza tiene que cerrar el elche tiene que aparecer jonche tabuya el albacete está obtuso es porque ellos después de hacer el esfuerzo de empatar con lo que le ha costado encontrarse un gol otra vez rápidamente en contra del elche yo creo que les ha desactivado prácticamente y bueno pues sigue el elche dando una lección de bueno que este equipo sabe sobreponerse a todas las situaciones en el chat una lección de seguridad eso es y a mí que hay que tener nada más hay que cuidar un jugador que hay dos manos posteriores los demás vale no están ahí ahí está se va Mourad se va Mourad por Garcés enorme otra vez Mourad en su trabajo y encima refrendado por el gol de del 3-2 se va Mourad y también se marcha como decíamos al no Puchmal y entra Garcés y se va Mourad y entra Leisfebas Mourad que yo creo que llega el tiempo todavía de ser pichichi eh como siga así eh pero tú sabes por qué Mourad está así ¿no? Dímelo ¿dónde va? Hombre porque va ¿dónde va Cristián? ¡A Ficaba! ¡A Ficaba! ¡Claro! Ese es su... Dímelo 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 ¿Cómo se lo sabe? ¿Y el número de teléfono? ¿El número de teléfono? Pues te lo digo yo tranquilo en el 636-819-877 Ficaba con los mejores en la preparación física, fisioterapia, podología y nutrición deportiva. ¡Ficaba! Ahora hay falta sobre Garcés y ahora Albacete un poco desesperado ya. Es que vienes al Martínez Valero, marcas dos goles y te vas 3-2. Sí. Este Elche te da por todos lados. Sí, que ya lo que hace es a los rivales que vengan ¿cómo le planteamos el partido a Elche? Porque no habían hecho un mal planteamiento. No, el planteamiento. Absoluto. Le ha complicado la vida. Lo ha complicado, una intensidad defensiva muy fuerte, marcar un gol rápido intentando buscar el fallo en la presión de salida de Elche como lo han conseguido con Dituro. Bueno, no estaba mal estudiado el partido por parte del Albacete, pero es que Elche se repone a cualquier situación y hoy no era una situación fácil y se ha repuesto. en la jugada salir jugando desde atrás con qué seguridad y con qué personalidad lo hacen los jugadores de Elche. No tienen miedo. Otro tipo de jugadores tendrían balones para arriba para que no sea el problema. Salen jugando desde atrás, tocando, tocando y asumiendo riesgos. Bueno, pues vamos a analizar ya prácticamente lo que ha sido el partido, Montoya. Bueno, vamos a esperar porque el partido todavía está vivo con un… o sea, esperar el resultado, digo. Pero sí, se puede hacer un resumen, digo esperar a que acabe, no quiero esperar a hacer el resumen. Que no pasa nada, que no hay. Espera, espera que llegue Bermejo. Bermejo se la quiere llevar, la deja atrás. ¡Corre! ¿Pero ponemos el resumen o no? Sí. Una montaña rusa ha sido el partido. Ha sido el partido, sobre todo, muy emocionante. Analizarlo desde lo futbolístico, pero bueno, también tiene su análisis. Un partido que ha tenido muchos micropartidos dentro del mismo, un Albacete que salió muy bien, como estábamos diciendo en el planteamiento, pero que un elche arrollador hace que se sobreponga, sobre todo, a cualquier situación y que lleve en este momento 89. Ventaja de 3-2 en el marcador. Vamos a correr. La va a poner en movimiento. Ahí está el esférico, la pone en el primer palo. La saca ahora Manu Fuster. El balón para John Chetaulla, que toca hacia atrás, para que llegue Dituro, que la pegará arriba. Ahí está Dituro. A nadie. Pero va a pelearla Bermejo, ¿eh? Sí. El chiquitín va a llegar, ¿eh? Porque Álvaro, muchas dudas, ¿eh? En el partido, sobre todo en esos centros laterales. Ha salido en la foto del gol de Tete Morente. ¡Qué bien, Febas! ¡Qué bien, Febas! Espérate que va a arrancar Tete Morente. Un balón para Tete. Tete se frena, combina perfectamente para Feba. ¡Feba para atrás, para que pueda marcar el elche! ¡Corner! ¡Corner! ¡Siete de descuento, eh! ¡Siete minutos de descuento! Muy excesivo, ¿no? Un poco, un poco bastante, ¿no? Excesivo, siete minutos. ¿Tú no decías que querías quedarte un rato? Ahora no, ¿no? No, no, ahora no queremos quedar. Pitos, pitos. Pitos de los aficionados, ¿eh? Es que ahora, en serio, siete minutos me parece bastante excesivo. En el tiempo sí que entraron a atender un par de veces a los futbolistas del Albacete, pero en segundo tiempo, aparte de los cambios, nos ha perdido más tiempo. Vamos a ver si el elche busca el cuarto. Palón en corto de Nico. Nico para Febas. Febas para Nico Castro. Castro que la puede poner con pierna derecha. Se frena Castro. No lo tiene claro. Le tira el desmarque a Febas. Febas dentro del área. Cae al suelo. Ahí, pelotazo arriba. No hay nada. Palón para Carlos Kler. Carlos Kler que la prolonga. La va a pelear bien. Rodrigo Mendoza. Rodrigo Mendoza que aguanta la cometida. Roban la cartera. Pelotazo arriba el Albacete. Albacete quiere llegar ahora. Febas tiene que aparecer con todo. ¡Enorme! ¡Qué bien, John! John Chetaulla invita a la primera. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le he ido la ventaja, ¿entiendes? Es que… Es brutal, eh. Es favorable el elche. Pues mejor. ¡Mira, mira! ¡Mira qué caja ese! No entiendo. ¿Qué cuentas eran tarjetas, Sebastián? No, no hay problema. De casi estaba deseando regresar. ¡Nada! ¡Nada! ¡Bueno, pues señores! Estamos en el descuento. ¿No? Sí, 91 llevamos. ¿Cuánto llevamos ya? Un minuto, ¿no? Seis. Quedan seis todavía. Mirad a Bekasés y a Rubén Alves, eh, siguiéndolo. Igual, en cuclillas. Ahí están los dos. Bueno, el técnico delche se levanta antes. ¡Uy! Se la quita encima ahora como puede. ¡Bien! Ahora ahí, perfecto, Garcés peleándola. Está fresquito. Y el valor detrás para Tomás… Backlitz. Es importante en este tramo final, estos… Prácticamente seis minutos que quedan, Carrasco, defender lejos de nuestra área. Evitar que nos pongan centros laterales… ¡Qué bien! ¡Qué bien, Nico Castro! ¡Otro! Ideal, eh… Un partido. Eso es muy ideal, pero el juego es el juego. Bueno… Montoya. ¿Otro? Pues el mismo de antes, pero con dos minutos más. Venga. Carrasco. Con caña rusa, llena de emociones y esperamos que acabe el partido 3-2. ¿Tú? Si te hubieras que cobrar por palabras hoy… Nada, Dios. ¡Costo y claro! ¡Uy! ¡Cuidado ese balón! ¡Uf! Madre mía, no me pidas el resumen y esto no puedo hacer. Madre mía, por arriba. Balón para Feba. Feba es control orientado. La juega perfecta para Garcés. ¡Bien! Garcés ensanchando para que pueda llegar Rodrigo Mendoza. Rodrigo Mendoza que se frena. ¡Bien! ¡Listo! Que eres un listo. A tenerlo. Le da la pausa. Toca para Castro. Castro para Yonche Taúlla. Toca para el guardameta. Matías Ituro. El Elche temporizando. Ituro arriba. Balón teledirigido para que llegue Tete Morente. Tete Morente que se apoya la semana. Bermejo. Bermejo aguantando. Ahí es todo. Muy bien. Bermejo aguantando. Muy bien. Bermejo aguantando ya. Quiere que se acabe el partido. Se quiere hacer, Cristian. Tú que sabes que a mí me gustan mucho los bocadillos. Quiere ya un bocadillito con quesos Cantó. Hombre. Con un… Carrasco. No le digas eso a Carrasco. Un chorro de aceite y un poco de quesos Cantó. ¿Qué te parece? Me encanta. Ese quesito fresco. Yo soy más del ahumado con esa copita de vino. Carrasco. Con tu viñita. Claro. Mira la clasificación. Un poquito de quesos Cantó. Y te vas para Levante. Efectivamente. Para Valencia. Efectivamente. Carrasco. Sí, sí. Y mañana algunos. Algunos. Fiesta. Sumamos la cuarta victoria en principio consecutiva. Vamos a ver el envío para Garcés. ¡Garcés puede marcar! No. Era fuera de juego. Bueno. Te dan cuatro. La cogió Bracklich y dejó el arbitral de la ventaja a defender. Pelotazo arriba. ¿Cuánto queda? Llevamos tres y medio. Ese balón aparece. ¿Cuánto? Llevamos tres y medio. Quedan otros tres y medio. Vamos. Esférico para Manu Fuster. Manu Fuster dejándola. Tiene que llegar Rodrigo Mendoza al centro. ¡Oh! La saca bien Yoche Taúlla. El balón perfecto. Qué bien lo ha hecho Garcés ahora. Cuidado. No la pierdas. ¡Ay! No la pierdas. ¡No la pierdas! ¡Que va corriendo! ¡Jotre! También podría haber pitado. Falta, eh. Falta. El balón por banda derecha. Se la quiere llevar Albacete. Se la regala Leche. Balón para Bermejo. Pues muchas gracias. Bermejo para Tete. Tete ahora la pierde. Tete quiere llegar ese balón. Cuidado que se marchan de la marca. Combinan la corta de Salinas. Bien Salinas. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Buen partido de Salinas también. Muy buen partido. Y amarilla. Muy bien Salinas. Muy correcto defensivamente. Dando también buena salida por banda izquierda. Siempre concentrado. Siempre atento. Muy buen partido de Salinas. Tu bode está aguantando. La mía menos, eh. Estamos aguantando aquí todos como podemos. Para la victoria del Elche. Tenéis mérito, tenéis mérito. Igual que Salinas. Ha estado meses… No en el ostracismo, pero contando muy poco. Y ahora de nuevo volviendo a la titularidad. Entrando como lateral diestro en Villarreal. Aguantando el resultado. ¡Qué bien! Va a ser la cuarta victoria consecutiva del Elche, eh. Tocamos madera. Ojo, eh. Envío por arriba. Vamos a ver. Ahí está el esférico en largo. Quiere pelearla Garcés. Garcés aguantando como puede. Sac que te manda porque tocó la última distancia del jugador del Alba. Vamos, que quedan dos. Estaría bonito marcar el cuarto, eh. Hombre. El quinto también, eh, Cristian. Pero ahí he visto… Como Urán anuncia renovaciones, eh. Me ha encantado. Ojo, balón para Feba. Feba dentro del área. Feba la va a dejar atrás para Garcés. Pide mano, eh. Pide la gente mano, eh. Pide mano la recuperación. Balón para Garcés. Garcés dentro del área. Garcés la deja atrás para Rodrigo. Balón suelto. El disparo. ¡Horre! Muy bien. A ver si hay mano. A ver si hay revisión. Se ha pasado algo raro ahí porque el fondo pedía mano. Un minuto, señores. Bueno, vamos a ver. Un minuto. Un minuto. Sí, aquí tiene que acabar el partido. Vamos a jugar en el córner en corto. Sí, mantenerla ahí en el córner, ¿verdad, Carrasco? Sí. Promocar una falta, un nuevo córner, un saque de banda. Dituro por lo que sea no sube, ¿no? Dituro que se quede ahí donde está, que está bien. Está bien. Ellos dejan dos y nosotros dejamos cinco. Claro. Juegan cortito, ¿vale? El chevalón para Febas. Febas para Bermejo. Bermejo. No la pierdas. No se entera en línea, ¿eh? En línea tienes mirando al árbitro. Este viene de la fanzón. De pasárselo bien durante toda la mañana. Es normal. Cualquiera que viera a tu cara ahora mismo… Mara Roja con tomate. Pareces un cangrejo. Balón para Garcés. Garcés, Garcés… Quería sacar petróleo. Llega bien ahora Bermejo. Saca de puerta. Muy bien, muy bien el trabajo ahí. Manteniendo el balón lejos de la portería. Está cumplido, ¿no, Manu? Quedan quince segundos. Quince segundos, última jugada. La meterá de arriba y a ver qué pasa. Pelotazo de arriba. Tiene que pegar la leche como sea con el balón dentro. Ojo ese balón que van a combinar perfectamente para Manu Fuster. El gozán. El gozán enorme. Y final. Y se acabó. Final del partido. Mira, becas ese. Mira, becas ese. Mira, becas ese. Cómo se vuelve loco. Pareció un espontáneo que había saltado al campo antes de terminar, ¿eh? Ha faltado que fuesen los jugadores ahí con él, ¿eh? Ay, qué bueno. Madre mía. Buenísimo. Qué sufrimiento. La verdad que la victoria de hoy es importantísima por la dificultad, por saber superar, por saber superar obstáculos que no eran nada cómodos ni nada fáciles como los que ha planteado hoy en el Albacete. Y el Elche muestra una fiabilidad absoluta, una fiabilidad de equipo que en esta jornada está en ascenso directo. Montoya. No se va nadie. No. Absolutamente nadie el Martínez Valero, ¿eh? Es difícil esta imagen porque es verdad que normalmente el estadio suele vaciar pronto. Pero espectacular. Ese desatado, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo Simeone entrando ahí. Sabe de la importancia de la victoria, de los tres puntos que son importantísimos, pero de cómo el equipo se ha sabido rehacer, ¿eh? Sí, sí. Cómo el equipo ha sabido levantar un partido que, repetimos, ha sido muy difícil. Tenía muchos, muchos, muchos problemas y muchas trampas este partido. Y el Elche ha sabido resolverlas perfectamente, lo que le hace cada vez más fiable, cada vez más candidato. No al play-off, al ascenso directo. Es que tenemos que estar ahí. Sí. El ascenso directo tiene que ser nuestro objetivo, ¿sabes? Y lo ha dicho Cristian, es que además dependemos de nosotros. Y el planteamiento del Albacete era bueno. Te obliga a cambiar tu planteamiento en el minuto 36, haciendo un cambio. ¿Eso cuándo se ha visto? Que hagas un cambio en el minuto 36. Y de que se aliente, lo hace y le sale bien. 3-2 remontando. Yo diría que… Bueno, enmienda es horror. Sí, claro. O sea, le sale mal, o más que le sale mal, yo diría que le sale bien al Albacete. Creo que es mérito por esa parte de Rubén Alves. Lo hace bien el misterio. Lo hace bien el misterio. Es un equipo que no aporta nada. Es un equipo que quitando un jugador, lo demás, son jugadores de otro nivel. Es decir, Albacete ha venido aquí a no perder, a hacer largo el partido. Y la genialidad de Fuster le ha controlado dos goles, le ha marcado el Elche. Nada más. Es un equipo que hasta defiende fatal. Si el Elche tiene un poquito de acierto, le hace dos o tres goles. Pero aún así te ha hecho dos goles y yo diría, Montoya, que es el primer equipo de la teoría que te hace dos goles en tu casa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El Amor Evieta, aquí nos gustó mucho. El Albacete no me ha gustado. El Eibar a mí no me ha gustado aquí. Se lleva un empate, eso es cierto. Claro, y esto es fútbol. Bueno, pues aplausos en el Martínez Valero. Señores, vamos a hacer una pausita y nos vamos a esta sala de prensa del Coliseo Frangiverde. Mira que aplauso cerrado. Merecidísimo para todo el equipo. El Martínez Valero recompensando al esfuerzo del equipo con estos cánticos de Elche. Todo el mundo alabando desde la grada el trabajo del equipo que se ha hecho acreedor de un partido y de una victoria muy complicada. La gente lo reconoce, lo sabe del esfuerzo, del trabajo que ha hecho el equipo. Y esto vale más de tres puntos. Solo el tres en la clasificación. Pero moralmente das un golpe encima de la mesa. Los rivales que tienes alrededor saben que este Elche va muy en serio y que no es fácil. No es fácil hincarle el diente ya al Elche Club de Fútbol. Cuatro consecutivas, ¿eh? Efectivamente. Cuatro consecutivas que se dice pronto. Hacemos una pausita y nos vamos hasta la sala de prensa del Martínez Valero. No se vayan. La venta y distribución de materiales de construcción Materialescano. Más de 35 años de experiencia avalan la calidad de nuestros productos para el particular y el profesional. En La Hoya, Elche o en materialescano.com Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automotion. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automotion. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Con más de 40 años de experiencia en Goma Royal, hemos sabido adaptarnos a los tiempos actuales. Somos especialistas en la fabricación de goma para bios, goma corcho, goma dura y esponja. Recuerda, con Goma Royal quedará fenomenal. Estamos en el Polígono Cachapet, número 75, Crevillente. Teléfono 965 40 08 71. Los que saben lo tienen claro y pasan a repostar gasolinera de Elche. Dos centros en Elche, en Carrús y en Zona Yuc junto a Burger King. Vamos, vamos, no me dejes tirado ahora. ¿Sabes lo que necesita tu coche? Que le des un poco de cariño. Hasta el 30 de junio, en Juan Agulló, cambio de aceite y filtro, más repaso para la ITV, solo 70 euros. Y no es un aceite cualquiera, es 5W30, recomendado para Citroën y válido para todo tipo de vehículos. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano. En Avenida de la Libertad 60, donde le dan a tu coche todo el cariño que necesitas. Regresan los bocadillos más míticos a la Cantina de la Ciudad Deportiva. Vuelve ese completito de salchichas, de tomate, uy, de esa deliciosa tortilla con el sabor tradicional de la Cantina de la Ciudad Deportiva. Los clásicos en la Cantina de la Ciudad Deportiva. Ah, también los bocadillos de calamares. La Cantina de la Ciudad Deportiva. Él fue quien te hizo sentir la música como nadie. Ahora es el momento de ir juntos a ver las actuaciones de sus estrellas favoritas. Mikel Erenchun, Coque Maya, Revolver, Los Morancos, Día del Padre. Entradas ya a la venta en salmayalife.com. Vive la experiencia Salmayalife Festival. Los cardiacos que seáis aficionados del Elche Club de Fútbol. Llevar mucho cuidado porque este equipo no para de ganar, pero no tiene un partido tranquilo. ¡Qué victoria del Elche Club de Fútbol que se quedan los tres puntos en el Estadio Martínez Valero! Un día que estaba marcado en rojo para que fuera la mejor entrada de la temporada. Lo ha sido. 24.000 personas se han plantado en el Estadio Martínez Valero un domingo por la tarde-noche. 2.000 del Albacete, 22.000 frangiverdes que siguen ilusionados. Que parecía que podía ser el partido en el que se podía pinchar. Pero este equipo se ha convertido en una fiabilidad absoluta. Y que en aquellos momentos en los que hace unos meses pensabas que se quedaba todo igual porque te costaba mucho marcar. Mentalmente es un equipo que se sabe reponer, pero es que físicamente es un equipo que ha llegado al 97 enterísimo. Y que con justicia, porque hay que decirlo, porque ha sido mejor que el Albacete, se lleva este partidazo 3-2 en el Estadio Martínez Valero. Marcaron por parte del Elche Club de Fútbol Tete Morente, Nico Fernández y Mourada al final del partido. Y el Albacete que realmente hizo un buen partido defensivo y que los dos gores los marcaron dos genialidades. El primero de Manu Fuster y la segunda que también remató el propio Fuster en una gran jugada ensayada colectiva. Pero que casi se lleva puntos del Martínez Valero, que no es fácil. Y el Elche que se ha repuesto y que gana y que sigue en puestos de ascenso directo. Además que no podías fallar porque el español ha ganado en Zaragoza, que es un campo dificilísimo en la Romareda. Se ha llevado los tres puntos con ese cambio de entrenador. Y como decimos, el Elche que no ha pinchado, que se ha repuesto de esos primeros de ir perdiendo. Que ha conseguido remontar y luego de ese empate que se ha quedado bastante frío el Estadio Martínez Valero. Pues sí, ha vuelto a marcar ese gran gol Mourad de delantero-centro. Hay que decirlo, que Mourad se le echaba mucho en falta de... Sí, trabaja mucho, pero no marca goles. El gol de Mourad hoy es de estar donde tiene que estar un delantero y aprovechar los rechaces. Estamos pendientes de que lleguen los compañeros a esa sala de prensa del Estadio Martínez Valero para escuchar a Rubén Alves, también a Sebastián Becasese, a ver cómo analiza ese partido. Bueno, después de esos tres partidos que ha estado en la grada por su expulsión, hoy ha vuelto al césped. No estaba maldito Becasese, no tenía por qué estar en la grada para que se ganaran los partidos. Vuelve a ganar el Elche con el césped. Y que el Elche que se pone en la jornada 31 con 53 puntos. Que muchos decían, los cenisos de principio de temporada, que lleguen los 50 rápidos. 53 tiene el Elche y peleando por todo. Ahora, en ascenso directo, una jornada más. Y como decimos, para estar ahí arriba, depende de sí mismo de aquí a final de temporada. La mala noticia, mala entre comillas. Sabíamos que el Elche tenía muchos apercibidos, concretamente siete. Pues ha llevado uno de ellos, la tarjeta amarilla, ha sido Nico Fernández Mercau. Que se pierde el próximo partido en el Ciudad de Valencia. Un desplazamiento corto, al que ojalá vaya también mucho aficionado del Elche. Como así lo demostraron en Cartagena o en Castellón, en el campo del Villarreal. Pues es un campo también para desplazarse, para seguir con esta ilusión. El Levante, que está de aquella manera. Ganó al Sporting hace poco, pero no está siendo nada regular. Echar una calleja. Está ahora el secretario técnico Felipe Miñambres de entrenador. Ojalá sirva ese partido para seguir con esta buena racha. Cuatro victorias seguidas del Elche, que es una barbaridad. Y lo dice Tomás Ramón en YouTube. Y hay que mencionarlo y hay que nombrarlo. Josan tiene que jugar siempre. Tomás dice que no de lateral. A mí el partido que ha hecho Josan Ferrandez hoy de Carrelero ha sido impresionante. A nivel ofensivo ha puesto tres o cuatro caramelos para empujarla. De ahí el primer gol de Tete Morente. Y a nivel defensivo ha estado muy seguro. Josan siempre en mi equipo, hay que decirlo. Y que no quitamos mérito a Carreira, por cierto, que estaba teniendo muy buen rendimiento. Una pena su lesión hace dos o tres semanas. Pero la verdad es que el nivel de Josan, de verdad, hoy ha sido superlativo. Pues seguimos pendientes de que lleguen los compañeros a esa sala de prensa del Estadio Martín de Valero. Nosotros vamos a hacer una pausita muy pequeña. Enseguida, nada más tengamos conexión con ellos, nos vamos hasta ahí. Escuchamos a Rubén Alves y a Sebastián Becas S. Una pausita y estamos de vuelta enseguida. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en drsoler.com. DrSoler, Elche. Aún con gafas. ¿Acabas de heredar y tienes problemas? ¿Necesitas resolver una disputa contractual? ¿Te enfrentas a un proceso de divorcio? No te preocupes más. Llámanos y tendrás el mejor asesoramiento. Protegemos tus derechos para obtener el mejor resultado. 966-610-5085. Buffetepico.com Global Cars, tu concesionario multimarca. Especialistas en BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Maserati y Ferrari. Global Cars, no sueñes, vive tus sueños. Visita nuestra exposición en global-mediocars.es ¿Quieres llegar a más clientes? ¿Quieres mejorar tu web y presencia en Internet? ¿Te gustaría captar ventas en tus redes sociales? Con Navegatel lo tienes muy fácil. Porque si quieres soluciones para tu negocio de digitalización global, con Navegatel lo puedes conseguir. Y además, gratis. Aprovechate de los fondos europeos por mediación de Navegatel, tu agente digitalizador. Estamos en Calle Aspe 29 o en navegatel.es. Seguimos en Tiempo de Juego, Cope Elche, analizando esa victoria del Elche Club de Fútbol 3-2 en el Martínez Valero ante el Albacete. Y nos vamos a la sala de prensa del Estadio Martínez Valero. Ya tenemos conexión por allí con el equipo de Deportes Cope Elche. Pues sí, aquí estamos. Estamos en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero esperando las voces de protagonistas después de esta victoria tan importante del Elche Club de Fútbol, que es la cuarta consecutiva a la que consiguen los de BKSS. Una cuarta victoria que viene a reafrendarnos el buen momento del Elche Club de Fútbol en todos los sentidos. Que ahora mismo vuelve a estar, depende de sí mismo, lo hemos dicho muchas veces, pero vuelve a estar segundo clasificado, vuelve a estar en una situación privilegiada que se le ha ganado a pulso durante las jornadas anteriores y donde ahora mismo cualquier equipo de la segunda división no querría encontrarse a un Elche Club de Fútbol como el que está en estos momentos enrachado. Hablábamos al principio del partido nosotros fuera de micrófonos, fíjate el Leganés que está ganando, que gana 4-0 al Mirandés y que lleva una buena dinámica. Pero bueno, es que fíjate cómo está el Elche Club de Fútbol también, cómo está la clasificación. Hoy necesitabas ganar sí o sí porque además es verdad que, no sé si me equivoco Manu, pero el Elche le mete de distancia a salir de los puestos de playoff. Corrígeme, compañero, si no es así. Bueno, a sus principales perseguidores que están justo detrás no, porque el español y el Eibar no han fallado y el Sporting tampoco. Los tres han ganado. Entonces sí que realmente tiene ya distancia con el último clasificado, que sería el sexto, que es el Burgos, que tiene 49, le saca 4 puntos. Pero yo me iba a que está fuera, que en este caso el Valladolid, el séptimo. Sí, es un punto más. El Valladolid tiene 48, el Elche 53. Pues ya tiene 5 puntos más que ya tendría una jornada de colchón en Elche en el que se podría pinchar para no irte fuera de playoff. Es que esa es la clave, Carrasco, ¿no? Que el Elche le mete distancia también a ese puesto de salir fuera de los puestos privilegiados de playoff de ascenso. No solamente fijándonos en el ascenso directo, sino que esta buena racha te está haciendo para poder tener un poquito de colchón en caso de que te pueda llegar alguna maldada. Efectivamente, Cristian. Estamos hablando de regularidad. Este es el torneo de la regularidad. El Elche está, lo habéis dicho, cuatro partidos seguidos ganando. Y eso, a estas alturas de la temporada, es muy importante. Muy, muy importante. Es decir, me da la sensación que Leganés, Elche y español, se van a quedar peleando por el ascenso directo. Y el Eibar, seguramente. Y el Eibar, sí. A ver, se hace un minigrupo entre los cuatro primeros. Se va abriendo, se va abriendo. Sí, que es una diferencia... Tiene un partido nada más. Tres puntos con el quinto, que es el Sporting, pero dentro de la igualdad que hay, ya se hace una pequeña brecha entre los cuatro primeros. Bueno, pues entra ya el técnico del Albacete. Vamos a escuchar sus palabras. Hola. Antes de la mano, por favor. Sí, gracias. Bueno. Venga, por favor. Sí, antes. ¿Qué tal, Luister? Buenas tardes. Pepe Morago, de la cadena SEG, del CH7 Televisión. En primer lugar, felicitarle por el gran partido que ha hecho su equipo y una valoración del encuentro. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo se siente? Gracias. Pues nos sentimos frustrados. Es un poco la realidad. Veníamos a jugar a un campo extremadamente difícil, con un valor defensivo muy importante de su equipo, que está en un momento de forma increíble. Es decir, la sensación es de un Elche que impresiona. Y hemos estado cerca de puntuar. Y eso te deja una sensación que habrá que analizar con calma los errores que puede haber, lo que ha habido de errores, evidentemente. las cosas que hemos hecho bien. Y te quedas esa frustración de volver a remar muchísimo para no llevarte ningún punto. Y gracias por tu opinión, por tus palabras. Hola, Rubén. Te quería preguntar que cuando estaba el 2-2, antes de encajar ese tercer gol tan rápido, si tu intención era aguantar el resultado o ibas a por la victoria. Era continuar haciendo lo que estábamos haciendo. Es decir, habían pasado... De hecho, fue prácticamente inmediato. A los dos minutos encajamos el gol. Mantuvimos los jugadores ofensivos que teníamos en el campo. Después volvimos a meter más jugadores ofensivos para tratar de dar la vuelta. Sabíamos que no podíamos acabar los últimos diez minutos encerrados en la portería porque si no hubiera sido un asedio constante y no estábamos preparados para defender tan bajo tanto tiempo. Así que intentábamos seguir siendo valientes en ese bloque intermedio, lanzándonos ante retornos, igualando situaciones. Pero no nos dio tiempo ni a ver lo que hubiera pasado. Porque a los dos minutos, en un mal despeje, una situación de no contundencia en el área, pues encajamos en tercero. Luego, Carlos Isaac no ha entrado en convocatoria. Álvaro ha visto la quinta amarilla. ¿Cómo está a Carlos? ¿Le pasaba algo? Sí, tenía un problema, un pequeño problema muscular. Por precaución no lo hemos traído, pensando un poco en la posibilidad de que Álvaro tuviera cinco amarillas. Entonces, no tenía sentido arriesgar las dos posibilidades para poder quedarnos sin un jugador de cara a Ferrol, que es un partido realmente vital para nosotros. Buenas noches, Rubén. Adrián Caro, para el Checale World Televisión. Te quería preguntar porque, a priori, el partido se ha puesto como querís. En principio, la posición iba a ser para el Elche. Vosotros íbais a estar más replegados. Os habéis encontrado con ese gol al principio del encuentro. Creo que has puesto un 5-3-2 a partir de ahí también. Un bloque medio bajo para intentar defender. La pena, entiendo también, ese gol del Elche, justo antes del descanso, que quizá también trastocaba un poco los planes de cara a la segunda mitad. Bueno, el haber llegado empate al descanso no era un mal resultado, pero es cierto que nos hubiera reforzado muchísimo el llegar con esa ventaja en el marcador. Sobre todo porque, al final, el rival se tendría que volcar mucho más. Teníamos algún cambio fresco para aportar cosas diferentes a medida que ellos se pudieran precipitar con la pelota. Pero la verdad que fue una situación bastante desgraciada. Igual que hubo otra, alguna otra que no hemos defendido bien. Esa creo que la defendimos bien. Intentábamos tirar el balón hacia afuera y se la encuentra la carrera tete. A veces, cuando estás en estas situaciones, la suerte parece que hay que buscarla todavía más que cuando estás en una situación más cómoda. Entonces, eso es lo que nos queda. Hacer más cosas y mejores para darle la vuelta también a la parte de fortuna. Y luego ya una pregunta un poco más como aficionado de esta Liga Hyper Motion. ¿Qué importante es Manu Fuster para el Albacete? Porque un partido donde podría parecer que el Echa ha tenido muchas ocasiones para poder haber sentenciado seguramente en la segunda mitad y, sin embargo, dos chispazos de Manu Fuster han dejado el partido hasta el último momento que no se sabía si vuestro equipo podía empatar. Es un gran futbolista, es nuestro líder en el campo y estamos agradecidos de tenerlo con nosotros. Yo, con permiso, me gustaría preguntarte qué te gustaría decirle a esos dos mil seguidores del Albacete que han tenido una convivencia ejemplar con la gente del Elche. ¿Qué les dirías? Creo que se ha vivido un ambiente en el estadio increíble por parte de las dos aficiones. Es de las cosas más bonitas que se puede, el ambiente que había, la cordialidad que había y después respecto a nosotros, son fieles, son los nuestros. Entienden la situación del equipo, entienden lo que se ha dejado el equipo porque ha entrado en el vestuario, no suelo entrar y no podían más. Es decir, no podían absolutamente más, se habían dejado todo. Entonces, tengo poco que reprocharles desde la voluntad y la actitud. Buenas noches, Rubén. Yo te quiero preguntar. Parece que da la sensación que tu equipo hoy ha hecho lo más difícil, ¿no? Es hacer dos goles aquí ante un rival que llevaba sin encajar en el Martínez Valero desde el 10 de diciembre, ¿no? Al final, otra vez, quizás, esa mala suerte se hace que no sume. Bueno, hay una parte de mala fortuna y otra parte de errores, lógicamente. Y después que el Elche es arrollador. Es decir, probablemente sea el partido más difícil que hemos tenido que jugar hasta la fecha desde un punto de vista del nivel del rival. Y hemos hecho algo difícil, claro que sí, haber hecho dos goles, pero pequeño consuelo, ¿no? Por lo menos la sensación de que estamos más acertados de cara a gol que en otros momentos, ¿no? Si recuperamos esa parte, más lo que podamos recuperar de jugadores ofensivos con las bajas importantes que tenemos, pues nos quedará una cosa menos, que es la de mejorar esa parte de la defensiva. independientemente de que hoy fuera complicado, el nivel de centros, la tensión de los centradores era increíble, pero bueno, tenemos que seguir insistiendo para mejorar. Venga, muy amable, muchísimas gracias a todos y buenas noches, felicidades. Pues las palabras del técnico Manchego, desde luego, muy sensatas, Montoya. Lógicamente, la cara del entrenador del Albacete lo dice todo, ¿no? La parte amarga del fútbol, porque su equipo es cierto que ha hecho un gran trabajo. Yo creo que el planteamiento, como se ha dicho, el planteamiento del Albacete ha sido muy correcto para presentarse aquí en el Martínez Valero. Lo que pasa es que el Elche, como el propio entrenador del Albacete ha dicho, es un equipo ahora mismo arrollador. Impresiona. El partido impresiona, el partido más difícil que le ha tocado jugar a su equipo esta temporada, con lo cual eso habla muy bien del Elche y habla también muy bien del Albacete, que es un equipo que ha venido en una situación complicada, pero que le ha hecho dos goles al Elche en el Martínez Valero, que no pasaba desde diciembre, en fin. Ellos también tienen lectura positiva para sacar, pero es más difícil desde la derrota, ¿no? Es que poniéndote en lugar del Albacete, un equipo que nada más, como has dicho tú, desde diciembre no le han hecho gol, el entrenador se siente frustrado. El entrenador se siente frustrado totalmente y además el Elche le ha impresionado. Y ha dicho que los jugadores están agotados. Este equipo te obliga, te exige mucho. Este equipo te exige mucho y eso es lo importante. Y entonces, la tensión de los centros es llevar el balón de un sitio para otro. Y aparte, cuando estás en esa situación contra un equipo como el Elche, marcar dos goles y perder el partido, pues te sientes muy mal. Es que debe ser muy complicado seguir trasladándole al futbolista que lo que estás haciendo, que ese camino que estás siguiendo es el correcto cuando llegas a un estadio como este y te pones por delante y aún así no te llevas nada de resultado. Manu, vamos con ese trofeo Cantúes Oro. ¿Quién ha sido el que se ha llevado el gato al agua con Noara Mediterránea de Stillery? Ese jugador más destacado con trofeo Cantúes Oro. Pues sí, poníamos esa encuesta en la cuenta de Twitter de Diario Frangiverde preguntándoles a los seguidores que tenemos por allí que quién le había parecido el mejor jugador del Elche ante el Albacete. Ese jugador Cantúes Oro, con las opciones de Josan, Nico Fernández, Klerk y Salinas. Y al final se lo ha llevado el crevillentino Josan, que, compañeros, ha hecho un partido impresionante, Josan. Y se lleva los tres puntos en este Jornada 31 en el trofeo Cantúes Oro. Bueno, pues ahí están los de Josan. Dos para. Quizás Nico. Nico. Nico, ¿verdad? Totalmente. Nico Mercado. Compró, compró. Nico Mercado y uno Carrasco. Para mí, para Mourad, para mí. Mourad ha intervenido en los tres goles. El primer gol arrastra a los centrales. El segundo le da el pase a Nico. Y el tercero lo marca a él. Sí, señor. Entre Mourad y Salinas, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, Salinas. Muy bien. Se lo damos a Mourad. Se lo damos a Mourad. Sí, sí, sí. Se lo damos a Mourad. También ha marcado. Y, además, hemos visto una forma muy clara de cómo decir que es renovado. Es algo que no es habitual. Sí, la verdad que ha sido sorprendente la celebración porque la ha celebrado anunciando una renovación, ¿no? Y no ha... Bueno, ya lo sabíamos. Lo dijimos el lunes, sí. Claro. Por eso que no... Que estaba cerrada. Sí, realmente. Pues sí, sí. Ciertamente, sí. Bueno, pues hacemos el balance. Manu, ¿cómo queda, entonces? Pues sí, le damos la jornada de este Cantúes Oro que queda de la siguiente manera. En este caso se queda con los tres puntos Josan. Dos para Nico Fernández Mercau y uno para Mourad. Josan, que tenía un puntito, coge tres más y se pone con cuatro. Nico Mercau tenía ocho y se pone con diez. Uno solo del líder, que es Nico Castro. Y Mourad, que tenía también un puntito, pues se pone con dos puntos. Pero el trofeo Cantúes Oro, que os aseguro que está mucho más apretado de lo que estuvo en la primera vuelta y por el buen hacer colectivo del Elche Club de Fútbol. Claro. Es que es difícil destacar a un futbolista, ¿eh? Muy difícil. Estamos viendo cómo están rindiendo absolutamente todos, Carrasco. Es complicadísimo el poner el foco en uno de ellos. Yo hoy sí que pongo el foco en el aficionado, ¿eh? Hablamos de 24.210, que si quitamos los de Albacete, hablamos de 22.410 que han estado animando a su equipo en todo momento, Carrasco. Sí, esto es importante que la afición se enganche, la afición está ilusionada. El equipo el año pasado sabíamos que en Navidad estaba ya en segunda, pero esa reconversión, ese aficionado ilusionado, ese campo, prácticamente hoy no lleno, pero con un entradón importante. Nos recordaba las grandes citas. Las grandes citas. Por eso que tenemos que estar todos con el equipo. El equipo nos lo da todo. El equipo nos lo va a seguir dándonos todo. Y eso es muy importante. Sí, eso es. Al final es así, ¿no? El equipo ahora mismo está rayando casi casi la perfección. Solo hay que verlo en las declaraciones que hacen los rivales, los entradores rivales. Escuchamos ya hace dos semanas con el Alcorcón, con Nafti, como habló del Elche, como ha hablado también hoy Rubén Alves, entrenador del Albacete del Elche. Y eso hace, bueno, pues que lo que estamos viendo nosotros lo está viendo toda la segunda división. El Elche ahora mismo es el rival a batir. Eso también te crea dificultades, como en el partido de hoy, porque todos los equipos vienen mucho más preparados y mucho más avisados, preavisados de a qué viene al Martínez Valero. Y les hace rendir por encima de, quizás, lo que están rindiendo en otros partidos. Porque hoy hemos visto que el Albacete, seguramente, si compitiera como ha competido hoy, no estaría en la situación que se encuentra, ¿no? Entonces, ese plus que tiene el mantenerte en esas posiciones, el ser el Elche y estar en estas posiciones, en este nivel ahora, también le hace que a tus rivales se exija mucho más. Y eso es una dificultad más para el equipo que la está solventando de una manera sobresaliente. El Elche ganaba los partidos porque no encajaba y no tenía mucho gol, pero con un gol bastaba, pero también ganan los partidos goleando como hoy, haciendo tres goles, sabiendo que el problema del Elche y del gol ha sido algo que ha estado durante toda la temporada y que hoy encaja dos, pero es capaz de hacer tres goles. Bueno, pues entra ya el técnico del Elche Club de Fútbol a la sala de prensa, el Martín Epale. Vamos a escuchar sus declaraciones después de esta importante victoria por tres goles a dos frente al Albacete. Ya está sin cancha. Buenas noches. Empezamos con la rueda de prensa de entrenador del Chico de Fútbol, Sebastián Becasese. Pedimos turno para preguntar y nos identificamos, por favor, con nombre y medio. Empezamos por aquí. Un compañero. Hola, míster. Buenas noches. Enhorabuena, Paco Gómez, Radio Marca y Tele Elche, por de nuevo brindarle a 24.000 aficionados un gran espectáculo. Y además hoy teniendo que sobreponerse a dos resultados difíciles, con el 0-1, con el empate a dos. El equipo ha pasado un examen importante, ¿no?, de cara a lo que quizás le pueda venir en el futuro y lo ha pasado con nota. ¿Qué tal, Paco? Sí, la verdad que hay un montón de aspectos, ¿no?, para pensar de que realmente el carácter, la personalidad se va forjando partido a partido y los obstáculos, las adversidades que nos van sucediendo las vamos resolviendo. Hoy jugamos con cuatro laterales. Hacía 14 años que nos ganábamos cuatro partidos seguidos. 14 años. Tuvimos que levantar un 0-1, tuvimos que dar vuelta un 2-2 que se nos va a dar un mal detenido. Entonces es maravilloso lo que está haciendo este grupo de futbolistas. Y lo hace en base al esfuerzo, al trabajo y también a la valentía y al coraje. Porque salía a jugar como salimos a jugar hoy, sin centrales, y con todo el equipo lanzado al ataque y generar la cantidad de situaciones que hoy generamos, creo que podríamos haber hecho más goles. Y sí, a lo mejor en la jugada del primer gol, que dejamos patearnos por el gol, porque nosotros queremos jugar y queremos arriesgar. Y ellos también, junto a nosotros, son uno de los equipos que más roban balón arriba, sabíamos del riesgo que teníamos. Responsabilidad mía esa. Lo que sí, tenemos que mejorar el tema del balón detenido, porque complicamos un partido que estaba muy controlado. Y un detalle que lo habíamos hablado en el tiempo. Entonces yo creo que ese es el punto a marcar. Pero todo lo otro, no está Pedro, no está Oscar, no está Mario. Carre jugó y a lo mejor estaba todavía un poco más, para un tiempo más. Íbamos reponiendo, íbamos renovando, y los chicos que entran van cumpliendo. Vos viste como el trofeo, faltando 10 minutos. Como si estuvieras jugando todos los partidos 90 minutos. Eso es maravilloso. Cuando uno logra esa energía colectiva y todos entran a sumar, no importa si juegan 3, 10, 15, 20, 90, 100. Poco, mucho. Y dan todo. Entonces después podemos hablar de todo lo que quieran. De la estrategia, de lo posicional. Pero el carácter y el esfuerzo de este grupo, hizo que las 24.000 personas no se olviden más de esto. Porque vieron un espectáculo, como decís vos. De pura emoción. De un equipo valiente, de un equipo corajudo, que quiere crecer día a día y que quiere alcanzar el sueño de la ciudad. Y después tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir creciendo porque cada vez va quedando menos y tenemos que ir en base a lo que nos planteamos nosotros. El funcionamiento y el plan del turno. Con quien esté. Así que... como Renovó, Renovó John, Renovó Nico. También incluso está ordenando todo lo que tiene que ver con concentrar las bases para lo que sigue. Y eso es lo que vinimos a buscar. Continuidad de crecimiento y unión. Así que la gente está encantada. Y hoy pudo celebrar con sus jugadores como le cantan, que están orgullosos. Así que sigan orgullosos porque lo van a dar todos. Gracias. Hola, Míster. Cristian Egea, Coppelche. Quería preguntarte qué buscabas con ese cambio tan temprano, en el 37, creo que ha sido, sí, por Rodrigo Mendoza, Carreira por Rodrigo. No sé si no estaba Gustavo o tenía alguna molestia Carreira a la hora de tomar esa decisión. Y bueno, has nombrado la renovación de Mourad por tres temporadas más. La verdad es que ha llamado la atención cómo se ha anunciado esa renovación, ¿no? Marca, se coge la camiseta y anuncia que tenemos Mourad para rato. Bueno, bueno. Mejor así, se lo merece al esfuerzo y al trabajo. ¿Qué buscamos? Ganar el partido. Pusimos un jugador más de ataque. Ya habíamos arriesgado en tener cuatro laterales en la línea defensiva. Dijimos, bueno, vamos a jugar con Trey, con John delante, y pongamos un volante más. Y a Arnau, que estaba jugando adentro, lo estaba haciendo muy bien porque ya había tenido situaciones y todo, lo mandamos a la banda. Pensamos siempre en eso. En atacar, en ganar, en que la gente pueda celebrar después de 14 años cuatro partidos seguidos, que cuesta muchísimo. Entonces, de a poquito se va cambiando un poquito la mentalidad también, del espacio, de que se puede con trabajo, humildad y discreción. Si cambiamos eso, seguramente no tendremos posibilidades. Así que tenemos que seguir creciendo. Hola, Sebastián. Buenas noches. Montserrat Hernández, de Onda Cero. ¿Qué tiene de diferente este triunfo con respecto a otros? Porque la forma de celebrarlo ha sido intensa como siempre, pero especialmente en usted, porque ha salido corriendo, ha pegado tres saltos, melena al viento, puñón alto. ¿Qué tiene de diferente esta celebración con respecto a otra? Hoy lo ha soltado, o a lo mejor era lo que se había guardado en las tres anteriores. Lo ha soltado todo de golpe. Sí, más que nada lo que te digo, la cantidad de adversidades que teníamos la semana. Sabíamos que esa racha la habíamos querido romper cuando lo íbamos ganando uno a cero en Cartagena y se nos cortó. Y nos habíamos quedado de ese momento con esa sensación de cambiar esa situación. Mucho tiempo, imaginate que para una institución todo el tiempo no poder ganar cuatro partidos genera esa energía. Y cuando uno la empieza a llevar al lado que se puede, es una lucha eso. Y que estos chicos lo hayan logrado es una manera más de mostrar el compromiso que tienen. Y la verdad que lo celebré porque lo sentí así, como siempre hago. Si lo siento de esa manera, me dejo llevar, y si por ahí lo siento más tranquilo, lo vivo más. Depende, qué sé yo. Hoy lo sentí así. Pero después al final me fui rápido para que celebren con los protagonistas, con los jugadores, la gente. Así que los protagonistas son ellos y la gente está enloquecida con los futbolistas. Nosotros estamos para acompañarlos. ¿Qué tal, mister? Pepe Morago, de la Cadena SER, también del CH7 Televisión. Ya ha visto qué afición tiene. Una afición que sabe convivir de manera ejemplar con los 2.000 seguidores del Albacete. ¿Han venido abuelos, hijos, nietos, las tías? ¿Qué ambiente tan bonito la gente? Al final cantando sí, sí, vamos a ascender. En fin, ¿cómo lo has vivido tú todo esto? Bueno, también el festejo, yo creo que que no le contestamos, se viene de ahí también. ¿No? En algún espacio conecta con toda esa emoción, con toda esa ansiedad, con todo lo que se genera alrededor. Y si no libera, de alguna manera es complicado. Entonces creo que es un... Somos canales, ¿no? A través de lo que expresa la gente. Entonces nos contagian esa emoción, nos contagian esa alegría, nos contagian ese optimismo, y los jugadores entran en ese círculo en el cual dan y reciben. Dan todo y reciben el afecto. Es maravilloso. O sea, cuando los chicos dan todo, reciben del otro lado el cariño de la gente. Y si hoy no hubiésemos ganado, no hubiésemos de aplaudir igual. Porque los pibes lo dieron todo. Entonces, cuando uno entra en esa energía de retroalimentación con tu afición, es muy bonito. Porque ya no solamente jugás por ganar y por el honor y la gloria, sino que jugás por el al lado, jugás por el entrenador, jugás por tu familia, jugás por la gente, jugás por el escudo. Eso es maravilloso. No hay valor material que alcance a representar lo que tiene que ver con el sentimiento más geonino y más puro de este juego. Y, obviamente, que también queremos material, ¿no? No nos vamos a engañar. Estamos en el capitalismo. Así que, tenemos que seguir creciendo. Estamos bien. Estamos contentos, entusiasmados, pero con prudencia de ir día a día y partido a partido. Hola, Mister. Buenas noches. Bernad Pico para la radio de Apunt. Yo quería que hicieras una valoración de cómo está la clasificación en la parte alta, con todos los equipos sacando adelante con solvencia sus partidos, con esa igualdad que supone eso a nivel de presión para el equipo por el hecho de no poder fallar, ¿no? Bueno, pero esto es así. Esa es la presión linda. Presión como motor, como desafío. Se genera la ilusión. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Desilusionar? ¿Por qué no consigamos el logro? Yo soy el responsable. Pero no me voy a reposar nada porque no me guardo nada y los futbolistas no se van a guardar nada. Entonces, tranquilidad. Cada partido tenemos una responsabilidad de que empezamos, de que llegamos acá. Ya casi descendido, pudimos revertir una situación linda, sacamos muchos puntos, ganamos partidos increíbles en primera, jugando un gran fútbol, se tuvo que rearmar de nuevo. En la presión tuvimos que llegar. Y nos pusieron el rótulo del candidato y nos tuvimos que rearmar, reconstruir, deconstruir. 6 jugadores quedan nomás. Empezamos a formar a poco. Un porcentaje muy pequeñito estaban con duda, normal, cuando no está la forma de juego. Pero esto es así. Si acertaba, tenés la razón. Y si equivocaba, no tenés la razón. Pero nosotros no estamos acá por la razón. Acá estamos por la emoción y por el corazón que sentimos, por lo que hacemos. y nosotros no nos afecta lo que digan ni a favor ni en contra. Queremos unir. El que quiere separar queda evidenciado, queda expuesto. Nosotros vamos a unir. Y si no lo logramos, saldrán a quedar esos que están esperando. Nosotros tranquilos. Porque lo vamos a dar todo de corazón. Y la nobleza, la autenticidad, lo espontáneo, lo natural, lo genuino, la gente lo siente. ¿Qué van a decir? Se amargarán un día, dos días, dos semanas. Y después te van a dar todo lo que les da. Y por qué pensar que no se puede. Si es un sueño. Los sueños se pueden alcanzar también. Entonces, tenemos que ir por ahí. Movilizarnos. Después los rótulos pónganlo ustedes. Pero nosotros vamos por la humildad y el trabajo. Buenas noches, Míster. Adrián Caro para El Checable World. Enhorabuena por la victoria. Te quería hacer varias cuestiones sobre el once. La primera, el tema de Josani Carrera. Carrera ha partido más adelantado que Josan. Te quería preguntar un poco por qué ha sido así y no al revés. También por la ausencia en el once de Rodrigo Mendoza, que venía siendo titular con el equipo y creo que lo estaba haciendo a buen nivel. Y ya por último, el cambio de Nico Mercado en un momento donde el Elche quizá venía bien tener valor en un futbolista con Nico Mercado que todos conocemos, que tiene muy buen pie. ¿Por qué ha sido el cambio? No sé si a lo mejor físicamente estaba ya un poquito más cansado. Gracias. Sí, Nico estaba cansado. Me pidieron el cambio. Yo lo había sentido, pero como estaba tan bien quería aguantarlo un poquito más. Nosotros le pedimos que no se guarden nada. Pero Bermejo entró muy bien. Entró muy bien. Entonces, la verdad que no vi. Lo que pasa es que Nico, bueno, sabemos que te da también todo el corazón y ahí le está sumando gol, asistencia. Pero Bermejo entró muy bien. Yo estoy muy contento con todos, pero bueno, vos me preguntás puntualmente por el cambio. Lo de Carrera, como te digo, jugamos con una línea de cuatro, de cuatro laterales. Habíamos probado esto de a Hernado afuera, Rodrigo dentro, pero lo teníamos más pensado en caso de que pase lo que pasó. Claro, uno imagina, piensa, prueba, después toma decisiones. Cuando estábamos bajo, el equipo merecía el empate. Lo podría esperar en el entetiempo también. Lo podría hacer en el entetiempo, pero no quise perder esos 10, 12 minutos, mal descuento, de tener un jugador más ofensivo. Y lo dejó San dentro porque sabíamos más o menos la estructura y queríamos que haga lo que hizo. Llenarnos de centro, de pase, de asistencia. Tuvimos muchísimas situaciones ahí para ponernos en ventaja. Entonces salió un buen plan, salió un buen plan. Creo que se quedó corto el resultado, pero bueno, está bueno también sufrir, está bueno también revertir una situación. Cuando ganamos 3-0, la gente no se fue tan feliz como hoy. Parece que tenemos que sufrir. Bueno, si les gusta de esta manera, los chicos le darán esto. Pero que no sea continuo, que trabajen más el tema de la concreción. La verdad que los detalles hoy que perdimos en base a la solidez es un poco lo que tenemos que volver a retomar. Porque hoy nos llegaron dos veces los goles. Eso tenemos que trabajar puertas adentro, ¿no? Buenas, Sebastián. Pago Torres de Nostro Sport. Lo primero, a darte las gracias por esta victoria que nos hace creer cada vez más en el ascenso. Nico Fernández se perderá el próximo encuentro tras ver la quinta cartulina amarilla. Me gustaría preguntarte si ves justa la sanción que le ha impuesto el árbitro y qué importancia supone su pérdida para el siguiente partido contra el Levante. Muchas gracias. Bueno, la verdad que, a ver, como la misma de Pedro, como la misma de Oscar, como la misma de Mario, la de Carre en su momento, la de Josan en su momento, cada jugador que sale es muy valioso y muy importante para nosotros. Como el que entra, también. Entonces, seguramente tendremos que confiar y se abren posibilidades y oportunidades para los chicos que están recontra metidos en meterse en ese espacio. Como cuando se metió Sally y se va dando a poco la confianza y la creencia en ellos mismos. Porque yo tengo una confianza ciega en el grupo. Ciega. Que me van a dar todo. De eso no tengo duda. Entonces, los que tienen que aprender a convivir con la incertidumbre son ellos. esto de decir, pongo el método en un equipo donde está funcionando y es entrenando. Y es sintiéndote parte. Y es sabiendo que eso es importante. Así que, bueno, buscaremos la vuelta, pensaremos el plan de juego, tenemos tiempo. No nos adelantemos. Si no, ya me pongo a hablarte del próximo rival. Dejame disfrutar también. Pepe. Pepe. Sí, míster, con la venia. Se me ha quedado en el tintero una cosa de Rubén Alves. Esto ya no es casualidad. Sus colegas de profesión valoran lo que está haciendo Sebastián Andrés Becas, ese aquí en el Elche. Ha dicho Rubén Alves, primero que ha felicitado a sus jugadores porque estaban exhaustos, rotos de cansancio, porque lo habían dado todo, ¿no? Y ha dicho, el Elche es arrollador. Es un equipo que impresiona. Sin duda es el partido más difícil que hemos jugado hasta la fecha. Palabras de Rubén Alves. ¿Qué le parece, míster? Bueno, yo valoro mucho la forma que juega su equipo. Lo respeto y realmente lo admiro porque también seguí el torneo pasado y hicieron un campañón, siendo un equipo muy agresivo, muy valiente, siendo el más goleador me parece que el torneo pasado. Y hoy, a pesar de este momento doloroso que están viviendo, el equipo generalmente juega de igual a igual. Hoy creo que sí, nosotros lo hundimos mucho, lo llevamos a ese escenario de ser muy dominadores, pero no porque ellos no quisieran intentar lo que siempre intentan, sino que porque Elche lo llevó ahí. Entonces, cuando vos te enfrentás a un rival digno de querer venir a competir después con la herramienta que tienen hoy y no renuncian a eso, para mí es valioso. Entonces, yo la verdad que, como te digo, yo soy parte de un grupo de trabajo donde está el grupo físico excelente, donde está Aguillo, donde está José, un recuperador excelentísimo, porque hoy Nico tenía alguna duda y lo puso dentro. Entonces, muchas cosas que pasan en el día a día que no se saben, pero yo a lo mejor soy la cara visible, pero hay una comunión muy linda y además los protagonistas, no te olvides que son los chicos. Nosotros hacemos que ellos hagan, nosotros no hacemos nada. Nunca un entrenador, como siempre dice, guarde la base de un gol, guarde un penal, guarde un centro. En eso es también importante. Por eso este grupo va adelante, porque entendió cómo es la dinámica colectiva. Entonces, yo remarco mucho eso, porque es cuando, por ahí cuando ganás, más podés sentar las bases de una idea que tiene que ver con el bien común. Cuando por ahí no te escucha nadie, nos dicen, bueno, ¿para qué vamos a escuchar esto? Y no sabe nada. Entonces, a mí, como entrenador me interesa eso, que siempre es poner el bien común, el colectivo y la causa. noble y justa. Después podremos ser mejor, el peor no saldrá bien, mal, pero el protagonismo, la valentía, el coraje, cuando hicieron los dos, al segundo ya estábamos hundiéndolo dentro del área. Y creo que lo habíamos dejado de hacer cuando estábamos dos, no es más, yo lo tenía que frenar, ¿y a dónde iban? Iban todos para adelante. Tienen que también controlar un poco de eso. Un saque lateral, un corno, se me iban todos. Entonces, bueno, ese es el aprendizaje. Pero mejor esa nobleza, ¿no? Que la especulación. Última pregunta. Mister, se le ha preguntado cómo se ha vivido la alegría en el vestuario y también decía que cuando se pierde llegan las críticas y nadie cree y cuando se gana pues todo es maravilloso, ¿no? Y eso también trasladado al club y al propietario Cristian Bragarni, que en muchos momentos también fue objeto de muchas críticas, pues también hay que, no sé si he tenido la oportunidad de hablar con él después del partido, de teléfono, mensaje, saber cómo lo está viviendo y luego también hasta qué punto está siendo importante pues todos esos movimientos que se están produciendo y cómo ha ido la temporada para llegar a este punto. Sí, claro, sí, hablamos, hablamos, hablé yo, habló todo el plantel con Cristian, también hablé con Vito, con Morita, tenemos un cariño grande. La verdad que se lo merece también, ¿no? Porque, bueno, sabe cómo llevar adelante un espacio en el cual a veces siendo extranjero primero cuesta un poquito y después en base a a organizar, más que nada, ¿no? En tratar de hacer cada espacio lo que tiene que hacer. Nosotros nos tenemos que encargar de la parte futbolística. Ellos tendrán que encargar de la parte de gestión, administrativa, y ordenar todo eso, sabemos que no es sencillo. La construcción de cómo se fue renovando el estadio, los proyectos que hay, la dirección deportiva, el fútbol base, la cantidad de futistas que estamos teniendo convocados, Adán, Alí, Rafa Nunez, Rodrigo, van todas las elecciones, hemos hecho una transformación y eso es producto de tiempo, ¿no? No, nada es mágico. La magia existe, pero necesita tiempo también. Entonces, a partir de ahí, hay que seguir creyendo y en la adversidad, el dolor hay que atravesarlo, ¿qué va a ser? La vida es así. Toca disfrutar, hay que disfrutar, toca sufrir, hay que sufrir. Placer y dolor. Hay que saber convivir con las dos cosas. No, por fin, está la rueda de prensa. Muchas gracias. Pues ahí hemos escuchado las palabras de Sebastián Megas, ese contento y eufórico por esa gran victoria del Elche Club de Fútbol desde aquí, de estos estudios de Copa Elche, dar las gracias a todo el equipo que ha estado allí retransmitiendo el partido, con José Carrasco, con Ismael Ruiz, también hoy fichaje de última hora, con David Montoya y con Cristian Egea, y estos dos últimos, además, con mayor mérito porque están medio enfermos y han sacado el partido de la mejor manera posible. Excelente trabajo de los dos. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos elegido para ser su retransmisión del Elche Club de Fútbol. Nos vemos muy contentos y así empezamos mucho mejor la semana. El Elche que ganó 3-2 al Albacete, con goles de Tete Morente, de Nico Fernández Mercau y de Mourad, que celebró así su renovación hasta 2027. Gracias por elegir Copa Elche. Les dejamos ahora con Tiempo de Juego Nacional, con ese Atlético de Madrid, Barcelona. ¡Hasta mañana!